Creo que hay más gente conectada de tu lado que del mío. Entonces, vámonos con eso, ¿no? Brinquémonos para allá. Acuérdense, Ofea, la persona que es muchísimo más sábile que acá, su tío Dragón. Ella se va a estar checando el chat, porque queremos platicarles de varias cositas y precisamente ahorita que nos están diciendo que el gente que lo ha estado viendo mucho en algunos comentarios ahorita de que me dicen pues que yo soy heterosexual, sí, pero lo que tú no sabes es que tú dijiste muy elegantemente el 13, 12, 13 por ciento. El 12 por ciento. El 12 por ciento de la población es mexicana. Son como 30 millones de personas. Este 12 por ciento de la población no es heterosexual. Que además te quiero decir que, ahora, eso es lo que dice el Inegi, pero lo que dice al respecto de ese número, la OMS, dice que es un número muy conservador porque sobre todo los latinoamericanos en encuestas sobre intimidad tendemos a mentir. Ok. ¿No? Claro. Y sobre todo con cuestiones que están como muy estigmatizadas socialmente como el no ser heterosexual. Entonces es que se estima que el número anda por ahí del 24 por ciento. Ah, wow. Sí. Oh, wow. O sea, uno de cada cuatro. Eso es un buen de gente. Exacto. Ahora, porque, ojo, no solo estamos hablando de personas gays que es como, por alguna razón, le agobia mucho a todo el mundo. De repente es porque lo que en los medios es el tipo de persona no heterosexual que ha estado más presente en series de televisión, en películas, en videojuegos. Pero también estamos hablando de personas asexuales, de personas intersexuales, de personas arrománticas, de personas pansexuales. Claro. Y por supuesto, bisexuales, lesbianas. Yo me puedo divertir mucho con eso, nomás listar toda la gente que está en las diversidades y así. Moví el micrófono muy indiscriminadamente y me regañó, entonces dije, perfecto, no hay problemas. Pero gente, entonces, ok, para arrancar formalmente, estamos haciendo un live compartido, estamos en vivo en dos canales, en un canal de una of course y en el canal, el gran canal. Arroba Pedro Comín y alias Papá Dragón. Exacto. El canal de Papá Dragón para conocernos también mutuamente, porque hay una cantidad de gente que no ubica a Pedro de mi lado y del otro lado hay una cantidad aún más grande de gente que no me ubica a mí del lado de Pedro, porque no hacemos muchas cosas juntos, porque somos personas muy, muy descoordinadas de la vida, no es por otro motivo. Exacto, porque hay mucho amor. Andes a ver que en este, si algo hay en este, si algo se van a encontrar en este live, como siempre acá con su papá Dragón, es amor, amor incondicional y aceptación incondicional. Total. Esos son los mantras de mi canal. Y este live además es parte de una cosa que se llama Live Denzel. Así es. Hay una hermosa campaña que TikTok está impulsando para que hablemos un poco acerca de todo esto que hay en la bandera. Fíjate que me dicen por qué tienen tantos colores y yo pues porque la diversidad es diversa. Sí, no hay de otra. A ver, yo te voy a decir, a ver, por qué, por qué no empezamos como por homologar criterios, sobre todo porque y yo te voy a decir una cosa que he hecho yo en la marcha del orgullo. Sí, este ahora tú me estás contando tus historias de este año en la marcha, pero ahorita hablamos más de eso, nomás que me divierte ver el cómo mis historias son tus historias. Sí, 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 pero justo eso. O sea, una de las cosas que fue muy controversial en las primeras que yo, yo fui conducto, yo canté muchas veces la marcha, pero que conduje, el evento final de la marcha del orgullo aquí en Ciudad de México es que ya sabes, este viva las desvianas, viva los bisexuales y yo cerraba con viva los heterosexuales porque diversas somos todas las personas. Eso es verdad y hagamos el ejercicio. ¿Quién podría ser dentro de la diversidad heterosexual, aparte de la gente heterosexual aliada? ¿Qué va? Sí. Una pareja de gente bisexual. Vi a alguien en el chat decir ahorita que era una pareja hetero, pero que ambas son personas bisexuales. Se puede, claro que se puede. Claro. Un hombre trans y una mujer trans. Claro. Gente intersexual. No. Tienen del pastel completo. Ajá, exacto. Sí, o sea, si le rascas ahí mucha H en LGBT. Voy a hacer una aclaración para la gente como de hay banda en mi cuenta de mi edad o más cerca de mi edad que hace muchos bucles que me sigue. Bucles, bucles. Hace un par de trenzas que me sigue y que habla porque luego la intersexualidad también está muy invisibilizada y hay un término que venía de la cultura griega clásica que ya está en desuso por obvias razones que es el hermafroditismo. Ah, claro, sí. Para hablar de personas que son XXY, son las personas que genéticamente poseen características sexuales primordiales y secundarias. Ojo, que es bien importante, tanto masculinas como femeninas. Es que soy de creer que mucha más gente es intersexual de lo que pensamos. Es el cuento de que hay gente que dice es que yo tengo brazos de niño. Pues igual y sí, sí, igual y sí. Que además eso es otra cosa que la gente piensa que es como película de ciencia ficción donde se es 50-50 y no la intersexualidad es un abanico de que de hecho se les llaman este Ferms, Erms y Merms. Ay, vamos a ir claro. Sí, sí. Ay, mira. Sí, oiga. Es time to know, Pedro, sí, claro, sí. fíjate, yo tuve la suerte que para un espectáculo de cabaret que hice con Jesús a Rodríguez hace mucho tiempo, cuando todavía no me quemaba yo por decir ese nombre. Ajá, sí. La quiero mucho, pero ajá, pero I get it. Cariño, cariño. Exacto. Pero yo hacía una versión de Jesucristo donde mi madre, la Virgen María, Eresena Vega. Sí. Ajá. Sí, se hace silencio. No, yo hacía Jesucristo, pero lo que era bien interesante es que la premisa que planteó Jesús es que Jesucristo como el Buda era un ser perfecto, entonces poseía ambos sexos. Oh, wow. Entonces era intersexual. Claro. Y me mandó al Departamento de Género de la UNAM. Ajá. Te estoy hablando en el 96. Ok. No hace varias trenzas. El género no se ha inventado como hoy. Como no, literal, literal no. A tener entrevistas con personas intersexuales. Oh, wow. O sea, tanto la parte académica para hablarlo, para yo poderlo interpretar. Ay, qué impresión, qué bonito. Y te das cuenta, bueno, había una serie de historias de terror, porque si ahorita hay una gran desinformación, bueno, hace 30 años, pues más. Claro. Pero también había estas historias de mucho amor, de mucha comprensión, que finalmente de eso se trata este live de hoy, no quiero yo, Ophelia, de que tú y yo juntos hablemos de que la clave es el amor, la comprensión y el entendimiento. Y justo, digo, aparte de que es tu naturaleza de vida, como que me imagino que tú seguramente dices a la gente en el loco, cosas como no se preocupe, en esta caja está bien. Sí. No hay problemas. Les comparto más bien, o sea, TikTok nos invita a tener esta plática y yo tuve un momento de necesito a Pedro porque, porque yo me gozo mucho la cultura de la diversidad, no voy a decir de la ayer, pero de lo que no se ocupa tanto hoy, porque antes del hecho había cosas raras. Ahí tengo una. No hay cosa que me más entretenimiento que el hanky koth. A mí sí. Ajá. Para la gente que no sabe qué es el hanky koth. A mí. En época, cuando tú tenías que, o no tenías, pero ese común. Era muy útil. Era útil. Era estúpidamente. Era muy útil. Ay, qué bonito. Yo tengo que entender es que me si me tocó. Pero, pero, damos un punto. El hanky koth es, entonces, un uso de pañoletas de colores. Caliacates. 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 Caliacates de colores, con la cual comunicabas acerca de quién es. Porque es que esta es la vida antes de la bandera. O sea, la bandera estaba. Y la vida antes de redes sociales donde tú puedes poner un ícono o un emoji que de alguna manera dé un indicio de quién eres y para dónde jala tu idea de ti mismo. Claro, sí. Y de quién quieres que jale contigo. No, y antes había mucho valor. Hoy en día todavía depende de donde vayas, pero había mucho valor en decir si soy LGBT y con él, con él y que nadie más se entere. Pero tú y yo sabemos, no? Había una expresión gringa que incluso se llegó a usar aquí en México que tuve in the know. Ah, anda. No? Exacto. Aquí se decía eres de ambiente. Ay, wow. A mí la verdad es que me dijeron eso yo tenía 15. No? Algo me sabían. Algo me sabían más que yo. Claro, así de ambiente. Y yo, claro, así está, me gusta. Exacto, sí. Bailar. Me enamoré en un vaso. es de ambiente. Claro, es lo que está cantando. Claro, no? Y entonces esos cuentos de solo el arete y demás, eso sí era real. El arete del lado derecho de Cia Cosa. Ah, es del lado derecho. Sí, del lado izquierdo. No, ya bugueabas. Ya bugueabas. Ya, sí, sí. Y bugueabas de buga, no bugueabas de que te bugueabas. Sí, no. No, no. no. 303. Exacto. Y entonces el que es hermoso porque es muy complejo, es muy complejo. O sea, que si lo usas en el bolsillo derecho, que quiero que ciertos colores, y entonces ahí andas tú como con un sistema como de colorimetría avanzada. Es correcto. Además, mi pregunta es dónde se enseña eso? O sea, como que sales del closet y automáticamente un panfleto que te explica. No voy a hacer que la caiga. ¿Quieres que tienes la explicación técnica genuina, auténtica, de los chatas del tanqueco? Sí, claro que sí. Bueno, que era el uso de pañuelos distintos colores. El básico, el así, así el bikinis, tanqueco, no eres rojo, palicate rojo. Ok. Y ya sea bolsillo derecho, bolsillo izquierdo para hombres cis, gays. Ajá. Para denotar si eras activo o pasivo. Ok. O sea, solo con una mirada podrías tú saber. Con que lo vieras pasar. Ajá. No. Y lo interesante es que la gente había que verla. 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 Exacto. Entonces tú podías ir al súper, no? Así un típico de mi adolescencia, Tu mamá te encarga que vayas al Walmart. Ajá. Bueno, no había Walmarts. No, no había Walmarts. ¿Dónde iba? No, a Soriana. A Soriana. A Soriana. A Soriana. A Soriana o a la Comer. Ajá. Creo que ahí sin quererles dar la paternidad porque sería equivocado a los hombres gays. Ajá. Creo que la sistematización de modelos de comunicación no verbal sobre la orientación en esta ansiedad copulatoria de los varones gays. Estoy muy amable el día de hoy. Este, la verdad es que lo desarrollaron mucho más a prisa los hombres gays. Ok. Porque es muy curioso. En mi época, por ejemplo, un una parte importante de las mujeres lesbianas estaban casadas. Ah, wow. Y con hijos. Ok. No, porque además se casaron mucho más chavitas. Claro. O sea, tú piensa, a mí todavía me tocó en la universidad que mis compañeras se casaban durante la universidad o dejaba la universidad porque se casaban y eso era súper normal y súper, o sea, a mí todavía me tocó eso. Y entonces yo sé de amigas ahora que ya pasó el tiempo, que ya se entienden a sí mismas y se entienden con una pareja de su mismo sexo. Claro. Pero que tienen los hijos que les hizo el marido que con el que las casaron a los 17. Sí, claro, que nada, pues que ya crecieron. Ajá. En todos los sentidos. Claro. No, y que se descubren. Y el hanky cogento es lo que te permitiera eso un poco, una manera de que solo la gente de ambiente. Ajá, supiera. No, supiera. Y sobre todo supiera. Luego eso también lo a la gente le preocupa mucho este Kevin donde no. Sí, 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 sí. Como el Tetris. Sí, como la. Ajá. Y eso la verdad es que solo lo ocupa a los dos que vayan a ejecutar. Es verdad. Y eso. Y eso porque se se ocupa también de mod, no? Sí, porque no, pero a ver cosas que se comunican con todos los kings que se te ocurren. Sí. O sea, no solo es BDSM, no es dentro del BDSM. Este había este water sports. Ajá, el SM que es el mexicano, porque la gente piensa que existe solamente un modo de comunicarse con señas. Ajá. No hay Hank y Cove mexicano. O sea, también digo. Sí, hay. Los chilaquiles me explico. Hay tres principales. Ajá. Por qué? Why do I know these things? O sea, yo por qué es estas cosas? Yo por eso dije necesito a Pedro para este live. Ajá. Mis dragones están así de qué clase de monstruo nos ha estado dando consejos todo este tiempo? Ajá. Este no, porque he vivido cosas. Así es como yo les puedo explicar, queridos míos, cómo vivir mejor sus vidas ahora. Porque yo, porque yo lo regué 20 mil veces. Claro. Después de cagarla sistemáticamente, entonces aprendes. Sí, no? Sí, sí, sí. Y de hecho me atrevo a decir que hay cosas en las marchas de ahorita, no por meternos en detalles, que a veces das un poco del esto ya pasó. Sí, no, así de ya vuto el tiempo, así el gato de Matrix. Ajá, sí, no, 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 yo estaba viendo ahora Twitter de este fin de semana y el gato de Matrix se me atrevesó. Sí, pero el Hank y Cove está el el primer, el primer es de San Francisco. Sí, como tal. Ok, y para más o menos como al mismo tiempo estamos hablando de mediados finales de los 70's, literal con la entrada del o sea, no te acuerdas que en la época discos usaba que los hombres usaran gas, ni como pañuelito en el cuello. No recuerdo la época del disco porque no vivía, pero yo bailaba. Bueno, estaba yo muy chiquito, ahí sí estaba yo chiquito, ahí sí estaba yo chiquito, pero yo bailaba así con mi mamá. No, no, mi mamá era, no, mi mamá era súper progre. Yo me crié con este trinca, sexo y rock and roll. Sí, quiero una novia pechugona. Exacto, sí, 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 Lo sé todo. Ay, claro, sí, total. El primero es el de San Francisco, que es la primera Castro Street, si es el primer distrito en los Estados Unidos donde no está legislado, pero se permite abiertamente que personas del mismo sexo coexisten en espacios públicos. Ok, y después justamente el Hanky Coat se desarrolla aquí en Ciudad de México, específicamente de la mano de Luis González de Alba. Ok, hay un hombre. Sí, en el taller que es el primer es nuestro Stonewall. Ajá. Es este bar en Florencia. Espera, yo tengo temas con eso. Sí, es que a mí me salta mucho. Digo, no, no es que yo me gozo mucho la bandera, la represento, la vivo, pero a veces me da un poco de México tiene historia LGBT desde el baile los 41, que fue 60 años antes que Stonewall. Entonces ahora me sorprende que exista un Stonewall mexicano. Hay un Stonewall mexicano. Esto fue después de Nueva York. Sí, esto fue literal cinco años después, en 74. Ok, aquí con guerrilla, con guerrilla gay, con guerrilla gay. Sí, sí, sí. O sea, hay una serie de agrupaciones que hacen, lanzan la primera marcha que se le conoce como el movimiento de liberación homosexual, no marcha como lo entendemos. Sí, de homosexual. O sea, el cuento del lesbico gay. Exacto, porque eso es una cosa importante. en ese entonces a las dos grandes creadoras abiertamente lesbianas en este país en los 70s son Lolita de la Colina, una compositora y Nancy Cárdenas, una directora de teatro. Sí, Nancy Cárdenas muy famosa entre los espacios de las latitudes. Exacto. Pero ellas se autodenominan a sí mismas como mujeres homosexuales, no lesbianas, lesbianas entre la palabra lesbiana, o sea, cis, safo, la isla de lesbos, seguimos ahorita. Lo que pasa es que le estamos dando contexto del famoso acrónimo LGBT que entra aquí, y así la explicatriz. Es que yo me salté con las preguntas de alguna, porque es más, ni acabé de decirlo, porque la misión es platicar de todo aquello que, bueno, de interés personal, de lo que yo no viví. Claro. Y a mí, por ejemplo, el tema de la crónima me salta mucho con gozo, que por ejemplo, la palabra bisexual. Hay una portada en Newsweek del 95, creo que es que dice bisexual, no son ni homosexuales, ni heterosexuales, algo más. La bandera de bisexuales del 98. Y tú sabes, tú sabes por qué se hizo esa portada en Newsweek? No. Por. Perdón. No, Basic Instinct. Sharon Stone. Es en serio? Claro, el personaje de la tramele. Es bisexual. Y ahí comienza el tropo de las personas villanas bisexuales. Ajá. Guau. Que además se sale con la suya. Claro. Porque el bisexual puede. Pues claro. Puede, claro. All Powerful, Claro, qué locura. Pues eso. Y entonces hoy en día nos ahogamos en el acrónimo, que es bueno ahogarse y perderse un rato y navegarlo. Pero justo antes no se hablaba de LGBT. No, 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 Estábamos como todos en una como una sola literal. Bueno, incluso aquí en México, si tú ves la prensa, la prensa policiaca que era quien nos cubría. Ajá. Ah, bueno. No, la alarma y estas cosas. Ah, es la prensa policíaca. Sí, sí, sí. Antiderechos por sus. No, 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 ya, ya, no, no, o sea, porque luego, o sea, porque luego elegantemente luego pasamos a la nota roja de los periódicos, de la circulación nacional. Exacto. Pero pero se hablaba incluso incluso usar la palabra homosexual estuvo baneado aquí en México en la prensa muchos años. O sea, no podían escribir. No, entonces era entonces era lilos invertidos ni la palabra y cuenta poco. Es por eso. Ajá. O sea, incluso hay una portada muy famosa de la alarma de este fiesta de cachagranizos. Pero bueno, que a quién se le ocurren esas palabras? Pues porque cachas el granizo. Sí, no. wow. Exacto. Ahora te desmadras la mano si cachas el granizo. no lo hagan. La fuerza para cachar granizo. Mira, es como yo, yo nunca entendí. Te lo juro por mi sacrosanta, la verdad que es científica, no religiosa, científica. No, sí. Yo nunca entendí este asunto por ejemplo de utilizar el término pasiva como insulto que tiene que ver con misoginia. Es misoginio, no es más. Pero yo te voy a decir una cosa. That is that shit is hard to do. Claro. Ah, no, sí, total no. Yo lo hablo mucho en mi estado, que intenta tú sostener una muscula o cada 150 kilos con las nalgas. O sea, no, 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 Si alguien me dijo que yo elegí mi rol por huevas, es muy probable. Claro, es posible. Yo me acuerdo si me fuese para cantar y justo, claro, y justo si, o sea, si había un valor en poder comunicar que eras LGBT sin que la gente se entere. Yo a veces me burlo un poquito de me burlo nomás, porque he conocido mucha gente LGBT que antes era emo. Hace sentido. Hace sentido. Todo. La rime, la uña, la uña, y no más andas por ahí diciendo, a mí también me gusta pande. Pero todo eso es el poder de la comunicación que se ocupaba antes de tener la bandera. Y digo, no, ya existía. Sí, pero como concepto, no? Y el, y el hankico tiene con eso. Ahora, yo me sé una historia de la bandera muy chida, pero sí, acá con el hankico, el hankico, el hankico, el hankico for domis express. Exacto. Este San Francisco y simultáneamente Ciudad de México, que ese es el que se usa en toda Latinoamérica. Sí. Y luego ahí está el alemán. Que es con látex. No, te voy a decir porque lo que pasa es que el hankico les llega tarde, porque lo que se desarrolla primero en el alemán es la cultura. La Leather. Claro, porque frío. Claro, sí, total. Y por qué? Y no, desde por el frío también, si es que la cultura de la alemana es exacto, o sea, tú en Alemania, una camisa de cuero en Alemania tiene sentido. Sí, no es un acto estético. Claro, aquí en México era la marcha en una camisa de cuero es porque es un salvaje. Sí, tienes algo muy importante que comunicar. El sentido es otro. Exacto. Claro. Y el sudor del gancito es otro. Claro, eso es verdad. Sí, 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 el hankico no es fácil porque hay gente que luego, todo habla de por qué van a empezar a unir a la marcha, es porque inténtale, inténtale. Y entonces el hankico alemán se desarrolla porque cuando los alemanes empiezan a viajar, estamos hablando ya de esto de los sesentas, donde todo, cuando deja de haber esta resistencia irracional a recibir alemanes, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, entonces, exacto, todavía presente recuerdos, es literal recuerdos de Vietnam, nomás de Nuremberg, de Nuremberg, de Baden Baden, ¿no? Ajá. Aquí el asunto era que para los alemanes de repente hablar alemán o mostrar cuero, o sea, cosas que, porque más te recuerdo que también la cultura leather tuvo un impas muy importante en los cincuentas y sesentas porque se asociaban los uniformes de la Gestapo. Además. Y de la SS. Que era. Entonces el hankico sustituye un rato a la cultura leather en Europa y en los turistas, porque más aquí a nosotros como mexicanos se nos olvida la Riviera, la Riviera latinoamericana era Acapulco. Claro. Me tomó segundos que he gamado en la tiza en chat. Están hablando de mis abuelos? Sí, un poco así. Es que bueno, también es que justo también queremos contarles su historia. Ahorita vamos a llegar más para acá. Sí, hankico, hankico, pero bueno, el hankico de entonces, donde ahora donde se cruzan los tres mundos, así el diagrama de Ben del hankico de ya con esto acabo. Sí, sí, es Acapulco. ¿Por qué? Porque en Acapulco, que se puso de supermoda a finales de los setentas, porque venía Liz Taylor, Richard Burton, Paul Newman, o sea, todas las grandes estrellas, Grace Kelly, que ya era Grace de Mónaco. Esta Acapulco de los clavados. Ursula, todas las chicas, Bones, Sean Connery, el lugar de veraneo del planeta era el Acapulco de los setentas. Ok. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que el primer lugar donde empieza a haber fiestas abiertamente en las casas de playa de toda esta gente, recibiendo personas LGBT. Ojo, no solo hombres gays, sino lesbianas. La bisexualidad, creo que es un asunto que era más así como. Es que tomó forma en los noventas la bisexualidad. Exacto. La mediática, pues. Exacto. Ahí era más bien un asunto de elasticidad de carácter. Ok. Pero lo que sí reciben en el Acapulco y si hay fotografías en el Acapulco, los setentas son personas de las tres T's. Wow. Ahí la gente piensa que México vamos, vamos tarde y no es cierto. No, no, para nada. Por eso le estamos hablando de sus abuelitos, sus abuelitos, sus abuelitos ya se daban unos permisos. Y yo por eso hablo de que la historia LGBT México es más vieja que Estambul. Correcto. O sea, no por decir que en Estados Unidos no existirá, nomás que acá tenemos historias de gente LGBT. En Mérida, porque en 1910 es cuando llegaron los nietos. No todo eso. Y el Stonewall y el Stonewall mexicano, curiosamente, o sea, el Stonewall gringo es, o sea, para quien no lo sepa de nuestros seguidores, de ambas cuentas, que es este bar en Nueva York, donde se da como la primera revuelta para exigir derechos para las personas. Hay también homosexuales, las personas gays específicamente. La primer ladrillo que esto es una historia relativa. Sí, de Marsha P. Johnson, primer ladrillazo. Sí, no? Pero se, hermanan con las propiedades, las protestas del Black Power, también con los derechos. Ah, claro. Lo que sería el equivalente 60 70 de Black Lives Matter. Que de paso motivo por el cual también está representado detrás ahora también. No más dice en el chat, en tu chat, Iván dice esto es una clase de ZLGBT. Sí, exacto. Es la idea. La idea es darnos un rascónzote de todo lo que sucedía antes. En el tema de Stonewall en particular hay un detalle que me parece muy fino y esto es el tema del ladrillo, no? Sí, porque no se sabe bien quién lo aventó por primera vez. Entonces depende de quién le preguntes, te van a dar respuestas diferentes y yo creo que hay mucho poder en eso, porque entonces no se endiosa a una persona, sino hay una diversidad de seres que estaban ahí. Hay una fuerza, lo estábamos hablando hace ratito en una entrevista tú y yo. Hay una fuerza en la solidaridad, en la sororidad. Claro, sí. Entonces realmente aquí el tema es que realmente son muchas manos las que lanzan ese primer ladrillo. Exacto, sí, simbólicamente y verídicamente. Ya que estamos en la clase guys y LGBT guys, este TTTT, P, A, I, Ajá. Sí. Tú sabes por qué estaban reunidos en Stonewall el día de esa redada? ¿Por qué había Ladies Night? No, no, porque estaban haciendo un funeral simbólico para judiarla. Es en serio? Es absolutamente en serio. Es en serio, de razón, se ganan ladrillos la policía. Esto es históricamente correcto y te voy a decir por qué, porque la gente luego piensa que nuestra bandera tiene que ver con, luego hay unas explicaciones de que porque el verde es esperanza. Yo tengo una historia de la bandera, pero tú cuéntas la patria. Pues yo te cuento la que decían en los libros de historia, que justamente Judy Garland es una mujer que básicamente fue abusada por el billboard. Ok, no? O sea, nosotros vemos a esta, a la niña del mago de Dios, que es una niña de digo, que está haciendo un papel de 14, tiene 16, pero estamos hablando de que es una niña que empezó a trabajar en los escenarios con una de esas stage mothers así tipo mamá de los Kardashian, pero en drogas, no desde los seis. No tenía la más mínima edad de esto, qué locura. No. Wow. Y entonces ella ya cuando llega a ser esa estrella, ya viene con metanfetaminas en su sistema y valium y etcétera. Un horror. Y entonces viene una época después del gran éxito de la primera. Los dos grandes éxitos del cine a color son el mago de Dios y lo que al bien se llevó. Que ya que le están queriendo cancelar. Pues es otra historia. Sí, total que cuando se hace estrella Judy Garland, entra un presidente que se presentó a McCarthy y lo que hace es básicamente prohibir todo lo que huele a comunista, porque es una guerra mundial y todo lo que huele LGBT. Claro, sí, el narcotismo se lleva a la gente LGBT entre las partes. Y entonces la Garland junto con una serie de otras figuras de Hollywood, pero principalmente ella les da trabajo. O sea, crea una serie de talleres de trabajo en los estudios en la Metro Gold y Meyer, donde ella es exclusiva para que les den trabajo y les den donde vivir a la persona, a las personas que denuncian por ser abiertamente LGBT. Y ella. Y entonces ella empieza a proteger a toda esta gente. Ok. Aquí en México se les sumaría con esa. Ay, guau. Pero es otra historia. Es otra historia. Ajá. Total. Entonces, por eso, por eso los gringos en los 70 y toda esta ahorita en RuPaul lo hacen. Cuando dicen my best Judy para decir mi mejor amigo gay. Es por eso. Es por eso, porque era la que la que te daba la posibilidad de salvarte. Claro. O sea, porque estamos hablando de trabajos forzados en Alaska. Sí, claro, sí. O sea, si ustedes creen que los gringos son miel ojuelas, no, para nada. Sí, Entonces, después de años de ayudar, su hija Liza, misma cosa, no muere. Se la garla, como bien sabemos, si no han visto, vean la película con René Selweger. Está fresa, porque la verdad es que la vida de mujer fue mucho peor que la cirugía de Selweger. Sí, sí, sí. Este. Pero. Que le implantaron otra cabeza como a Sarah Jessica Parker en Marta Taca. No la viste antes y después de su cirugía. No, pero me gusta mucho el concepto de implantarse otra cabeza. Absolutamente. Sí, no apuntadas y marcial. Claro. Total. Se muere la garla. Sí. Stonewall es este primer bar que opera con una licencia de giro negro. Sí, negro. Giro negro. O sea, negro black people. No, el giro negro. Ajá. En ese entonces que sabes que además de esa licencia que no existe aquí en México, los lugares donde además de vender alcohol puede llegar a ver actividad, por ejemplo, los tables. Ajá. Actividad sexual. Yo quiero giro negro. No coitar. Para la vida. No coitar. O beso negro. Sí, sí. Todo lo que. Lo negro es bonito. Ajá. Sí. Si nosotros se los decimos, tiene que ser cierto. Stonewall entonces tenía licencia de giro negro. Es de la primera licencia de Nueva York de giro negro. Ok. Porque se reunían personas LGBT, no porque hubiera actividad sexual. Sí. O sea, la gente en los setentas, la gente asume que si la gente LGBT se junta. Es por eso. Es porque va a haber coito. Puedo hablar de historias personales de que esto sigue sucediendo. No, pero bueno, eso es otro cuento y es absurdo. El cuento de como todo aquello LGBT lo llevan derecho a los procesos de la sexualización y no es el caso. Exacto. Lo que acaba de pasar ahora con la nota está muy lamentable en Twitter. Seguramente viste de Liverpool, que tiene estas playas de suero para el Pride para niños. Eso sí. Y entonces dice, ¿Por qué es sexual? Con los niños no. Y se desgarran los vestidos. Acá. Con los niños no. No. A ver, no. Si tú ves un niño que está aprendiendo quién puede ser o quién pueden ser sus compañeros, no se está sexualizando. Está desarrollando su personalidad, que más nuestra Constitución dice que tenemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y puede que sus papás sean LGBT o tengan un primo. O si no lo son, que los estén enseñando a respetar a los compañeritos. Sí, total, total. Nadie dijo con los niños no cuando nos volvieron de chiqui de paso. Y justo yo acabo de ver una pancarta hablando del gato de Matrix. Ajá. Que se regresa. Sí. Ajá. Sí. De un de un chavo y que me decía, ¿Por qué niegan las infancias LGBT? Si a mí me gritaban putito de chiqui. Eso, esa es. Esa es. Y me golpeaban. Sí. O sea, o sea, no, ¿Cómo? ¿Cómo van a decir que no existíamos? Y claramente de chiquis. Y de repente a los 18 te brinca el glitter. Sí, así mágicamente. No. Clic derecho a añadir gay. No, no funciona así. No funciona así. Sí, exacto. Pero bueno, yo diganla. Te juro, les juro que en la clase está de historia. Vamos a dejar. Exacto. Ajá. Total, muéres en la Garland. Sí. Entonces, como mucha de la gente que sobrevivió al macartismo, hicieron grandes carreras como diseñadores de modas, diseñadores, decoradores, porque es lo que se usaba, ¿no? En la época, ¿no? Escritores, etcétera. Todos se mueven a Nueva York, que es donde está el centro de la moda en Estados Unidos. El resto de Estados Unidos. Ya, más no, hay que en particular como es tan cosmopolita. Exacto. O sea, también convives con muchas culturas. Y el anonimato de la muchedumbre te permite, es como Ciudad de México. Ciudad de México es mucho más fácil ser LGBT. Sí. Porque somos tantos. Claro, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Muéres en la Garland, se juntan en el Stonewall a hacerle un funeral simbólico, y entonces un fan del Mago de Oz, que es su Star Turn, lleva esta bandera de alcoholics para poner en el féretro simbólico. Ah, wow. Pero entonces se junta gente hasta afuera de la calle a llorar, así llorar. O sea, hay fotos así de la lágrima, Rimmel Corrido, porque es 60. Ajá, sí. Porque es 68, ¿no? Rimmel, 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 Ajá, pero además el agua es un desmaquillante muy poderoso, las lágrimas. Las salinas, sí. Entonces dan el pitazo y llega la policía a decir, hay mucha de esa gente rara, hay junta, pero que estaban llorando a su benefactora. Claro. Y entonces a la hora que llega la policía, usted literal y hay pietaje donde dicen, déjenos llorarle en paz. Claro. La policía blanca toda, supuesto. Sí, claro, sí. Y ahí viene el ladrillazo. Ah, guau, qué complejo eso, qué fuerte. Y a las, y a los tres meses que se hace la primera marcha, eh, hermanados con los Black Panthers, este, la comunidad que entenderemos ahora como LGBT neoyorquina, además de sus, de sus pancartas, llevan un arco iris. Claro. Y de ahí viene la historia también luego de Gilbert Baker y Harvey Milk y cómo se le pide que haga esa bandera. De hecho, yo, eh, si pudiera cometer un crimen LGBT, me robaría esa bandera. La quiero tenerla donde es hermosa, es hermosa, es la cosa, o sea, está hecha de altísima calidad, en fin, tantas cosas, pero, pero hay algo ahí detrás de justo lo que simboliza y demás. Y el tema del arco iris, pues, por supuesto que encaja perfecto también con la diversidad, no? La diversidad es diversa, entonces millones de mos de velo, o sea, que ya íbamos a cosas como ahorita lo que le está preocupando a Lili Tellez del todes. Ah, sí, claro, no? Que como los ponen mal, pero viste que luego sacó una, o sea, lenguaje incluyente incluye decir la ingeniera, también las mujeres, no? O decir las infancias en vez de los niños. Exacto. Y salió a hacer un spot donde hablaba de ser la presidenta y le dijeron, se dice presidente. Ella no, el lenguaje, sí, no, 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 Mira, esa muchacha, I'll have what she's having. Sí, yo digo que Lili Tellez se moche de su vaso de chingo, de lo que está tomando, de chingo, tu madre mañana que se toma todos los días esa mujer. Está muy concú ese cuento, sí, sí, pero bueno, pero lo que voy con el todes de Lili Tellez, no es porque Lili Tellez sea como de risa loca, que lo es, si lo es un poco así, pero es así como el lenguaje se mueve, esta bandera que empieza en un funeral para para agradecer una benefactora, si que en sí misma había de tener una vida muy difícil, no se va resignificando con mil que con todas estas cosas y al día de hoy, nuestro bonito triángulo, o sea, que también la gente se puso muy mal con el añadido. Cómo fue eso? Y cuando no? Ah, sí, sí, claro, sí, sí, no, pero, pero justo el tema de la bandera es que hay muchas banderas, de hecho, la bandera de seis franjas, la que usamos hoy mucho, es una versión modificada, la original, la bandera de, hay una de ocho franjas que se usó en Filadelfia, que tiene la franja marrón y la negra, que comenzó a usar su consejo en 2018. Es mi favorita, aunque esta también me la gozo mucho y esta también ya le siguen añadiendo cosas. Y yo le doy la bienvenida a eso, porque la diversidad de hoy, el mensaje actual de la diversidad es que cada vez hay más con su nichito, que es un importante, es el nichito, me explico, o sea, es la gente intersexual, o sea, no es mi chico, no, no es bueno. Y de entrada a la OMS da un 4 por ciento de la población mundial como intersexual. Igual. Ok, bueno y dentro de todo este desmadre, pues este es el mensaje con el que convivimos hoy. Antes del mensaje venía a otra esquina, volviendo al Janky Code. Ok, de lo que me gusta de la existencia del Janky Code es que todo se comunica entre comunidad. Sí, o sea, tú me imagino que alguien te tuvo que enseñar a ti el Janky Code. Eso existió o simplemente no más cuando saliste del clóset mágicamente ya sabía si es como un poder Jedi. Híjole, es que te digo la verdad, la verdad me va a super patamar. Ajá. Sí, así me quemo con el bonzo. Pues no, o sea, ustedes imagínense así el anillo cayéndose a mordo. Así voy a caer yo ahorita. Ah, pues es que uno de los primeros lugares donde tú registrabas el Janky Code era en el porro. Ah, wow. Ok, claro, sabes? Sí, ahora por no en foto, sí, no en video. No, pero ahí lo veías y decías esto. Y entonces, porque es que además, eso era muy bonito. Si les da por explorar con la advertencia que es material adulto, este es el trabajo de este ilustrador maravilloso que es Tomo Finland. De hecho, es un ilustrador que expuso en las galas, en el UF. Es que tiene con el tiempo se le valoró de esa manera. Él retrataba justamente mucho el Janky Code, pero eran series un poco como a ti. Porque no te tocaron las fotonovelas? No, pero eran unas revistitas que eran como cómics, pero hechas con fotos. Aquí en México fueron súper populares. Entonces, así como que las estrellas de las telenovelas de los setentas, cuando no estaban en la pantalla, en la tele, hacían estas historias que además eran melodramones como las telenovelas, pero era un cómic, pero hecho con fotos de actores. Wow. Ok, sabes? Qué interesante. Y salía este Angélica Chahín y salían este Cati Jurado y salía Sonia Furió, no? Rogelio Guerra, que su hijo acaba de hacer una declaración muy bonita. Pero bueno, y entonces, pero entonces te iban contando literalmente, eran paneles como de cómic, pero con actores, con actores famosos de los 60 asistentes y además fueron, pero fueron así famosísimas aquí en México y el porno remulada eso. Ok, entonces tú veías la foto de los dos dudes en el bosque y luego veías la foto como del dude viendo al otro alejarse. Y luego ya eventualmente, o sea, realmente fotos de porno había dos. Claro, no, ya está en narrativa, pero entonces tú ahí veías que ellos se reconocían por el pañuelito en el bolsillo. Claro, y entonces te decías, ¿eso qué? ¿Qué significa? Y pasa una cosa que justo Luis González de Alves y el mismo Monsiváis también lo documentaron en escritos suyos, que me parece súper interesante, es que la comunidad diversa, yo no sé, me gustaría mucho tu experiencia al respecto, es muy como la educación griega clásica. En el mundo socrático, en el mundo socrático tener relaciones entre dos varones no estaba mal visto, ni entre dos mujeres, ¿no? Por eso, pues este zafo y la isla de Lesmo se hajado. Exacto, de ahí viene. Pues de ahí viene, ¿no? Pero era esta intención también donde podían, por ejemplo, en este caso las sacerdotisas de un templo tenían una vestal jovencita a la que ellas, o sea, su familia no tenía cómo, les enseñaban a escribir, a educarse, a tocar la lira, a educarse, y eso incluía el conocerse y educarse sexualmente. Oh, wow. ¿Sabes? Claro. Y la escuela socrática filosófica, o sea, los filósofos tenían a sus efebos, a sus chavitos, que siempre, insisto, vivimos muy preocupados de que entre en dónde. Sí, ajá. Del Tetris. Sí, claro, el Tetris, sí, qué va a dónde. Sí, exacto. Ajá. Pero la realidad es que además de lo sexual, la escuela socrática enseñaba filosofía, matemáticas, hidráulica, ingeniería, o sea, lo que entendemos ahora como ingeniería, artes, escultura, pintura, etcétera, y se enseñaba de una manera gramial, justamente como de un patrono a un aprendiz, que incluía lo sexual. Claro. Entonces lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial y aquí en México después del baile de los 41 eran estos hombres mayores que educaban en estos contextos de comunicación a hombres más jóvenes. Fíjate que yo le he dedicado un buen de mis esfuerzos como comunicadora a trabajar comunidades. ¿Por qué? Pues porque convivo con una gran comunidad. Como tú vas hablando de las comunidades y el tema es que convió con una gran comunidad y me divierte mucho ver las dinámicas de comunidad en otras, pero estábrando en otras. Es este que sucede en la comunidad programadores de Java, no? Sí, sí. Y vas y mira si hay dinámicas específicas que no se enseñan. Es lo que más me interesa, que no se usa, no hay un manual, no hay un libro. No, a veces lo hay, pero me explico por lo general es que entre la actuación es así agua o claro. O sea, tú vas a una escuela de actuación y tú tienes tu mensaje de actuación, pero ya como te partes el queso con el público ya en la vida. Todo bien? Sí, todo bien. Le mandamos al micro. O sea, ya cuando tienes aquí en central, ya que tienes a la gente sentada aquí realmente nadie te enseña. Ay, así te plantas y así los miras. No es cierto. Ves a otros hacerlo. Claro, sabes? o sea, hay este como aprendizaje tácito. Pues imagínate que justo a la conclusión a la que yo llego siempre es de que en las comunidades de la diversidad hay procesos de aprendizaje y que sería hermoso que eso se aplica en otros lugares. Entonces yo hablo mucho de cómo en el drag está el concepto de la drag mom. Sí. Quién hace exactamente eso? Es no creería que una drag mom por definición está trabajando lo sexual, pero este está enseñando de todo lo demás. Rara vez es sexual. Claro. Y a donde hoy conozco yo siempre el ejemplo de sería hermoso que se hiciera como en contaduría, no o la bienvenida tu primer día. Yo voy a ser tu contador mom. Exacto. Y me voy a encargar de que tú no estés. Salgas de tu carrera y que es que lo que te enseñaron la carrera realmente a la hora que te piden hacer el número chino para que la empresa esté bien. Exacto. Sí, otra cosa. Eso no te lo voy a enseñar la carrera. No, pero es cultura entonces de la diversidad. Sin duda alguna. Y yo creo que ahí sí es como los feminismos. Es que si la cultura diversa y el feminismo finalmente, básicamente quien nos está anda pateando el tercero es el patriarcado. Eso es verdad. Y ahí siento que justamente por cómo se inician antes justo hablamos del antes y ahora las mujeres en el feminismo porque tienen una maestra, porque hay una tía, porque sabes? Claro, sí, total. Y hay una cultura muy marcada en los procesos del feminismo. Mira, no sé, por decir ante las denuncias que hay bastantes, hay que escucharlas, por supuesto. Es muy normal que en un grupo de mujeres la respuesta de cajón sea. Te creo que no es como reflejo y son las cuentas chiquitas de comunidad que me gozo mucho encontrarlas en otras comunidades, en otros espacios y otras cosas. Volviendo a la comunidad LGBT, el Hanky Code para mí es que el Hanky Code no es simple. Es lo que pasa. No, no es no es es aprender morse viendo gente. Yo te voy a decir una cosa. Yo te acabo de decir el Hanky Code for Domis, es que era el bolsillo, el bolsillo y el otro pañuelo rojo. Claro, pero de entrada se usan ya ahorita. No se sabe que lo use hoy de paso. Sí, sería hermoso. Es como encontrarse en Carlos Esperanto, sabes? Yo siento, me conozco gente mayor que lo usa y conozco gente joven que lo está empezando a usar. Sabes qué siento? Siento que es como la fascinación por los vinilos. Ah, claro, sí, claro. Es como eso. Sí, está bien. Que yo te digo vinilo y te parece súper lógico. Para mí son discos. Claro, sí, claro, los discos y habla. Porque no, o sea, no decíamos que era un vinilo porque eran los cénicos que habían. Claro, sí, exacto. Había 33 y 78 revoluciones. Claro, cállate. claro, sí, exacto. Yo te quiero representar al medio a ti. Cuéntame. Que si Hanky Code, que no sé qué. Tú, en qué momento de tu vida dijiste? Necesito un Hanky Code. Necesito un Hanky Code. Necesito alguien que me explique por dónde va esto. Ah, eso. Ok, ok, en mi transición yo me topé con alguien que a ver para que entiendan. Yo comencé mi transición con libros de guía, o sea, el internet no era guía. Es que nunca te lo había podido preguntar a ver si claro, si total yo por eso viene. No y en su momento hubo muchas preguntas porque además ni descubrir dentro de la transición fue ser mera serendipia. O sea, yo me vi una vez, una vez que me tras vestí en la vida, me vi un espejo y tuvo un momento de queja personal. Viéndome al espejo, está una peda de paso y básicamente y parece eso, parece un vato en vestido que es lo que está pasando. Pero el momento de la epifanía fue mi cerebro que de repente me cae el 20. Guau, es como si fueras una mujer que se está quejando con ella, que parece un hombre vestido y no. Y entonces hay de repente años de tener disconfort con mi cuerpo. Si se volvieron un es un tema de género, no porque yo hace mucho ejercicio pensando que la salud es belleza, esas cosas porque en eso me crié. Y dentro de estos procesos, pues tu momento de ah y claro, nadie me por eso soy comunicadora de estos temas también o lo incluyo con mis temas porque no quisiera que nadie llegara a los 28 sin saber de que eso se puede. Claro, pero el tema es que de ahí en adelante comencé a no más buscar gente con quien colindar y me topé con gente muy adentrada en la comunidad LGBT donde lentamente comencé a recibir. No, no, esto todo fue en México. Ya viví en México y lentamente comencé a recibir. Epifanía fue aquí. Epifanía fue aquí. Es que aquí está la victoria helada. Exacto. Si le llaman el ángel. Encontraste tus alas aquí. Encontraste acá. Exacto. Si de paso puedo hablar de nombres y demás, pero en últimas la realidad es que si llego lentamente viendo gente y eso me rebasa un poco porque esto tampoco es no sabes. Hay tantas cosas de prácticas que se aprenden de pelito en pelito de viendo y bebiendo y y por eso me gozó tanto ver cómo era antes, porque un día ya el internet y entonces hay guías, no hay gente que puedes ver. Claro, hay cuentas que puedes seguir que puedes seguir aquí en TikTok. Hay lugares donde puedes donde puedes ver gente que vive vidas como la que a la mejor. Tú proyectas para ti mismo. Total. Fíjate que hay una cosa de cultura mexicana que se ha perdido un poco y creo que tiene que ver con horas que se va a ir a hacer un paseíto como los jesquitos. Adelante con el tema que de repente de edadismo en la verdad es que mis dragones somos bombones y que me han abrazado en mi ser como es donde yo no me peleo con mi edad. Me preguntan si me tenía la barba y cosas así. Pues no. Yo igual me cuesta mucho procesar que estamos en edades diferentes, sabes? O sea, dentro de muchas cosas. Sí, no me gusta mucho que sientan mucha empatía porque o sea que lo que yo hago con mis personajes me es que es que me proyecto a mis 12, a mis 13, a mis 14 años, a mis 20. Claro que aunque estaban en otro contexto, yo tuve la gran bendición de vivir en un núcleo familiar muy libre que no más por aclarar un núcleo familiar norteño. Si ya vivías en México, es que yo me yo nací aquí. Yo nací aquí. O sea, no eres de Chihuahua o si eres. Si soy hijo adoptivo del norte, porque yo nací que un Coyoacán. Ok, pero mis papás bendito sean en el 73 decidieron que, ya estaba muy poblada la ciudad. Ah, ok, ok. No, y muy contaminada. Ok. Y dijeron es culpa de Pedrito. Exactamente. Y nos vamos a Chihuahua. Exactamente. Y la función es un super trabajo para allá y nos fuimos para allá. Y ya yo luego neciamente regresé acá, que es una ciudad. Amo mis dos patrias, sabes? No amo mi tierra de allá. Porque yo hablo de ser colombiana y mexicana como si fuera como servir. Sabes? Si soy acá, si soy allá y yo me cambio y le digo a una persona una cosa diferente. Es correcto. Somos biterráneos. Biterráneos. Ah, me gustaba eso. sí, eso somos. Están hablando con dos biterráneos. Exacto. Así tal cual. Tal cual. No, pero pero fíjate que había una cosa que me tocó mucho de parejas de personas LGBT de todas ya mayores que como que nosotros no tenemos tanto este término que tienen los amigos del foster home o sea como estos hogares adoptivos, pero que no es familia elegida. Se escucha a veces. Sí, pero no es lo mismo que en el gabacho y este programa incluso de foster homes, o sea de que no adoptan a los a los menores, sino que les dan un lugar, un lugar y los son tutores para que ver que vayan a la escuela y tal, total, pero realmente y no les dicen papá, mamá, o sea, no hay una adopción. No, yo a mis dragones yo los tengo adoptados. Ok, tú sabes que yo tengo ya oficialmente los cuento porque los cuento a la gente. Cuando yo les escribo, claro, yo te adopto 20. Yo tengo mi lista. Esto es cierto. Sí, como el tío. Yo tengo 167 mil hijos e hijas e hijes adoptivos en mi familia. Drago activa, dragó activa de Tik Tok, no? Ok, porque justo a eso es a lo que voy. Había esta cultura. A mí me pasó mucho con mis maestros por ejemplo de teatro ya grandes, donde justamente veían antes de que nosotros supiéramos que no éramos heterosexuales, sabes? Decían, pues la gente no sabe. Sí, no sabe. Una vez se sabe antes que los otros. Sí, eso es verdad. No? Sí. Y entonces te justamente te iban como conduciendo a ver. Leta este libro de Margarita de Cenar. Ajá. Leta esta poesía de García Lorca. claro, sí. Vete a ver esta película. Sí, no, ya sabes. Entonces había esta manera como dirte como pastoreando muy amorosamente. Incluso yo me acuerdo cuando regresé a vivir aquí en la Ciudad de México, que yo yo regresé a los 19. Sí, incluso de donde no camines de noche solo. Wow. Este si vas a ir aquí, avisa si vas a ir acá. cosas como no entras al cuarto oscuro con la cartera. Sí, ok. Eso es un gran consejo. Es un gran consejo. Gran consejo. claro, sí. Ahorita los celulares, no, déjenlos. Caja de seguridad, por favor. claro, sí. Y avísenle a alguien que entraron. Sí, porque no voy a hacer que voy al baño. No, no es cierto. No vas al baño. Vas al cuarto oscuro. Exacto. No pasa nada. Este, pero tú sabías esta gente que te decía esas cosas, todo este, todo este conocimiento que bien dices tú, que no lo vas a encontrar en ningún lado. No, no, no. Y entonces la gente mayor tenía como el resguardo, como estas parejas muy longevas, el resguardo, esta información y te la compartían. Es que te voy a decir algo. Me preocupa que no está bien documentado. Claro, sabes? O sea, de verdad que sí me encantaría que existiera un así era. Y estas historias son muy valiosas. A ver, el tema de aprende de tu historia o si no la repites, es que la realidad es que aprendes de la historia y ves cómo se repite y entras en pánico y ves el gato, ves el gato de Matrix, el gato de los recuerdos de Vietnam y no lo puedes parar. Se repite. Pero estábamos en tu. A ver, regresemos a tu epifanía de la victoria. A la epifanía. Ok, sí, Ophelia Alada, Ophelia Alada, sí, exacto, 28 años. Claro, a la edad 28. Sí, yo de hecho me crié sin tener mucho acercamiento abierto con la comunidad. Ahorita ya rascándole me tope que, ah, claro, aquí y allá tuve un amigo muy amigo con quien pasamos mucho tiempo juntos, dos niños creciendo y hubo mucho este contacto físico. Entonces bien que sabes. Ajá, ajá, exacto. Alguien mayor que tú lo sabría. Exacto, exacto. Todo eso y bien que sepa hablar mucho de eso. Pero dentro de todo mi devenir, la verdad es que yo manejo un alto nivel de curiosidad y entonces me encanta escuchar estas historias, porque si mucha gente hoy en día se burla de la areta en la, pero si existe, si no es la pregunta si existió, si tenemos un maestro en la nacional de teatro absolutamente en la pendeja, se por estética se puso el broquelito en el lado derecho y se acaba de divorciar. Y no sabía. No, ni idea, ni idea. No, pero entonces todos los alumnos decir de por eso se divorció. Claro, claro, no ya salió, ya yo no sé quién es y voy a decir ya por eso se divorció. Claro, no, 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 ya toda la escuela. Y entonces era como competencias de todo mundo en la escuela, tanto chavas como chavos a ver quién, a ver quién lo hace. Pobre, pobre, por el más en un santo varón, porque más no, no vas a decir que es maestro, porque todo el mundo va a caer así. ¿Quién es? Pero todo el mundo entonces empezaba como a especular, sabes? Claro, porque todavía, o sea, piensa que yo estaba en mi segunda, fíjate, en mi segunda carrera en el 91. No, bueno, ajá, sí, no. Y entonces todavía en 91 no existe la crónica. No, de hecho, de nuevo, el artículo este de bisexual en Newsweek es del 95, la bandera es del 98 y la bandera trans es del 2000 y tantos. Claro, o sea, esto llegó mucho tiempo después y yo me gozo mucho que la gente le vea complejidad al proceso, porque uno de paso no se va a poner más simple. Si ustedes creen que hoy el acrónimo es difícil, prepárense, no? Y sí, porque además tiene que ver con cómo nos vamos entendiendo. Yo siento que en la medida en que más lo conversamos, más podemos. Perdón que esté con tantos anglicismos, soy Ophelia. Sí, pero es que los nuances que de hecho es un que de hecho es un galicismo, no que son estas sutilezas en quien soy. No es. Por ejemplo, a mí encantaría hoy por billetes, porque te lo pregunto a ti. Sí, como para mucha gente no es claro la diferencia entre la transitud y lo no binario. Por ejemplo, que tienen que ver justamente expresión cruzada con orientación, cruzada con identidad, no? Que además todas estas letras tienen como el diagrama de Ben puntos donde cruzan de distinta manera. Sí, claro, sí, que la idea también, no? O sea, exacto. Tú habitas las etiquetas como las quieras. Lo mejor yo según yo es ponérselas todas porque van unas otras. No, yo me presento con la gente como bisexual, pansexual, lesbiana al tiempo. A ver, pregunta los 64 mil. Ajá. Tú empiezas la transición, empiezas ese viaje. Sí, no? Pues te puse lo del viaje. Ah, claro. guau. ambos viajamos bastante. Sí, sí, sí. Y bueno, cuéntame y yo tengo un pensar atravesado con el tema de lo cíclico, pero cuéntame, pregúntame. entonces viajas, no? Primero un viaje interior, digamos, donde tú conectas con Ofelia. Sí, no? Ahora, mi pregunta sería. Fue simultáneo esta conexión de identidad con orientación? No, no, tu orientación fue mutable, se fue como moviendo y como expandiendo con el tiempo, porque hay muchas cosas que se me ha obligado a transitar y le doy la bienvenida a eso, porque encima de eso, mi forma de ser creciendo era a propósito estoica y esto hoy en día lo entiendo parte de un tantito de masculinidad frágil, parte de una formación y parte de una historia de vida, porque la familia no es siempre que hablas de esto sale como una competencia de quien tuvo la familia más conservadora. Sí, no, no sé yo, yo como nomás dos veces de la verdad, así anda, pero el tema es que yo me negué a propósito creciendo. Mira esto es el teatro Capaz y si es fácil de explicar el sentir emociones. Entonces por un cumpleaños me ha llegado nunca un regalo y yo hacía este ejercicio consciente de no respondas, no respondas, no respondas, no respondas. Estoico. Sí, eres socrática. Puede que sí, puede que sí, viste, este soy transocrática. Por favor, a ver, aquí me lo ponen en el chat ahorita Ophelia Pastrana es transocrática. Exacto. Solo loyeron aquí. Entonces mi devenir personal inicia con un, una búsqueda de identidad desde una tabla rasa que me la voz, me lo gozo mucho, porque entonces, o sea, el nombre, esto no lo he contado mucho. Sí, el nombre viene de Ophelia, no? Y Ophelia de Hamlet, por eso está en PH. Ajá. No te puedo decir con quién yo crucé una apuesta sobre eso. Claro. Y me acabo de ganar un barro. Muy bien, perfecto. Qué más? Cuéntame más y yo te las gano todas. No sé si apuestas hay por ahí, pero tú sí me contando. Viene, viene porque yo le debatí mucho tiempo si transicionaba, ser o no ser mujer. Claro. Pero luego también Ophelia era una loca peli roja que si te toca quitar la vida como yo, pues por eso yo soy roja, no cabello peli rojo. Mucho tiempo rojo es un color que se me prohibió creciendo porque mi familia tiene alianzas políticas y entonces es literal una alianza. Lo entiendo perfecto. Sí, exacto. O sea, de suerte yo no me llamo Ophelia Gómez Morín porque soy colombiana. Yo soy Ophelia Pastrana y entonces el color que me pedían usar creciendo el azul. Entonces yo tenía una obsesión con por qué no el rojo y hoy mi mandíbula está ya en el sótano y por eso convivo mucho con el rojo. Me lo gozo mucho. Ahora me identifico mucho con eso y entonces Ophelia la peli roja que se intenta quitarlo. Yo pero luego la realidad es que el nombre Ophelia viene de una búsqueda de esto es algo que me dejó alguien en mis tempranos inicios de la LGBT y tú que me dice seca. Es una persona muy del Opus Dei y me dice hacia los ojos mira es que a las personas como ustedes o no se les toma en serio o se les toma como lastima y eso me lo taladro ahí al coco. Entonces en mis semanas después de eso, con todo este trauma encima, yo pensé quiero un nombre que no venga de esta generación, que venga de unas generaciones antes y que la gente automáticamente lo reconozca con algo matronal, abuelas, como se llaman las abuelas y comenzar a escuchar nombres de abuelas. Aparece el nombre Ophelia y el tema es que Ophelia ataba con mi arroba en Twitter. Entonces mi gran secreto y gran secreto de mi nombre es que también ataba con un gran username, el of course y también ahí se fomento que dije ese es como si estuviera comprando un dominio, sabes que las palomitas así, pero en últimas la verdad es que también soy alta. Fue una elección personal del si soy así, una amiga muy amiga. Me acuerdo que cuando le conté con la mente muy abierta paso su reacción inicial y yo recordaré esto por vida. Me dice vas a ser una mujer muy alta. Esa es su única preocupación, no? Esa es una preocupación que yo nunca voy a tener. Exacto. Por ejemplo. Bueno, tacones, pero este. Y mira, y mira, y mira que soy de los del 18, pero baja. Claro. No, 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 chiquis, no. Bueno, y entonces dentro de este pensar, senté cabeza que a diseño de personaje, no al quién eres, porque como nunca conviví con sentimientos, emociones, o sea, yo, yo me enorgullecía de ser una persona invisible, que sabes, o sea, también eso es lo que pasa. Cuando no entiendo más de lo que crees y opté por elegir un sabor, entrar a la tienda y cuál es el sabor de Ophelia? No sé y mi decisión en ese entonces fue el sentar cabeza que si me van a ver grandota, donde sea que llegue, entonces no vale que tenga un nombre igual de grande, sabes? O sea, nada en contra. Por supuesto que pero yo no me ha tocado. No, no eres ni no exacto, no, aunque conozco mis mis de mi güero, pero sabes, exacto como que yo me había en force. Pero no, exacto. No, yo por ser grandota. Sí, sabes? Y además hay pocas Ophelias, entonces reconocen o sea, como que de ahí viene un poco. Así que de ahí en adelante, todo lo que es Ophelia tiene un pequeño factor de impuesto. De hecho, yo hoy en día separo Ophelia de Of Course y porque la figura pública es mi, es mi máscara de luchador, no como que tiene unas formas, unos caminos y demás. Otra vez los franceses, tu nombre de guerra. Exacto. Sí, con su respectiva pintura de guerra. Sí, 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 sí. Y dentro de este proceso fue buscar a qué emociones respondió Ophelia como actuando, sabes? Y cómo y dónde convivo mucho con gente neurodivergente, hay gente que está en el espectro autista que habla acerca del masking y de aprender a leer emociones y cómo responder. Mis dragones reaccionan mucho a los contenidos que hago sobre masking y es sorprendente cómo está tan asociado a lo identitario. Claro, pero también está muy asociado a la heteronorma y por heteronorma. No, no más por no dejarlo. No solo me refiero a que se que el preset, lo que se espera de todas las personas a priori es que sean heterosexuales, sino justamente esta expectativa de formar a la familia, tener a los hijos, tener un trabajo en una oficina, atender la casa. O sea, la heteronorma tiene que ver con una con una serie de reglas no escritas, este tradicionales y heredadas, no una supuesta misión de procrear. Exacto. No donde les quiero decir que esto golea también a las personas heterosexuales. Me explico todas esas. Mis dragones de veras no sabes cómo, qué feliz me hace cuando dicen sabes que lo que yo viví no estuvo chido. Entonces yo estoy decidiendo no tener hijos. El planeta te lo agradece. Sí, de paso. La huella de carbono dice gracias. Sí, no, gracias. Pero entonces. Estoy así bien. Bueno, así para que difuso. Mira, estoy literal. Para que difuso. Claro, sí, 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 dentro de todo este gran diseño. Por supuesto que lo que te ha que ver con aquello, la sexualidad o orientación o sabes que te trae estas cosas. Fue parte de la sexo afectividad. Exacto. Y esa investigación fue y ha sido dolorosa y compleja. Hace nada que descubrir los espacios justo de el BDCM y demás. Yo me gozo el BDCM y te va el motivo. Tiene comunicación asertiva. Es de hecho de donde viene el Sanky Cove. A ver. Wow. Ok. Tiene que ver con el BDCM genuino. No existe sin consenso, sin un consenso propio. Sí, claro, sí, sin una serie de acuerdos, sin una palabra de seguridad, no? Tanto la de la de foco amarillo como la de foco rojo. Claro. Y donde tú estableces de manera. Explícita, clara y. Cortés. Ajá. Respetuosa. Sí. Tus límites duros. O sea, hasta dónde? Sí, qué no? Y qué quieres explorar? Exacto. Sí. Entonces hay es todo un espacio. Es un espacio muy civil. Curiosamente. Exacto. sí, sí. Bueno, tanto como el poliamor se vuelve ese espacio. Entonces es una persona notaria de lo que estás buscando. No todo se documenta, se platica. Entonces me he encontrado como una persona muy hiper verbal, como que hasta en lo relacional. No, no. Como que yo, 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 Diego, pásame la cámara. Uno no es para que diga esto. Me está mintiendo. Exacto. Celia Pastrana está mintiendo en este momento. Ya regresa. Ya, 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 Sí, así tal cual. Y la investigación de los procesos de con quién estar y demás, pues me han llevado a lugares muy raros. Admito que al comienzo sí tuvo un momento muy sellado del nombres. Esto más bien luego descubrí que es que los hombres y heterosexuales que se acercan conmigo suelen ser personas que tienen muchas complicaciones en su cabeza que yo no quiero confrontar por su lado. Sí, si hay mucha hay mucha basura social y basura comportamental que incluso no tienen conciencia. Además, ¿qué tiene que ver con el privilegio? Por supuesto, dice Humberto de comentar, me encantaría decirlo yo, pero quien menos ve el privilegio es quien goza de él. Ay, wow, claro, sí, pues sí, así es. Tiene de basura. Así funciona, sí, claro, si no este dice renegocia el privilegio, te hace estúpido, pero es otro tema, es otra palabra. Este y el punto de injusto es que esa investigación me llevó por miles de caminos que yo agradezco mucho tener este acercamiento con comunidades, pero de nuevo volviendo al que te dije que tenía un algo ahí atravesado. Sí, estoy observando algo que no sé si es, no quiero decir lo mismo, pero va a decir que es un eco. Siento que la T, si bien la T estaba ahí desde Stonewall, no? Stone. Ajá. Y el taller está muy presente. Exacto. Sí, o sea, la T está la T. sobre todo si tomamos la palabra, la primera T traves, me explico, o sea, la T es vieja, pero el punto es que culturalmente hablando ahora hay una, un auge de la T, no? Por así decir, nuevo mediáticamente hablando quizás. Sí, que para bien y para mal. Toda esta legislación que está viendo en Florida, está hablando la gente ya, o sea, como que hay gente que, cuando hay, recuerda crecer con alguien LG B, pero no te no te explico. Eso está como fuera de lo cotidiano. Exacto. No, pero bueno, donde voy con eso es que me topo que las dinámicas de la T, del rechazo a la T, sobre todo siento yo que también existieron con otras palabras en el rechazo a la LG B. Por ejemplo, ahorita están en pánico, o sea, ya salieron así. Es que si es un insulto, como me dices, si yo soy normal y yo así de yo me pregunto, no decían antes ser hetero es un insulto porque dicen hetero. Sabes? Ajá. No, si yo soy normal, no? Exacto. No, que además de entrada en todos los parámetros, usar la palabra normal. Así fue el lugar y fíjate que eso lo que ya que está, acá está. Así, así, así. Acá, acá, ya que estamos en esto, por qué? Porque me lo preguntaron mucho mis dragones ahora en los recientes post. Por qué me resisto y por qué debato el uso de la palabra normal? Porque normal viene de norma, de normativizar. Claro, de entonces donde de entrada el ser humano por naturaleza, una persona es diferente de otra. O sea, hermanos, hermanas, hermanas en una misma familia, aunque tengan experiencias razonablemente paralelas, por no decir sí, porque no puedes decir iguales. Sí, 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 están atravesados por su personalidad, por su sexo, por su género, por su identidad, claro, por la afectividad subjetiva de sus padres que te quieran más o menos. Claro, inciden cómo vives tú tu experiencia de crianza. Claro, no? Y entonces hablar de normar no aplica para el ser humano. Punto en ninguna esquina. Sí, no, no, O sea, tú puedes normar una profesión donde tú tienes que pasar un ISO 3000. Sí, no? Donde tú te titulas, o sea, tú puedes normar. Exacto. Tú puedes. Sí, soy una mujer trans, hizo 3002. Exacto. Ajá, sí, claro, pero tú puedes normar una actividad, no una experiencia de vida. Claro de nadie. Sí, no de nadie. O sea, ni los, o sea, no puedes, no puedes normativizar tampoco a las personas heterosexuales. Claro, no? Porque entonces es como, es como esta discusión muy tosca que tuve que he tenido, porque yo, yo ya, así como con el LGBT, yo pasé por este punto de poder decir que yo era feminista, no, a decir que no tengo útero, entonces ya soy aliado. Exacto, entonces ya soy aliado y entonces no nada más yo soy así como una presencia. Ok, hay un lado. Finalmente yo he hecho como mis acciones afirmativas de apoyo a la equidad. Te lo voy a solucionar. Eres antipatriarca. Absolutamente. No? Y sí, sí, me ocupa más lo que hago asertivamente para, para colaborar, no? A el movimiento y a la vida de las mujeres dentro y fuera de mi entorno. Claro, no? Que como me llamo? Claro, sí, ok, ya llegamos también a las etiquetas que también me han quedado enanas. Así a todo el mundo, pero eso es bueno, es por diseño. Exacto. Más enano, más enano que yo. Exacto. Sí, como la aquí. Exacto. No? Y entonces de repente darme cuenta que este, esta idea de de querer ser normal es una manera de querer. Y esto también no lo digo yo, esto lo dice Susan Sonda. Querer dirigirte como normal, decir que tú eres normal, es una manera de decir yo no tengo problemas, es una manera de rechazo a la posibilidad de falta de estructura y de. Qué complejo eso. Y es el rechazo a la posibilidad de caos que la vida por propia naturaleza tiene. Sí, de acuerdo, sí, o sea, tú no sabes. El mundo es diverso. Exacto. Por definición, el duelo, piensa en la pandemia, se te muere alguien, vas a entrar en caos. Claro, alguien inesperado. Incluso alguien esperado, alguien, una persona muy querida que tiene una enfermedad, un cáncer terminal, que ya no tiene metástica, no, ya no hay para atrás. Sí, 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 aunque lo sepas, el caos emocional es viable, es posible, es probable. Claro, pero entonces decir que eres normal es decir que tú eres ajeno a eso. Claro, y además porque lo normal de paso nomás un paréntesis. Están preguntando el chat que estoy, yo estoy de física, hablando de caos, este todo el tiempo ves cosas que son justo, que no existe esa norma. La norma y dentro de lo social también y pasa mucho que a ver quién es el grupo dominante, porque es que si lo piensas, quién es la gente que no vale más para decir, no o sea, hombres blancos cis hetero a mato normal, la mato normatividad es y a la gente. Sí, exacto, sí pudientes blancos blancos. Suelen ser personas reciclaces, pero en el caso sabes que este neurotípicos, neurotípicos, no y el menos la cantidad de nichos que son esos ya sabes, o sea que no por eso, por eso cuando estoy gasto, ya está gratis digo voy a volver a tener una neta. Cuando quiero una neta, quiero la cámara tres bien este por eso hablan cosas, por eso hablar de normal realmente no aplica porque son mucho muy pequeños, es una minoría total, es realmente una minoría. Bueno, y entonces a lo que iba es los espacios de la minoría mediáticos. Es que viven en la T, no? Por ejemplo, el con los niños no es que sí, 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 es que tengo alma de gato bodeguero. Miren este exacto. esa es la foto con una pastrana socrática. Ya ya veo yo ahorita, por ejemplo, muchas cosas que pienso que porque no era la era tan del internet, entonces igual ahí estaban. Entonces, por ejemplo, ahorita se habla de las telfas, no mujeres que se apropian del feminismo para hacer actos transfóbicos, no actos exacto. En una época existían Lerfas. Lerfas son mujeres que rechazaban a las lesbianas en el feminismo, porque al ser lesbianas entonces no convivían con hombres y al no convivir con hombres no viven ninguna presión patriarcal. Entonces, en esencia, como te atreves a decir que eres feminista, si tú no tienes nada que ver con hombres y esto pasó en los noventas. Pero tristemente lo recuerdo a bebe gracias o que la pregunta era así. Si había algo así y aquí te va otra raza nada. Recuerdo de esfuerzos anti LGBT mediáticos de con los niños. No iba y una historia en particular de una modelo estadounidense que era era. Hablaba de era como spokesperson de una marca de jugos en Estados Unidos, no pero que fue muy mediática que se la pasaban los que resultó ser muy famosa porque la pastelearon y su mensaje era copy paste las mismas palabras en contra de la tec, pero en ese entonces en contra de la gente gay, no como que los homosexuales van a pervertir a nuestros niños. Sí, es esta idea que más ojo gente regreso a Lilith y es perdón y hay imbécil que no le voy a dar el gusto de nombrarlo. Pues está en Twitter y está en Twitter. Ok. Básicamente es una persona odiante. Derechos odiantes y por definición. Ajá, no donde quieren impulsar este discurso. No nos acusan de aclaramos que la ideología de género es una cosa que no existe. Es una cajita vacía que de cartón que se inventó alguien que eso no existe. No el papá Ratzinger. Exacto. El papá Ratzinger fue la primera persona que comenzó a hablar de esta ideología de género como un opuesto a la teología de género. Exactamente. Pero bueno, que que no, que además no son antónimos. No, no hay de huevo, pero bueno, pero bueno, estas mismas personas están tratando de empujar. Esa sí es una idea, porque es una agenda o no es una ideología, es una agenda, es una agenda de odio, de homologar no heterosexualidad a pedofilia. Sí, ah, wow, claro. Y si te pones a pensar, ya me empecé a enojar. Yo por eso, por eso dije esto es con Pedro. Viste, ya me se enoja. Te pones a pensar que el 78 por ciento de los casos de abuso sexual infantil son varones de su entorno familiar en general heterosexual. Sí, claro. Ese numerito así va. Sí, claro. O sea, bueno, de hecho, en mi malpensado corazón, todo este esfuerzo de hacer que se asocia a la gente LGBT como quien está detrás de esto, es porque si hay casos, sobre todo esos encubiertos por el Vaticano, de los cuales quieren que no se hable en los medios. O sea, si tú inundas los medios con no, son los LGBT, entonces ya no se está hablando de eso. Es una, una de las grandes agendas del marketing, del marketing como, como, como herramienta para bien y para bien. Toda herramienta se usa para los dos lados. Exacto. pero es esta cosa de una mentira repetida. Muchas veces se vuelve una verdad total. Sí, tal cual. ¿Qué es esa agenda? Claro, sí, no. A mí lo que me impresiona es que la gente esté tan dispuesta a creerlo. Claro. Así como sin dudarlo. como no. No, esta gente que todavía todavía este sábado yo lo vi, yo lo vi en redes sociales. Prefiero que mi hijo sea drogadicto, ladrón, alcohólico. Ajá. No. LGBT. Ajá, y ese es tú. Sí, claro. Oye, y en su momento hubo rechazo por el movimiento LGBT moderno, por así decir, o sea, bandera. Desde el propio y desde el propio colectivo. Sí, sí, claro. Qué les molestaba por chismear? De entrada, de entrada, hay un tema, la bandera. Ajá. Hay que entender que el ser humano es resistente al cambio. Ok. Así por definición. Igual y porque nuestros cerebros consumen energía para pensar. Así es. Ok. Entonces hay una resistencia al cambio. Yo recuerdo justamente cuando, o sea, bueno, no vamos a hablar de nombres porque queremos conservar amistades. Exacto. Sí, no esperemos, pero es como estas personas de las TES. Que había una resistencia a dejar de autodenominarse vestidas. Ah, claro, sí, total, sí, 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 porque he visto eso. Sí, sí, por un ejemplo que ahora entendemos estas personas ya sea travesti, transgénero, dependiendo de cuál sea el. Es que de hecho ese es el poder de las tres TES, validar que travesti no es menos trans, sabes? Claro. Hay gente que piensa así. Es falso. Exacto. No, no, no es, no son niveles, no son gradaciones, son, son vertientes, son diversas, son posiciones diversas de la identidad. Exacto. Como en un sentido muy estricto que estoy leyendo un artículo. Sí, 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 te lo digo de mi uña color pavorral. Ajá, sí, sí, la gente que piensa que nomás lo uso para hacer los tíctos. No, Alguien dice, pero por qué se pinta las uñas? Doctor, además dicen que soy actor, ya no les platico porque tengo doles. Por el mismo motivo que hay vatos que se ponen la corbata para subir a dar la gran presentación o el tacón para dar la gran canción. Esa y dos, porque me gustan. Sí, claro que es así como bien fácil. Porque no, tan lindo, el color me gusta, le va a mis ojos. Oye, la transformación de Serio Hormo con que arranca. Claro, oiga usted, también en mi generación fue, fuera princesa caballero. Ay, quiero la princesa caballero. Qué bonito nombre. No, suena muy lesbico eso, princesa caballero. Ultra, hiper, porque era muy bonito, porque es un anime, búsquenlo a los que seguramente así como en old cartoons lo van a encontrar. Este, porque este es pasó aquí en México. Yo estaba súper chiquito, pasó aquí en México en el 72. Ok, no? Y era la princesa Zafiro. Ok, piensa. Se lo muestran. Ánime, 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 no más con técnicas. Sí, 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 no? Japón. De hecho, la serie es japonesa. Sí, y entonces la princesa Zafiro heredera el trono, pues muérense los papás, porque por qué no? No? Y entonces deciden el conde plástico, el conde nylon y el duque plástico, porque eran los malos, porque es entonces el nylon y el plástico. Eran los malos. Sí, claro, y alguien diciendo sí, claro, sí, por supuesto, rechaza el nylon y el plástico. Y entonces abusa, por supuesto, de todo el reino. Y entonces abusaron en vida real. Es exacto. Y entonces y entonces Zafiro la tienen en una torre, por supuesto, no? La poncelada. Sí, pero entonces ella, por supuesto, vive para entregarse a su gente. Entonces ella se convierte en un vengador enmascarado, que es la princesa caballero. Wow. Donde ella baja a caballo, esas es grimista, etcétera, etcétera. Medio Robin Hood, medio azul y buenas noches, donde se dedica básicamente a las causas sociales. Ok. En un anime de los de los 70s, no? Pero, pero además era, era asumirse hombre. Y además había estos dilemas de que había la galana enamorada de ella. Este no es como, como sabes? Ahí está esta serie que es de tu generación, que se mojaba en rama, rama, no? Antecedente de rama, no? Pero además lo que era bien bonito es que el personaje vivía completamente ambas identidades. Wow. No lo entendía como un disfraz, sino como identidades que ambas coexistían en ellas y tenían y tenía como, ya sabes, los padres desde este cielo hipotético japonés, que no es como el judio cristiano, le mandan a un angelito que se llamaba cachito porque era lo que se quitaba y se ponía. Ah, wow. Maravilloso. Es japonés. Sí, impresionante. Sí, y entonces lo que era muy bonito es que cachito era el espíritu de ella y era mitad azul y mitad de rosa. Qué complejo eso, qué bonito. Y eso era lo que yo veía. Qué bonito. La gente no se pregunta. No, y todavía veo a alguien decir, ay, pero no es por eso. Claro, no, ni Vox, ni Vox Boni en drag. No, no, Es por eso. Ay, como tú has visto esa cosa de la cabalgata de las Valkirias de Wagner de Vox Boni, de que viene cabalgando, pero es una caballa, no es una yegua, es una caballa, es grandota, es una caballa, es una caballa, claro, no como Valkiria Wagneriana. Ay, qué divertido eso. No, 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 pero bueno, sí, ya me quedé, ya no estamos bien, está bien, sí, ya estamos en el viaje, aquí llegamos, por favor, si yo traigo mi tarea, porque ahora, a ver, ya hablando de volvemos a las letras y regresamos, regresamos a lo que trata este bonito de las etiquetas. Exacto, aprovechando justo Pedro Cominic con cada búsquenle por si están en mi live y no saben quién es, porque pasó por él la pregunta un poquito y yo Feria Pastrana roba. Of course, si estamos si están en el mío, pues asómense al de ella. Exacto. Ahora ella, por supuesto, me rebasa salvajemente todas las demás redes sociales. Entonces también, además de aquí de Tito se quiere asomar a su Twitter, a su Insta, a tu canal de YouTube, hay algo cosas en YouTube. Sí, sí, exacto, sí, pero hoy quedémonos en Tik Tok. Sí, hoy estamos aquí. Estamos más bien si quieren compartir o dejar las florecitas y cosas que dejan en Tik. Se agradece mucho. Sí, gracias. Ayudan mucho también y estamos haciendo este live nomás para platicar acerca de libre de ser libre de ser, que es una gran campañota hermosa de Tik Tok, donde muchas personas están hablando y contando sus historias. Y es justo para nuestros seguidores, seguidoras, seguidores, nuestros follow bulls. Sí, es que yo digo que todas, todos, todas, todes. Yo digo como, como porque mexicanos totis. Ok, es como incluyente con limón y sal. Ah, me gusta mucho eso. Me gusta mucho eso. Porque un poco la idea es justamente cómo es que nosotros, nosotres, nosotros. Sí, nosotros. Sí, nosotras. Mira, nosotras. Es que pudimos haber elegido la I. Sí, nosotras. como es que nosotros llegamos a un lugar creo yo de felicidad, más que felicidad de plenitud para ser libres de ser. Claro, Quiénes somos? Y entonces tú me preguntabas sobre cómo cuando se empieza a usar, porque el acrónimo LGBT, dejámoslo ahorita en LGBT más, nomás porque es conversacional más LGBT. Exactamente. Se empieza a usar primero en Estados Unidos y este Estados Unidos, Inglaterra y luego ya de ahí se va como desperdigado. Desperdigado. Sí, no? Que a mí me parece súper importante porque va primero la I. Si te lo sabes. No, no, no. Por eso estás aquí. Pero yo te lo voy a contar. Claro que sí, por supuesto. Yo dije que era con Pedro por motivos. Exacto. Dice Diego, dice Diego, pero yo no sé a qué vine. Exacto. Sino un aplauso para Diego que está operando. Sí, de verdad. La estatua de Ophelia como mía al mismo tiempo. Este él, él, él es bitransmitido. Un poco. Sí, exacto. Exacto. Él bitransmite. Ajá. Es la Matrix lo que está pasando y atrás. Exacto. Pues es que justamente él, él acrónimo como lo conocemos ahora LGBT, que es como empieza es a partir de la crisis del VIH. Luego también a todo el mundo le cuesta mucho trabajo regresar ahí porque ahorita es ir y te voy a decir algo. Yo clamo privilegio de que no me tocó. Sí, sabes? O sea, o sea, en mi vida de la diversidad, yo me he despedido de una amiga cada año, una amiga trans, este por motivos diferentes, pero no tengo un recuerdo de el tema del VIH tosco del VIH tosco. Exacto. Sí, el VIH de pandemia de que de paso tengo una pregunta asociada y la aventaría, porque si no se me olvida, porque se me ocurrió antes una vez alguien me dijo que por si quieres tengo aquí, porque una vez alguien me dijo es que me enchile y se me va a la salida. Exacto. no pasa nada. Todo bien que la cultura del gym es un invento LGBT y en parte se mueve por la presencia mediática del VIH, porque hay una respuesta con para decir estoy sano, no tengo nada tan sano estoy que soy músculo loca. Claro. Sabes? Y yo no sé qué tan cierto es eso. Hay dos variables. Me van a odiar por decir esto, pero es cierto, pero es históricamente cierto. Ok, por un lado está la verdad. Hablas tú de las músculos loca, esta obsesión por el fitness, no como una manera de mostrar que más es súper relativo, porque tú puedes ser positivo y tener el cuerpo como quieras. Total. La otra es justamente el boom de la cultura ursina, ursina, ursina de los osos. Ah, wow, claro, sí, total. Porque, porque etimología latina. Sí, sí, exacto. Sí, sí, es la cultura ursina, pero que además es toda una super fauna, porque lobos, nutrias, osos polares, pero justamente era esto. Si yo estoy gordito, estoy sano. Ah, wow, claro, porque lo que lo que se ha perdido de vista, gracias a los retrovirales contemporáneos y ahora el prep. Sí, no, que me parece, que me parece clave. Si alguno de ustedes, ustedes, ustedes que nos están viendo, son gente joven que tiene sexo, sobre todo con todas las personas, pues tu vida sexual debe ser segura siempre y consensuada, pero con varones. Sí, no? La verdad es que el prep. Previene el VIH y ya hay una cosa, se llama DOXIPREP. DOXIPREP. que además previene también gonorrea, sífilis, o sea, reduce muchísimo la posibilidad de contagio. Órales. Entonces, este sí, o sea, qué bonito que hiciste algo así, que me parece muy importante, pero lo que nos tocó, que a mí sí me tocó, a mí, a mí me tocó, Ophelia, mi madre, mi mamá, mi mamá tiene tres doctorados, mi mamá es científica, científica, clavada. Ok. Uno de sus doctorados es en inmuno, en inmunología. Ok, wow. Mi mamá es una de las tres primeras personas, es mi mujer que aprendió a hacer el ELISA, aquí a operar una máquina de ELISA, porque yo me hago pruebas de sangre y demás y no, y no observo todo lo que se puede observar dentro del budget. Y no hay cosa que me cause más sorpresa o asombro que cuando se habla de la prueba del VIH, porque cualquier prueba es como sí, claro, pues no, acá tienes estas, no pasa, listo, rayos, aquí es todo. De repente es la prueba del VIH. Sí, esa alerta, se cierran las puertas. Cuidado, viene alguien para hacer una prueba del VIH. A mí, a mí, a mí, mi primera ELISA me lo hizo mi mamá. Claro. Ah, wow. Si lo vas a hacer es en casa y conmigo. No, sí, como un mando. Y lo que yo digo es que no, me pasó muy curioso porque, bueno, uno, a mí me tocó de entrada esa famosísima portada de la revista Time del Cáncer Rosa. Ok. Antes de que se suceda, o sea, antes de. Perdimos que goza el privilegio porque yo no sé de qué hablas. Exacto. O sea, literalmente era un cáncer que mataba a gente homosexual. Así fuerte eso, no? Y que además, por supuesto, se asoció muchísimo a un castigo divino. O sea, pero incluso estoy hablando, incluso publicaciones serias. La serofobia es real, rarísima. Y a la fecha, a la fecha. El derecho, por ejemplo, a revelar tu estado serológico es tu derecho y es privado. Y es que si vas a tener relaciones conmigo, me tienes que decir no. Si vas a tener relaciones con alguien, tú eres responsable de tu salud. Sí, claro, sí, no, sí, total. Hay una extensión de esa energía del derecho del decir que se aplica con las personas trans. Sí, hay gente que insiste que como se dicen, tenemos que notificar y hay no, no. Y si es real que hay gente que no, no ha dicho no y no. Y no, por qué? Por qué? Porque si o sea, si tú te sientes cómoda o cómodos, dependiendo si es una mujer trans hablándolo a priori, pues es tu decisión. O yo más bien extiendo que si tu relación es tal que no existe la confianza para que tú comuniques algo así, entonces el problema es tu relación. Me explico. No tu transitud, no tu transitud o tu cero estado. Mil por ciento de acuerdo total. A mí me tocó este asunto del cáncer rosa. Yo recuerdo de manera muy clara. Ahorita acaban de hacer una obra. El texto es de Luis Mario. La dirige Luis Mario Mercado. El texto es de creo que es Martín Acosta. El verano del 93. Ok. Lamentablemente, no la he querido ir a ver. Me dice que está muy bien, porque justamente en el verano 93 en una semana perdí dos amigos. Wow. Y estamos hablando de un tiempo donde cierran estas bajadas de peso así cadavéricas en cuestión de semanas, sarcoma capos y no eran. Era así, pero de jinetes del apocalipsis. Es una cosa brutal, brutal. Qué fuerte eso. Sabes? Y además muy estigmatizada por los propios pacientes. Claro. Sí, claro. Con mucha culpa, con mucha vergüenza, eh? Donde todavía había esta bendito de los que no es que no te, no a tu generación no le tocó. Donde más había gente que lo tomaba muy mal y entraba, como en una vendetas de venganza contra el mundo de voy a contagiar gente. Oh wow. O sea, no, 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 no era así. Creo que fue un tiempo que. Ahora creo que ahora para el grueso de la población, sobre todo para la gente mucho más joven, que ahora ya nos familiarizamos lamentablemente con la palabra pandemia. Tras el tras este el coronavirus, no, el COVID diecinueve. Eh? Ya con eso nos van a poner este slide. Este. Ah, sí, no. Hemos dicho cosas graves. Hemos dicho cosas peor. De suerte nos apoyan. Exacto. Ajá. Sí, pero este, pero por ejemplo, si te pones a pensar que el total de defunciones en México, en estos tres años de pandemia equivale a un año de defunciones en África por VH. Wow. Y estamos hablando de que esto es una pandemia, no solo en África, en todo el mundo desde hace 30. Sí, claro, sí. Echale, echale, pero eso no le importa. Sí, claro, sí, no, queda clarísimo. La diferencia es que aquí afecta a la gente que está en esas situaciones de poder. Exacto. Entonces ahora sí. Y lo que me preguntabas, entonces, claro, cuando de repente en, en una semana, 12 gentes bajaron de tener estas bajadas de peso, se volvían de verdad. Yo tuve lamentablemente amigos que eran, o sea, que la última vez que los vieran eran, perdón por la descripción, como cadáveres vivientes. Estamos hablando de gente que adoras y gente que a lo mejor mes y medio antes, porque más de plenitud. Exacto. Y más y a mucha gente justamente porque hay ya estudios que saben que el estado emocional inciden en tus niveles de sistema inmune. Sí, claro, entonces también para mucha gente, mucha gente recibía su diagnóstico y lo entendía como una sentencia de muerte. Claro, de presión brutal. Y entonces enfermeras oportunistas, los que quieras. Claro, no? Y entonces era esta cosa de voy al gym, me depilo, estoy perfecto. Mucha gente no entiende de dónde viene también esta obsesión de ciertos sectores de la cultura gay, del cuerpo depilado perfecto, axila, etcétera. no era también para que no tenías sarcoma. guau, porque mucha gente lo ocultaba con el vello. Claro, sabes? Ay, qué complejo eso. Entonces por un lado los gym rats y por otro lado los ositos. Claro, yo le doy la bienvenida de todos modos a la cultura del gym ochentera, sabes? Como que hoy en día el gym tiene una otra, una presencia cultural totalmente diferente, pero alguien antes me decía que hasta eran lugares seguros. Me explico. O sea, sí, volviendo al ranking code, al arete y ya que estás en el ranking code y el arete, pues village people. Guayam, si es agua es un gym, claro, es el era el gym, claro, donde no tienes que pagar membresía. Claro, y si no tenías donde quedarte, te puedes quedar ahí, hacer amigos. Qué complejo eso. Sabes? Oye, dentro de todo y todo era funcional eso o traía sus tristezas de no lo puedo decir? O sea, lo que estoy rascando es un potencial comentario de era mejor así que lo que tenemos hoy. No sabes que era una opción. Sigue pasando a causa de un ticto que de hecho lo golpeó con respecto a esta gente que sale del caso con su familia y pierde su casa. Claro, pero ahorita, pero ahorita es mucho más probable que en redes sociales tú conozcas a alguien, te puedas ir con roomies, te puedes ir con un amigo. Exacto. Sabes? A mí no me tocó eso. A mí era cuando, o sea, prefiero no salir del closet y irme a vivir a la guay y que mi familia piense que me morí. Guau. Ok, claro. Entonces también de repente a mí se me tocó, a mí me tocó ir a hacer karate a la guay. Claro. Hay más de pasos que la gente que está ahí también es gente LGBT ultra deportista, como se ve que soy. A mí me da mucha risa que es a calidad de broma, un poco más que realidad de cómo cuando conoces a alguien, si hay un largo proceso de y si es el LGBT, si vas de detective a sus redes a ver y si es una morra, mira, tiene una camisa cuadros esposa. Exacto. Pero también viene de una vieja cultura de que antes así sí se comunicaba. Claro, no. Tú sabías que el equivalente al hanky code lésbico que es el flan y code de los ochentas. Es en serio. Absoluto. Pero el flan y el code. Sí. Porque sabes tú más de flan y el code que yo. Tuve tu amiga lesbiana antes que tú. Es verdad. Es verdad. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí, está bien. Sabes también que corrí yo con una gran fortuna, Ofelia. Yo empecé a estudiar género y identidad y eso se lo agradezco. Por eso, por eso no tengo pudor en hablar de Jesús. Porque ella me llevó de la mano de Marta Lamas y de la mano de muchísima gente que me abrió los ojos muy joven a otras experiencias de vida. Ok. Y a otras maneras de entenderse. Claro. Sabes? Yo además corrí con la enorme fortuna. Que en Chihuahua no lo fue. Ahorita te lo voy a hacer. Yo corrí con la enorme fortuna de que mis papás, mi papá llegó, mi papá llegó a México con la segunda guerra mundial. Mi papá no es una austria. Bien. Él es refugiado de la guerra. Mi mamá es mitad suiza, mitad mexicana, mitad gringa, porque mi abuela era gringa, pero gringa de Arizona, no gringa Betty Crocker, sino gringa latina, latina. Ok, no de Arizona. Sí, no, pero mi educación fue muy centro europea. O sea, literalmente yo me, o sea, mis papás, mi hermana luego decidió por rebelde hacerse pan, es una señora panista del norte. Ok. Miedo mil del norte. Sí, si ustedes quieren que Lili Tellez da miedo, no, no, pero bueno, este, pero mis papás literalmente nos dieron los tres volúmenes de Masters y Joneses de todo lo que usted siempre quería saber, quería saber sobre sexo y tenía pregunta. Ajá. Qué cosas que ya no aplican ahorita, pero la base sexual es que está muy cerca del reporte 15. Ok. Entonces es bastante, o sea, vaya, es una investigación seria por sexólogos. Ajá. Mis papás, que además este es lo que es maravilloso, sus volúmenes que solo se encuentran en línea, es que están explicados en lenguaje coloquial. Ay, qué bonito. Qué muy. Menos mal. A mí me lo dieron, o sea, mis papás me lo dieron a leer a nosotros a los ocho, nueve años y pregunten lo que quieran. Ok. Y pregunten lo que quieran. O sea, en casa de mis papás y la familia de mi papá, mis tías eran como de chiste, porque unas eran húngaras, otras eran romanas, otras eran austriacias. Ajá. Ajá. En la mesa se hablaba de sus relaciones, o sea, se hablaba de sexo, o sea, no porque estuviera, no había temas de adultos. Ok. ¿Sabes? Bien, bien, sí. Mira, mi familia directa es así. Yo soy quien soy también porque mi familia estaba ahí todo el tiempo y mi familia de nombre es quien representa todo esto de lo demás. Pero sí tuve algunas de estas pláticas antes, no más que la verdad es que mi investigación vino a raíz de conocer gente hermosa que vive en la diversidad. Para mí es un privilegio estar en la diversidad, porque claro, si es real que de repente entras todo a color, no? O sea, si tú crees que esto eran dos dimensiones, ahora es en seis. Tú sabías que por eso eligen también metafóricamente el mago de Oz, como como la película que representa el coming out story, porque es este mundo en blanco y negro que de repente se vuelve color. Claro, sí, no sé. O sea, para muchas generaciones todavía. ¿Qué año es? Es del 39. Wow. Ok. Antes de la segunda. Bueno, durante. Qué locura es durante. Sí, Viste cómo son esos lápiz que tienes aquí guardados y sin información inútil que cura. Que exacto. Que se sabe. Pero. Es que es que miras, tú sales del clóset y exacto. Ya sé cuándo salió la película. Exacto. Y a mí por un problema pasó eso, porque yo no yo no pasé por el clóset. Ok, porque mis papás con mis papás se pudo hablar de todo. Ok, desde yo muy chico. O sea, yo como pude tener novios, pude tener novios y mis papás de adolescente y no dijeron nada. Nada. Ok. Querían saber dónde estaba y con quién estaba y que estuviera yo bien. Claro, que era súper bonito. Me considero muy afortunado. Ahora eso no me hizo el más popular en Chihuahua hace 40 años. Claro. Tú comprenderás que era así como de esta persona. ¿Quién es? Exacto. Que como en mi casa estaba bien, pues a mí se me hacía muy fácil decirlo y así me fue. Claro. Y así me fue. Claro. No, yo por eso también. Alguien me pregunta mucho que por qué hago tanto contenido de prevención del bullying que si que si fui yo muy mal tratado en mi casa, etcétera. Benditos por mis papás. No, al contrario, yo fui medio papá de mi papá. Pero escuchas unas historias que dices uf, uf, no empatizo, empatizo profundamente. O sea, yo literalmente le tenía que dar de comer a la boca a mi papá porque era cuadropléjico. Ok, no, pero por lo mismo yo nunca tuve un papá que sé que si mi papá hubiera podido lo hubiera hecho y mi mamá estaba vuelta loca trabajando, atendiendo a mi papá, a nosotros, etcétera. Claro. Entonces yo nunca tuve un adulto que intercediera por mí ante el bullying. Claro, no mucho del bullying que yo viví fue porque a mí no me parecía mal mi orientación. Claro, sabes que efectivamente al igual que a ti, mi orientación y mi manera de entender mi sexo efectividad se fue moviendo y ampliando. Como verdolaga panteonera. No hay una frase por ahí que yo le leía a Elisa Sonrisas, quien es gran comediante, que por ahí en Twitter alguien le dijo algo así como Elisa, me haces cuestionar mi sexualidad, no? Y se voltea a Elisa y les dice cuestionatela mucho, no? Claro, porque es como si fuera algo malo, no? Sobre todo que hay, me puedo volverme a enojar. Puedes volverte a enojar. Gracias. Aquí otra vez. Aquí hay. Somos víctima de la narrativa de los medios. Claro que sí. O sea, el amor romántico. Ojo, no es que esté mal, no es que no me parezca lindo tomarte la mano de alguien y suspirar y darte un beso y regalarte flores. Está bien. Si eso es uno de tantos momentos de tu relación está bien bonito, pero no es que estés obligado a estas relaciones perfectas de Instagram. Ajá, no, sí, ajá, sí, la vida perfecta. Sí, 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 sí. Pero nos han vendido esta idea de que tienes un solo amor para toda la vida. Creo que hay personas que pueden tener, no sé si la fortuna, pero la circunstancia de una relación muy longeva, que las relaciones longevas y esto está y esto está demostrado por el sex instituto, que es en lo que le vino el Instituto Quincy en Portugal. Ok. No están basadas en amor, están basados en comunicación. Sí, claro. Comunicación sana, plena, profunda. Eso te da una relación longeva. Sí, claro. No que te gustes. Claro. Ese es salir viviente. A fin de cuentas, las relaciones todas son de negociación, entonces hay que tener buenas estrategias de negociación. Exacto. Acordar espacios. Un perdonales también, porque es que también la gestión de autogestión de emoción. Si tú también transicionan muchas veces es que el tema trans en particular salta mucho porque atenta contra esta prima del tener que reproducirse. Sí, por eso es que le veo paralelos con los movimientos anti gay. O sea, me estaba hablando de los ochenta, setenta porque de resto todo el mundo modifica su cuerpo. Claro. No, exacto. Todo el mundo declara hegemonía sobre su cuerpo. Una vez por la entrevista me preguntaron por tus fotos pretransición. Y yo les digo bueno, muéstrame las tuyas en la prepa a ver quién es trans. No, no, qué miedo. Exacto. Sí, no? Sí, claro. Y entonces me da mucha risa porque mi conclusión es todo el mundo tiene un poquito de trans. Claro. Y luego me dice no era everybody's a little bit gay. ¿Sabes? Sí, no y no y todos. O sea, y todo. Por ejemplo, ajá. Esto. Ajá. Vivir la vida. Tenemos una obsesión por el cabello. Sí, ok. ¿Sabes? Hay esta cosa de que la matota de cabello es literal hasta Taylor Swift. Ajá. No, no odio a Taylor. Ajá. Se me avienten los Swifties. Mira, de repente hay tres mil personas en el chat, no? No, pero esta cosa no de que la matota de cabello, etcétera, y que se y que se y además que hay asociaciones con la virilidad o con la edad o con yo que sé, no? Y por ejemplo, yo de repente entendí bendito de esto. Yo traje un melenón hasta acá muchísimo tiempo, sobre todo porque se ha ido mucho teatro de época. Hay videos de eso. Sí, no, no, yo. Hay unas fotos por ahí mías. Sí, ya se ha despeinado de Luises, no? Empolvado, blanco, bucle. Ajá. Y es mi cabello, no es peluca, soy yo. Guau. No, vaya, 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 vaya. no, 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 el señor que no tiene pelo, no, o sea, de repente recién que entré a Tik Tok fue todo un tema, no? Que ponía que champú usas, pelón, no sé qué. Aguanté para un rato, pero ya que se hizo, la verdad es que soy agradezco mucho a mis dragones, a la comunidad que me sigue en Tik Tok, porque, porque entendieron que lo importante es lo que les comparto y el cómo les acompaño y les cuido. Claro, que es mucho más. Y ya por ejemplo, yo te así cuando llega alguien nuevo y me pone que champú, les digo, eres nuevo aquí, verdad? No, claro, se ve, se ve, se ve que eres nuevo y dos. Y me dice, por qué? Le digo, porque todo comentario y aprovecho para decir todo comentario sobre el físico de otra persona no solicitado es violencia. Punto. Sí, total. Yo tengo una taza que uso para mis streams que dice si soy mujer trans, porque hay una hora específica donde llega la gente que son las personas nuevas que es mujer, sabes? Y es como claramente esta persona nueva. Entonces ya tomo la taza, ya ni siquiera explico y sigo. No, Diego, hay que hacer la taza, por favor, la taza, la taza de la melena, por favor. Exacto. No era una plica, pero me regalaron la taza. Te tengo dos historias con el tema de esto. Una es hay un paralelo ahí. Hay muchos vatos trans que está este tema de lo fálico. No tienes. Sí, no. Y una vez alguien me dice, cómo que no tengo? Yo tengo todos los peres que quiero. Sabes? Para quien usa pelucas, tú tienes todos los cabellos que quieres. Me explico. Alguien me la estaba haciendo de jamón con eso. Me dice que como los dos como todo existen los bisoñes. Ajá, sí, total y tienes todos los que quieras. Exacto. El lujo. No, alguien se en uno de mis lagones se encontró por ahí. Me lo mandaron, me lo mandaron a Twitter. Una foto mía con antes de que estuviera de moda. Ya sé como los hipsters que ya se murieron. Sí, es verdad. No, este con el pelo azul eléctrico en 2001. Wow. Ah, que además era un todo un statement porque yo era conductor en Noticias Televisa. Es que el cabello de color así a mí me rebasa que le llaman de fantasía porque es real. Existe. Ahí está. No es una fantasía, es una realidad. La fantasía está aquí. Exacto. La verdad es así. Así de soy la fantasía. Claro, sí, no mi cabello. No, 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 sí, pero de repente darme cuenta eso que hay hay transiciones de tiempos. Yo definitivamente no soy el que era. Deja tú a los 30, a los 40. No soy. No, claro que no. Y hay una transición profunda. No, o sea, déjate el cabello en el carácter. De entrada yo tuve así como tú platicas poco tu Ophelia de Hamlet entre los lirios, ahogada, exacto, exacto, porque también la roja, no es como la misma roja suicida. Exacto, es así. Ah, otro día no hablamos de ese asunto tú y yo, va, pero, pero a mí hace dos años, no sé si te lo supiste, te lo comenté, yo tuve tres infartos. Ay, wow. Del primero me fui tres minutos. ¿Recuerdas algo? Sí. Ok. No está padre. No está padre. No. Entonces no. No porque. Te puedo decir que. Si hay un momento donde tú decides si te quedas o te vas. Ok. Si hay un momento. Y es fuerte, es muy fuerte. Tuve la bendición tanto de mi pareja como de mi familia electiva, de mi familia con sanguina solo mi madre. Además, bye. También pasó una pandemia. Mi familia electiva estuvo ahí. De mis colegas, muchísima gente estuvo, de mi público mucho estuvo. Ok. Les agradezco a ellos, les agradezco a mis médicos, pero agradezco mis decisiones. La otra cosa que te puedo decir es que yo viví el dolor. Y mira que soy bien aventado. Yo he hecho mis estontos toda la vida en el cine y en el teatro. Y me dan unos mandalcas, marca llorarás. Sí. El dolor físico más, y tengo un gran dolor altísimo, más brutal que he vivido fue ese. Wow. Yo tengo un infarto que estaba yo absolutamente consciente. Ok. Y si hay un cambio de plano que sí es una experiencia brutal. Y yo siento que mi espíritu transicionó. Wow. Y seguramente sí. ¿Sabes? Fisiológicamente te puedo decir. O sea, te lo digo porque más luego hice una rehabilitación neurológica importante, porque de los tres minutos que estuve sin oxígeno, hubo conexiones neuronales que perdí. Ok. O sea, sí hay tejido que va y va y hepático, etcétera. Exacto. Luego reconectas y total no más que no tiene por qué reconectar como se reconectó antes. Y el proceso de terapia, de rehabilitación, de conectividad neurológica, te quiero decir que es emocional y físicamente muy doloroso y muy duro. Wow. Afortunadamente, gracias a les ahora lo veo a la distancia, la experiencia que tuve con la lesión de columna de mi papá me hizo entender que las lesiones neurológicas tiernitas tienes más chance de de sobrepasarlas y sanar, sanar o sustituir. Es impresionante cómo funciona el cerebro, ¿sabes? El cerebro es una lagartijota que le crece la cola otra vez y le pones atención. Claro. No, pero por ejemplo yo me di cuenta que así como hubo cosas que se necrosaron y cosas que se reconectaron para sustituir procesos al a la fecha, mi diagnóstico es espectacular. Claro, entonces hay una transición, pero hay cosas en mí que ya no están. Claro. Y hubo cosas nuevas y de paso bien que puedes hablar con alguien que no ha pasado por una experiencia así y te cuenta a cuando yo estaba en la prepa, yo pensaba esto, yo decía, sabes? Entonces sí, sí, o sea, en tu caso es muy, muy marcado, no? Todos somos. Yo me siento hoy más trans que han, o sea, hoy me hay una transitud. Claro que sí. Hay una transitud, una transitud espiritual sin que suena que me estoy subiendo a un coche que no me toca. Sí, también es esta cosa. Sí, todos vamos trans. Ya sabes, las playeras. Ajá, sí, total entiendo tu punto. Sí, claro, pero digamos que es una posición política versus una posición de vivencial. Sí, yo creo, yo creo que hay. Pregunta, Daniel, quién es ese guapo? Pedro Cominic. Gracias. Dele follow. Sí, volviendo al cuento. Gracias. no sé. Eventualmente nos acordamos de ustedes. Yo les estoy leyendo aquí también. Ahí está Grisa Chavira. Besitos. Sí, no, estamos aquí entradísimos, pero por ejemplo, yo sí creo que hay y son de las cosas que me fascinan de aquí como persona. Ah, yo descubrí, hablamos en un programa donde gentilmente me acompañaste en Canal 22. Sí, hablamos de pansexualidad. Este no fue uno que grabamos en Erótica. Sí, sí, tú no sabes lo importante que fue ese programa para mí. De verdad. Sí, fue la primera vez que salí a casa en látex o bueno, en outfit y demás. Y para mí fue muy importante para mis procesos de identitarios, pero y con los tacones más altos de existencia. Además, sí, total, sí, donde éramos felices de que eras una amazona. Vea, pero la auténtica de la Amazon. Soy yo. Sí, yo sí, 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 sí eres de ahí. Sí, soy de ahí. De eso creo que es, creo que existe en YouTube si lo buscan, porque yo soy mañoso y recupero esas entrevistas. Está, está. Si se suman este que nos está viendo en. Gracias, ciego. Si quieren ver estas, la salida del closet de látex de la de la de la amazona, que es Ofelia. Ahí es. Está en el sexo nuestro cada día en el canal oficial de canal de YouTube de canal 22. Ahí está. Ahí está. Pero yo me acuerdo que hablábamos justamente de pansexualidad y yo me acuerdo. el día que yo descubrí que tenía derecho a enamorar, a amar y ser amado. Oh, wow. Ok. O sea, para mayor, dices, eso me pasa. Mi despertar sexual fue muy temprano. Ajá. Bueno, dejemoslo de ese. tengo muchas preguntas de eso. Pregúntame. Vamos a ver si guardemos por aquí, aquí colgado o este una nota por platicar. sí. Yo lo que quiero preguntar es acerca de la cultura de volviendo a comunidades, jankico y demás. Eh, el antro, pero eso está un tema tan grande. Sí. Que guardemoslo por ahorita y que sígueme contando acerca tu despertar. Porque para mí, por mí esta misma educación que te platico en mi casa, donde todo era como muy natural. La verdad es que mi, mi, mis despertares sexuales, porque fueron varios y de varios colores. Y vienen todavía. Sí. Si lo piensas, vienen. Sí, me quedan poquitos. Sí, eso dices, eso dices, la diversidad es diversa. No lo sé, Rick. Este vamos a acostarnos con chat GPT. Esto es lo que tengo que decir. Ah, sí. Sabes? Y me la acabas de matar. Correcto. pero y que además I would be for in for it. Yo también. Sí, quizás no con chat GPT, pero con sus hijas. Sí, vendido, vendido, vendido. Muy bien, sí. Yo sabes que creo que fíjate que eso se lo aprendí curiosamente a mis tías abuelas. Ok, yo hablo mucho de mi tante Greta, mi tía Greta, una de las tías abuelas de mi papá. Ah, que hay que hacer una tipaza. Ella estuvo en ubicado que la movida española, Almodóvar, no sé qué. Ok, todo el despertar después del franquismo. Artístico. Artístico y de liberación LGBT. Ok, claro que hubo un movimiento espejo aquí en México. Ok, no? Pues también conocido como muy español. La movida mexicana. La movida mexicana. Ok, sí. Ok, que si eres pego. Si un día estoy sentado con eso, se le puede decir y después de la movida mexicana y me va a entender. Claro, wow, ok, claro, que la gente más curta, que una de las grandes embajadoras de la movida mexicana fue Alaska, pero olvido gara. Ah, wow, ok, porque olvido gara, no sé si lo sabes, seguramente lo sabes, es mexicana. No, me estoy esperando. ¿Qué está pasando? Alaska es mexicana, así como tú, con doble nacionalidad. Qué complejo esto. Donde ella se dio cuenta que ella no podía ser de aquí. Ajá. Ok. Y entonces hace boom y regresa básicamente a bofetear en su cara con el cerebro a Raúl Velasco en Siempre Domingo. Claro. Y yo de chiquita recibe. Qué bonito momento. Eso es documentado en algún lugar. Claro, 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 porque más como tú me comprenderás, media cabeza rapada, rasta, mientras del otro lado estaba Fresas con Crema con Marianita Levy. Ay, ve que chiqui y las Pandoras. Claro, no? Ya es en el pop mexicano. Claro. Timbiriche, sabes no? Y entonces llega Alaska y la funcionaria asesina y una sierra eléctrica. Guau. Claro. Y se proponga. Claro, sí, total. qué poco? Pong no era punk. No, pero era. Ajá, era. Pero no, pero no era fresas con crema. No, no, no era fresas con crema. Exacto. sí. Andango autos. Ajá. Sí. Y es que además tienes que pensar que en mi tiempo la cultura pop la veías los domingos en el canal 2. claro, Y además era el único lugar que se ponía. Y ya. Sí, total. Por eso me gusta tanto estos espacios culturales, porque son muy masivos. Sí, yo lloro de verdad. Parece me preguntan mucho mis dragones, mis seguidores de acá de Tik Tok, porque les contesto. Hablo mucho con ellos. Sí, nos escribimos mucho y y los y les sigo en sus comentarios y de repente me dicen mañana tengo examen. Entonces no se fue. Ay, que colpieron. Luego me agarran así atorado en el foro y me trajo dos, tres días. Pero si contesto yo, no contesto a Diego. Sí, exacto. Y este es que por qué nos contestas? Yo es que si yo hubiera tenido la posibilidad a la de ustedes, que Alaska me hubiera contestado. Claro. Desde la pantalla. Sí, claro. O sea, yo, 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 yo si era Drew Barrymore en Porter, en Porter Guys, tocando la pantalla de la tele, porque. Háblame, 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 háblame. No, yo me acuerdo una entrevista que le hizo Ricardo Rocha, pero estamos hablando para gente grande. Vino David Bowie a México. Ay, wow. No, nadie entendía nada. No, por supuesto que hay unas entrevistas hermosas de debido a hoy, básicamente bofeteando a la entrevista, porque, porque no lo entienden y porque se pasan de tontis. Exacto. Pero también a veces me un poco del era otra época, no de tanta información. Entonces yo no sabía en dónde poner mis sentidos con eso. Mucha gente me pregunta por qué, por qué Catarsis 22? Es como es el programa que estoy haciendo ahora los, los, los miércoles y los sábados en Canal 22, donde no filtramos los comentarios. O sea, estamos, está Diego. Esto es cierto. Diego es mi realizador. Ya se realizador estrella de paso. Realizador estrella. Gente joven, de verdad, este aplíquense y el mundo está abierto para que se lo coman a mordidas. Diego es infinitamente más joven que yo. Gracias, Diego. Gracias, Diego es una gente mucho más joven y mucho más sensata que yo. Pero justo de repente yo me doy cuenta que que subí los comentarios de Facebook, de Tik Tok, de Twitter, de todos los menos de Instagram. Por eso son patológicamente felices. Este no, pero me escriben y yo sentir que quien veo en la pantalla puedo dialogarles, les puedo escuchar, les puedo responder, incluso cuando de repente hay hay hate. Bueno, ya ahora en la quinta temporada de bendito es vivimos libres de troles y haters. Qué bonito. Eso también me gusta mucho a mis dragones. La verdad es que es una comunidad de followers súper generosa, súper amorosa. Los veo que se apoyan entre entre ellos en las conversaciones. No más quiero hacerle highlight a lo que dice Norma Silvia a mi Pedrito. Te encontré de pura casualidad. Eres mi Freddy Mercury. Ya ves, eso te pasa por responderle a tus dragones. Mama, just kill the man. Así es, así es. We're gonna get his head. Pull the trigger. Now he's dead. Mama, life has just begun. Sí lo eres. Híjole, sí, gracias. No, perdón. Sí, este, ¿sabes? Sentir que a diferencia de como yo crecí a puedo ser escuche, puedo ser alguien que les acompañe. Me escriben mucho nuestros videos sobre violencia psicológica y violencia física. Me encantaría poder ir a sus casas e intervenir. Pues de muchos modos vamos, vamos vía las redes o sabes, o sea, hay acompañamiento. Sí, de entrada que tú. Yo me gozo mucho que y qué bonito que está sucediendo ahorita. Se conocen también entre no como que también viendo quién comenta y demás. Es hermoso y yo como tú también tengo ese sentido. Yo no tuve esto. Sí, qué bueno que existe. Sí, totalmente. Y creo que, por ejemplo, ahorita me pasa mucho. Sabes que te lo decía yo de Guasa y no antes de empezar el live. Yo este año cumplo 30 años de académico como maestro de artes escénicas. ¿Cuándo comenzaste? Muy chico. Muy chiqui. Ok, no digo. Pues tengo 54. Vaya, 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 vaya. Y de hecho, yo empecé a dar clase todavía antes de eso. Literal, una de mis maneras de pagarme mi segunda carrera, que me la pagué yo, que fue en la Escuela Nacional de Teatral, que aunque la, como la una, aunque la colegiatura es bajita, pues son tus libros y tu vestuario y tu, todo tu material de clase. Sí, claro, sí, sí, sí. Y eso yo, yo trabajaba y me lo pagué solo porque quise este y de las clases de inglés. Ah, wow. En una empresa europea muy prestigiada. Claro. Ay, qué divertido que hubiera sido México de los 70 y 80. Que era, que sabes que era muy bonito que me dejaban ser yo. Lo voy a decir en Berlitz, en Berlitz era muy padre porque yo tenía el cabello largo. Ajá. Y es que te decía. Sí. Y entonces como tenía yo, tenía yo mucho, aunque no lo crean, tenía yo largo y castaño muy claro en ondas muy grandes. Esto se hace y ya se parece yo cuadro así como de Botticelli. Sí, ok, sí, ajá, sí. Bueno, eso de ser mis directores, no yo. No, yo también lo avalo. Gracias. Y entonces para que no se me partiera, en vez de ligas, me lo sujetaba con pañuelos de seda. Oh, wow. Ok. No, porque es buena idea. De paso, yo uso ligas y se parte. Sí, no pañuelos de seda. Ya ves, pañuelos de la onda. Ya se, ya se cumplió, ya no necesito más de live. Este es el consejo que necesitaba. Ya, ya. Perfecto. Listo. Porque vas a decir una cosa que sucede con la queratina del cabello, con la seda. Me pienso. Ajá. Para que ven Mickey Tutorials si nos pueden ver a nosotros. Exacto. No, porque la seda, seda de gusano de seda, ajá, la fibra tiene una enzima que hace contacto con la queratina de tu cabello, entonces no se mueve. Oh, wow. Entonces, por ejemplo, si tú te haces un moño con un listón X de la vida de sintético, ajá, sí, se te patina y se te cae, tú te tienes que poner la liga abajo para que el rato no estés como personaja de la Belle Epoque, ajá, no con todo fluffy, sí, pero el asunto con la seda es que si te sujetas el cabello justo y te lo agarras con un listón un pañuelo de seda, seda, se queda ahí, se queda ahí. Es el mejor consejo que nunca pensé escuchar de alguien como tú. Hay un full of surprises. Estás muy lleno de sorpresas. Sí, este y entonces, por ejemplo, yo podía ir a trabajar ahí así. Claro, qué bonito. Estamos hablando del 90. Sí, que es donde yo le daba clases, este yo era de los pocos que además de dar inglés a español. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil enseñar español. Sobre todo la gente que no nació a cabo, me imagino. Entonces, exacto. Si acá siempre hay gente mayor en esta escuela en particular. Niños. Pues no, no, era ejecutivos. Sí, ok, claro. No, yo incluso el último año que estuve con ellos, en mi tercer año de la carrera, yo hacía traducción simultánea. Ay, mis respetos. Eso sí me gana. Me tocó. Ya estamos aquí. ya, ya, Ya que siguen preguntando del abuelo, nadrón. No, yo había una cosa que antes de 100, CNN. Ajá. Televisa hizo una cosa que se llamaba Econoticias. Ok. Sistema eco. Como eco moda. pero el eco. Ajá, sí. Porque era un sistema de noticias 24 horas. Ok. Ok. CNN. CNN. Pero no existía CNN. Ok. Y lo hizo primero en México. Ok. By the way. Ajá. Y entonces de esta escuela donde yo daba clases, donde me habían mandado este de traductor simultáneo, yo me conseguí una chamba mi último año de la carrera en eco como traductor simultáneo, en el lo que llaman el graveyard shift, que era de 12 de la noche a 6 de la mañana. Ay, mi respeto es trabajo. Me tocó una nota de Gormachó. Ay. La pedestroika. Guau. Porque. Porque. Allá era de día. Claro. Ay, qué histórico ese momento de pasos. Sí, no, fíjate que la vida me ha llevado como la gente. De verdad, por eso soy tarjeriz aquí en TikTok, porque la vida me ha llegado. De repente, tantos cosas no las cuento acá. Ajá, sí. Porque me ocupa más como el bienestar del resto de la banda. Sí, claro, sí, pero pues. Me gusta como tender la mano para que la gente no pase las cosas que yo pasé. Claro, yo estoy también en ese tren, pero también la naturaleza de este live fue un poquito el yo creo que tú tienes unas unos saberes que yo valoro mucho y unos sabores y unos sabores también. Me estoy gozando mucho también. Te dije que tenía dos historias con el tema del cabello. Entonces soy muy fan de Star Trek y en Star Trek hay una historia que yo comparto mucho acerca de la diversidad y para la gente que le cuesta mucho entender el por qué se habla tanto de la diversidad. Yo la comparto en este entorno y el cuento es este. En el 86 se presentó una variante de esta serie que se llama La Nueva Generación. Sí, 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 que tiene a un hermoso capitán pelón en este que es Patrick Stewart. Y entonces el capitán. Sí, sea bueno también paso sin cejas. Muy moderno su look. Sí, es verdad. Muy bueno. Cuando están haciendo. Sí, exacto. Así anda cuando están haciendo la presentación de la serie. Entonces la serie está sucede en el siglo 24 en una nave espacial y están llevando al capitán pelón a presentarse y de repente un periodista levanta la mano y dice disculpe, no creo que en el siglo 24 ya habrán curado la calvicie y llega el creador de la serie. La serie ojo que es una serie progre Star Trek es donde se ve el primer beso interracial en la tele estadounidense. De hecho, donde ponían a mujeres en el área de comandos y como que la definición de Star Trek es progre y entonces llega el creador y dice no, no, no es que no entendieron la diversidad en el siglo 24. No va a importar si eres pelón y si lo quieres ser puedes. Eso es la diversidad. Lo que queremos no es. De eso es libre ser de eso. De eso es total. Y en eso es que convivo mucho con él. Como a mí me rebasa yo no lo vivo. Por supuesto que tú sí, pero si hay gente que generalmente lee lee little bit too much con el tema, sabes si cabello es identitario, no es así. Pero hay gente que genera mente y ocupa mucho mucho. Mucho ram. Mucho ram. Mucho ram. Mucho ram. Yo, yo a mí no deja de sorprenderme. Sabes que. Tanta preocupación, fíjate, esto lo decía la guilma. Yo repito por las cosas de mi gente de antes. Esta gente que vive tan preocupada por la otredad es porque hay un vacío intrínseco. Claro y lo quieren sanar por allá sin verse al espejo. No, es como una traslación como elegante y lo decía el poeta. León Felipe es una de las no es lo que dijo la guilmán. Es una traslación de la paja en el ojo. Quiero no ver la vida en el propio. Claro, no, pero aquí vengo de vacío. No, yo, yo, yo me pregunto de verdad. Toda esta persona, toda esta gente que dice con los niños. No. Ah, sí. Cómo tratas tú a tus niños? Sí, claro. Cómo fuiste tratado o tratada tú en tu infancia? Sí, claro. No, o sea, es vi un también un ensayo muy interesante que decía que estas personas que abogan desde el desconocimiento y desde no empezar por casa, por las infancias, es un grito tardío de ayuda. Claro, sí, claro. No, sí, lo que te choca, te checa. Sí, de acuerdo, pero de lejos y total. Claro, sí, y por supuesto que es mucho más fácil señalar allá que hace el trabajo interno, pero es impresionante como no somos suficientes mujeres trans para tanto movimiento. Me explico. Sí, exacto. Eso, eso me rebasa y la pregunta es si así que llevamos ya horas hablando. Dice que Pedro me dijo dos horas, es un chico y yo que aquí lo que es plática. Yo estoy mal acostumbrada. Esto es lo que pasa. Oye, yo a mí me rebasa el talento de la tele de poder sintetizar todos los veintitantos minutos que son a veces. No, y sobre todo, por ejemplo, ahorita en Catarsis, que además yo como estoy en el veintidós, donde no hay censura y no hay línea, cámara tres, gracias, no hay censura, no hay línea. Tengo compañeros y compañeras que tienen decisiones personales de qué cosas favorecen y hablan. Ok, pero el canal no te lo exige. Claro, el veintidós, el veintidós del resto del SPR que hay gente ahorita que no sabe que eso es un canal en México. Pero sí, exacto, es el canal veintidós. Gracias, gracias. El canal veintidós es el canal cultural de este de México y cabe aclarar que es el canal cultural más grande de habla hispana agua. Este tiene un alcance sin contar redes sociales a 40 millones de personas en el territorio nacional y la veintidós internacional está. Son siete sistemas de televisión de paga en América del Norte. Ok, órale. O sea, no tenemos sé que suscritos tenemos tipo dos millones y medio de gente en Estados Unidos. Claro, no? O sea, si es un alcance, pero además un canal que es cien por cien, o sea, no es que tenga un programa de cultura, o sea, es programación cultural seis de la mañana, cuatro de la mañana. Claro, no? Y entonces ahorita aquí en México, para quienes no nos, no nos, gracias a quienes no nos ven aquí en México. Hay todo un prejuicio con cierto sustento de que la televisión pública se está dedicando a ser propaganda del actual régimen. Ok, ok. Es una discusión en todas las cosas. Ajá, sí, sí. Entre cualquier cosa que reciba dinero de gobierno ahorita, el gobierno pues ahorita es monopartidista. O sea, no? Pero, pero les quiero decir que cuando no es canal veintidós es un espacio donde se vende. O sea, no más, no nada más mi programa debate veintidós. ¿Tú sabías que es el único canal que pasa animes originales en su idioma original en América Latina? Wow. Hay banda geek, este no, 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 lo que hay que pasar es este. ¿Cómo se llama? La princesa caballero. La princesa caballero. Claro que sí. La princesa caballero. Jorge pasar princesa caballero. Sí, pero por ejemplo, mucha gente, mucha gente me pregunta esto, o sea, por qué, por qué buscar estar en la televisión ahorita cuando están estas plataformas, no? Y yo lo que creo es que es como el teatro. El teatro lo están matando hace 300 años, sabes? Sí. En el siglo XIX, no, con la ópera. Bueno, la ópera como tal realmente es en el siglo XVIII y entonces decían que el teatro cantado va a matar el teatro. Claro. Es el primer asesinato, primer teatro, no? Ah, sí. Es como serie de los operarios. Sí. Luego llega, llega el siglo XX y llega el cine. Sí, claro, sí. No se va a morir el teatro. No, la gente va a morir, la gente va a morir, no? Sí, 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 claro que sí. El teatro es como mala hierba. Ahí sí. Ahí sí, 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 ajá. Que va a ser una explicación técnica de por qué. Luego llega la tele. Ajá. Ya se murió el teatro. Ahora sí. Ahora sí, ya. Ahora sí. Ahora ya se murió el teatro, no? No, no, y luego llega, luego llega el VHS. Los voces y te habrá tocado. Sí, eso sí me tocó. No? Sí, claro que sí. Y entonces no, ya se pueden llevar a su casa. ¿Quién va a ir al teatro? ¿Quién va a ir? Claro. Y ahí sí. El cine sigue también de paso. Y como ahora con las plataformas, con Netflix, con HBO Plus, con todas estas cosas. Sí. Que no me paga nada por decirlo. Cabe tú. Exacto. Entonces dicen que el cine se va a acabar y por ir al teatro. Claro. Y aquí seguimos. Sí, claro, sí. Siempre habrá este deseo de lo que estamos viviendo tú y yo ahorita en la ritualística entre dos personas que se descubren. Sí, claro. Con palabras o con silencios. Claro. Sabes? Y también hay algo ahí de que hacer teatro requiere de una investigación muy personal, lo cual hace que vamos a tener a mucha gente haciendo teatro. O sea, hay oferta. Me explico. Dentro de todo y todo, aún si lo quieres hacer para el cine, pasas por el teatro porque es parte de tu trabajo. Exacto. Y sabes que hay esta onda de que ver a alguien dar el alma por ti en una tabla y ver que suda y que llora y que sabes y que no hay filtro y no hay truco y no hay postproducción sigue siendo como una experiencia vital. También le decía, me decía que por qué dedico tanto de mi tiempo a Tito, que la verdad es que es algo que es de lo que me he enamorado brutalmente y justamente es que he descubierto que es está más cerca Tick Tock de esta experiencia de dejar a la gente verme ser en la tele. Te voy a decir algo que yo creo que tú sí me vas a entender a mis amigues que quieren trabajar su talento o en comedia o actoral. Yo les digo ensayen Tick Tock. Sí, porque Tick Tock te hace hacer personajes, voces, voiceover, tantas cosas que le hablan al talento. Claro, no? Entonces, Tick Tock es una escuela de talento. Sí, yo acabo de vivir una cosa bien bonita porque muchas, muchas de la banda que me siguen Tick Tock piensa que soy un doctor. Ok, wow. Este no. Ahora, lo que sí hago es que sí investigo mucho, que tengo estudios en ciencias sociales, en psicopedagogía, bla, 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 desde hace muchos años. No estoy titulado como tal. Espera, cuando dicen doctor es como un doctor de medicina. Sí. O doctor como un doctor. O sea, existe, me imagino que existe doctor en las artes. Sí, claro, claro. No, yo te voy a decir una cosa. Si a mí me preguntan si me siento doctor corazón. Ay, claro. No, entonces por eso si me dicen doctor no digo nada. Sí, claro. Pero vaya, no soy psicoterapeuta. Ok. Ahora, lo que sí, eso también es importante hacérselo a la gente que me sigue. Gracias. Cámara tres. No, está cámara tres. Gracias, Diego. Que es que hay una red de psiquiatras, psicoterapeutas, sexólogos, sociólogos y terapeutas de varias corrientes que trabajan conmigo, mi contenido, que trabajaban en el sexo nuestro. Ok. Y que nos quedamos siendo muy cuates y que gentilmente me asesoran. O entonces. No, Pedro, no puedes decir eso. No, todo lo hago yo y todo se me ocurre. No es cierto. De hecho, tengo que decir que el guionista y creador de mi contenido en Tik Tok es justamente Diego Carvalho. No, 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 es que lo hacen muy bien. Genios de genios. Sí, 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 sí. Yo nomás, yo soy esa cara que interpreta lo que él escribe. Yo me paseo delante de tu dispositivo móvil. Oye, te tengo una pregunta teatrera. Vas. ¿De dónde viene el dicho mucha mierda? Mira, por eso estoy aquí con Pedro. Cuando me dijeron esto, yo te dije, tiene que ser con Pedro, porque Pedro sí sabe. Y te juro que te juro, Diego, que ahorita regresamos al punto antes de que nos echemos otras tres horas. No, este no, ya, ya verá que si las canciones, bien, gracias. Este oye, este no hay este dicho de mucha mierda, que hay gente que oye, que me lo dicen en la calle y se ofenden de que no me ofendo, de que me decían mierda. Ajá, ajá. Ah, ya, claro. O sea, están contigo, alguien te dice mierda. Sí, no, 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 no se preguntan por qué no me indigno. Claro, porque están hablando de mucha mierda. Exacto. Me acabo de pasar el sábado, hice un concierto para el Pride en el Estado de México. Ajá. Y justo, justo alguien me decía antes del concierto Mucha Mierda y había una familia y demás, ya sabes, bien así, le está diciendo esto al artista. Claro, sí, claro. Al maíz. Sí, un paréntesis, para la gente que no está en lo más mínimo en el teatro, es este cuento de Rómpe una pierna. Sí, que es gringo. Ese es gringo, sí, break a leg. Y entonces también en México se usa el Mucha Mierda. Y a mí me gusta de pura broma decir Mucha pierna. Claro. O Rómpe una mierda. Rómpe una mierda. Sí. Eso se llama Sutil. Ah, no. Sí, el break a leg, es gringo. A mí me gusta mucho el italiano, porque en Francia usan el mismo que nosotros. A mí no usan mucha mierda. Ah, wow, ok. Este, en Italia se usa Invoca Lupo. ¿Al lupo? Métete a la boca. Ah, wow. En la boca del lupo. Ay, wow, ok. Que si tú has estado un día así, digo, a mí que me ha tocado por Bellas, el auditorio nacional, Bellas Ceres, estos lugares, que te echan el seguidor y de neta no ves nada, o sea, ves literal, sin albur, ves un pollo negro delante de ti. Ah, ahí es, claro. Y la boca, claro. Qué bonito eso, sí. Pero la mierda, como el sexo, con la mierda, es porque justamente se usa desde el siglo XVII. Ajá. Y es porque en los teatros la gente llegaba en carrojes, jalados por caballos. Ah, wow, ok. Entonces, si el teatro estaba lleno, había muchos carruajes. Es mucha mierda. Ajá. Ay, wow. Ay, y todavía se ocupa. Y se ocupa todavía el día de hoy. Y ahora siento que la verdad es más bullshitting verbal. Sí, sí, es un poco, sí, sí, por supuesto, sí, total, sí, no, hay algo ahí, sí. Es que mira, de nuevo, te digo que me gusta el análisis de las comunidades. La comunidad motera habla de buen camino. Sí. ¿Sabes? No, supongo que debe haber algo así equivalente para la gente que hace, está en navíos y barcos, ¿sabes? Claro. Como que debe haber, no sé, buenos vientos. Sí, no, este, Buenaventura. Buenaventura, claro, exacto, sí, de mucha mierda, sí. Sí. No aplica para nada en la moto. No, 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 y de una vez se los digo, no, pues luego hay gente que me dice mucha suerte y yo comencé a golpear madera donde quieren, pero madera, como el pinocho de madera, por favor, claro, pero oye, tú tienes una pregunta, pero yo tengo una pregunta que sí tiene que ver con la escaleta, parte 6, pues parte 6, libre de ser, yo tengo. Oye, que teníamos un plan de hablar dos horas y yo, 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 mira, yo hice impromiso, yo no tengo ningún problema con que no se haga si se haga nada, ¿sabes? Es todo bien, venimos a hablar. Mira, mientras no nos ven, a ver, escriban aquí si quieren que, ¿qué dice Pedro? Es una de las personas que más admiro, ay, qué bonito. Ajá, actoral y como persona, parte, parte por él, me dedico el teatro. Ay, Rafa Incla, ves, ya ves, exacto. Ya, lágrima, lágrima, lágrima de princesa caballero. Sí, la verdad es que sí, exacto, sí. A ver, es que yo me quedé a la mitad, me dejaste en el Ofelius Interruptus. Fue por, fue a propósito. Sí, yo sé. Sí, fue a propósito, sí. Como comunicadora, yo hago esas cosas. Como lo que dejaste en el ganchito hace rato. Exacto, así tal cual. Hablamos de la transitud, hablamos de Ofelia. Sí, el Ofelia que yo sigo así, así, mind road. Ajá, sí. Yo tengo el bagel cósmico de todo en todas partes. Bien, así, sí, 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 no. Este, y de esta gente que encontraste, de los libros que tú leíste. ¿Cuándo ama a alguien por primera vez? Ofelia. Ah, Ofelia. Uy, esto está un tema. Amar. Sí, claro. Mamaseo, sexo, 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 amar. Es bien complejo eso porque entonces muy temprano en mi transición, ya siendo una persona mediática, me invitaron a escribir un artículo del cual no celebro hoy para nada, no más que en ese entonces ni de construcción era poca que se llamaba pasar del conquistar a seducir, que es binarísimo y era un poco muy amarillista dentro de su proceso y se acabó lo redactó alguien por mí. De paso yo le di vistos buenos, sabes como que pero me puso a pensar un poco en eso. Ahora, como yo tuve esta formación de negarme, sentir es y demás, yo tomo una decisión, la decisión de tomar decisiones, pendejas y esta nunca estaré con nadie más. Sabes? O sea, como que tu momento de bueno, si es a cambio de ser yo, que tiene que ver con lo estoico. Exacto. Sí, sí. Bueno, pues podré vivir una vida donde no me relaciono con alguien de modo sexo afectivo. Si se acabó y dije, pues estaré bien con eso y todo solte y justo como tanto así son las cosas de la vida. Al momento que dije eso, pues por supuesto obvio comenzaron a golpear el único el universo. Dijo dijo no, 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 no va a ser así. La verdad es que convivo mucho con los espacios de las lentitudes justo porque las primeras personas que se acercaron con mi conmigo por esto son personas de la lentitud y hay algo ahí en la cultura de la lentitud que es muy transgresora. No es por decir que en la en la G no exista esto. No, pero es diferente, pero de paso yo no me acerco con la gente. De paso te una amiga que es trans y convive mucho con el espacio de la G y vive muy frustrada porque dice por qué no digo yo? Porque son hombres gays y amigas sabes como que no? Entonces cuando se trata de comunidades fans, pero muy poco, pero pero es por eso, pero que se reúnen presencialmente. Ah, no, bueno, es que si encuentras me platicas que claro de acuerdo, si no, ya sé o ahora jugar canasto ahora. Sí, ya sé o así sea entre los espacios no binaria. Quizás también hay un poquito más ahí. Hay cosa coqueta. Si es verdad que literal hay gente muy coqueta ahí, pero el punto es que dentro de es que sabes que es como encontrarse hombres abiertamente bisexuales. Es mucho más fácil encontrar mujeres abiertamente. Totalmente hay más valentía en las mujeres para asumir el riesgo social. Ah, claro, de declararse como tal. Sí, claro, muchas veces porque de por sí ya están por fuera de él, no se criaron de un modo que es transgresor y no, entonces como que traen eso y por consecuencia de las lentitudes me abrió la puerta así en grande y comencé a convivir mucho con morras en las lentitudes. Gente hermosa. Digo, dentro de todo y todo ya puedo hablar de tener ex novios, pero no porque hubiéramos sido una pareja heterosexual en su momento, sino porque después de que cortamos transicionaron. Entonces ahora me entero no de mira mi ex novio. Sabes que esas cosas están ahora son ex novios. Ahora son ex novios. Exacto. Sí, 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 exacto. Y también del otro lado hay un evidente síndrome del impostor inmenso, más ahora siendo figura pública, porque tenía esos acercamientos de gente que luego tiene raros intereses con el conocer. Si hay un asunto dentro de una fetichización del trans, sí, sin duda, pero también hay una fetichización de la celebridad. Exacto. Sí, sí, total. A mí y a mí me han levantado varias raras inseguridades, porque hay gente con la que yo sé que sería hermoso tomarnos un café, pero he pasado por él. Nos tomamos el café y al rey como que ya palomillaron a mí salí con Ophelia. no, y entonces no sabe que no sabe si quieren salir con Ophelia o con of course. Por eso es que la separo. Te entiendo, pero por eso es que se puede. Exacto. Sí, y he convivido con investigaciones hermosas. Anduve con una pareja con quien jugamos roles y entonces los roles dentro de la investigación del género oriental es que teníamos nombres de vato y de morra a cada quien. Entonces hacíamos dos acuerdos de hoy salimos y somos dos hombres gays. Sabes? Entonces es que se nos olvida esta parte lúdica de la identidad, como que sentimos que todo tiene que estar fijo en piedra todo el tiempo. Sí, no? Porque bueno hay de quién? O sea, también también hay caracteres privilegios y formas también no es como que hay gente que está muy fija, no me vieron que yo, por ejemplo más bien esto sí me molesta en el coco. Tuve un momento de pensar ser en un binario y luego descubro que mis euforias están dentro de lo binario de la voz. Sabes como que es un momento de otra vez te comprueba. Eres una amazona anda. Sí, sí, o sea que son esas cosas raras. Entras a la tienda y tres opciones. La opción que más me llama la atención es la de la mujer. Es Wonder Woman. Ajá, exacto. Es un poco así. Sí, yo he. Sí, sí, sí. Wonder Woman tiene una facción de personaje que yo adopté primero impuesto y luego ya lo siento muy de naturaleza. Una de las cosas que definen a esta Wonder Woman con personajes que siempre le ve algo bueno a cualquier persona. Sí, yo antes lo hacía muy a conciencia. vendía socrática. Ahí ve, ve, estoy diciendo que se te está viví y viví y viví y ahí está. Ahí está. Y lo trabajo también como personaje. Y sí, por supuesto que esas mujeres empoderadas grandes, no de hecho Wonder Woman en particular dejando gargados de lado es de mi vuelo. O sea, el personaje es el personaje de dos metros. Es una linda cárter. Exacto. Sí, total. Sí, al total. Croce. Sote. Sí, la neta. Sí. Y de ahí para acá, la verdad es que sigo investigando. O sea, ahorita estoy saliendo con alguien que es una persona hermosa muy queer. Me gozo mucho los espacios queer. Me adentré al poliamor hace muy poco y me lo gozo. Chingo. Solo por eso no te no entremos en eso para que lo goces. Ok, claro. Es que hay 15 años de diferencia. sí, total. no, pero es que ahí te va. Qué es lo que me gozo el poliamor? Quizás hay una persona en ticto que lo presenta mejor que se llama Jaime Gama. Gotitas de poliamor. ¿Por qué se llama gotitas? Ah, sí, 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 súper fan total. Súper fan. Es un amor de persona, pero además se llama gotitas de poliamor porque el nombre completo, a ver si lo recuerdo, es gotitas de poliamor para sanar la monogamia en esencia. Es la monogamia está rota y convivir dentro de la monogamia exclusivamente te va a llenar de problemas. El amor romántico exclusivo te va a llenar de problemas. Pero si comenzamos a jalar, dígiste nada de ti, tic nefioso, tic nefioso y no brincar la ven aquí. Pero si comenzamos a jalar de la sabiduría del poliamor, cosas como gotitas, entonces a lo mejor podemos tener como un algo intermedio que nadie puede definir bien qué es. Así vivo yo el poliamor. Como que lo que más me gusta el poliamor es que todo es dicho. Devolviendo al caso, todo es consensuado total y platicado. Mira, el caso de la gente neurodivergente que está en el espectro muchas veces no pueden leer bien intención entre las líneas. Sabes? O sea, tiene que ser explícito. Un chiste entre las líneas. Te consideras neurodivergente, te debo entender en un cachito de serlo de serlo. Es no diagnosticada. Entonces no está más gente pregunta. No, pero nada, no al revés y más bien con un diagnóstico. Entonces no sé qué tanto y por consecuencia tanto como tú bailando con él. No soy trans y soy trans. Sabes yo así con los espacios neurodivergentes. Exacto. Sí, 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 pero, pero tanto así como como no te adentras, porque sabes que está esta toxicidad de todos a muestras, no yo no me ingreso por no más, por no convivir en un espacio que a lo mejor no me pertenece. Pero si hay una cantidad de momentos donde digo híjole, esto es de gente neurodivergente y aquí estoy yo también. Entonces a lo mejor, pero el pensaría podría ser en muy bonito. Mira, TDH es algo que ha estado conmigo toda mi vida y me lo gozo mucho. Y gracias al teatro gustas que convió con esto, pero de resto cosas del espectro y demás. Pues mira, más bien me gozo mucho hablar con gente que está en el espectro porque tiene visiones de la vida hermosas. Volviendo al punto del poliamor, la gente del espectro, hay algunas personas que como no pueden leer bien intenciones directamente dentro del estándar y la norma, entonces tienen que estar todo el día leyendo pistas acerca de qué es lo emocional. Sabes como que es que esto es divertido, entonces actuaré como entre la sonrisa. Una vez hablé con una persona poeta acerca de la interpretación musical emocional, o que algo de lo cual tú sabes un poquito, un poquito que esté nomás porque lo enseñas. Y justo yo le decía de esto y me decía guau, es que yo no estoy interpretando las emociones, yo las proceso. Sabes? Claro. No, lo mío es impuesto. Yo estoy, yo estoy cantando en voz de cabeza algo que otras personas cantan en pecho, pero todos nos damos la nota y entonces dentro de este proceso, el poliamor me obliga a no dar por hecho nada. Claro, claro es que eso es que eso sí está poca madre. El asunto de que todo es acordado día con día. Exacto. Sí, total. Y es más, los acuerdos dinámicos y los acuerdos se rompen, pero entonces en la negociación del roto todavía hay muchas dinámicas de cómo respondió, qué quiso decir, no sé qué sabes. Entonces cosas chiquitas con preguntar que estamos bien. Sí, y luego dar un si me quieres decir que no te puedes, sabes? O sea, es chiquito, pero tampoco puedes asumir que la persona es un chiquito que evita una bola de nieve a un rato. Sí, de acuerdo y constantemente estarte checando. Es muy cansado, pero en últimas por eso me gusta el cuento de ser notaria del amor, porque todo el día está rebajado. Los acuerdos son página 36. Dijimos que no habíamos dicho que en el verano de este uno dijiste que sí, exacto. Pero por eso me gusta convivir con el poliamor. La verdad es que los espacios poliamorosos yo los manejo muy raros, o sea, soy muy enarquica y suelo ingresarme a hacer una cosa que es tóxica. El polimorio soy solo soy muy unicornio, o sea, yo me uno a parejas, pero de unicornia. Sí, total. Sí, y en todas las excepciones y esto fíjate que se considera muy tóxico porque hay parejas que consumen a personas y hay una relación de poder porque son pareja y hay alguien más y es complejo. Es el juguete, pues, pero es un poco. Sí, sí, no, pero de todos modos lo que yo es el complemento. Exacto. Y lo que yo derivo del poliamor ahí es entonces. Este eterno negociar puedo hacerte una pregunta. Uno noventa sin tacones. Sí, aunque más. Poliamor para la banda más chavita es que tengo mucha banda muy chavita. Ajá. Cómo? cómo lo definí? Sí. Cuando es como vivimos en esta sociedad que nos habla de las relaciones monógamas, se habla de poliamor y la gente inmediatamente salta a pensar en muchas parejas. Sí, el poliamor más bien es de muchos modos de amar poli amor. No, no, tampoco es amar a los policías. Este hay algunos. Exacto. Ah, qué coincidencia. Cómo lo dices? Exacto. Sí, este, pero el puto dice dice que no ofrezo como sacrificio, pero bueno, entonces en muchos modos de amar, ahí te va una esquina del poliamor que no se observa mucho. Tú eres vínculo también. Claro, entonces observarte como una pareja que requiere de igual atención como tu pareja. Dónde se ve esto? Una vez estaba hablando acerca de gente que le da regalos a otras personas de modos impositivos, sabes? Sí, sí, que da regalo y lo cobra y alguien me dice imagínate que yo le pago la psicóloga a mi pareja, pero me duele el codo pagármelo a mí. Sí, sabes? Sí, eso es ir en contra de un vínculo. Tú, claro, otro, otro caso del poliamor. Tus amistades también son vínculos, claro, no son con quien te acuestas, pero ese tema de entre una relación y me olvidé que tengo amistades, sabes? Es negar formas de amar. Claro, entonces el poliamor en esencia es tener muy, muchos modos de observar el cómo amamos y a quién. Claro, no? Y tener presencia de formas en la expresión de amor y de amor entre iguales, o sea, no al amor familiar, fraterno, papá, papá. Qué tal? Son amores también, pero estos son amores electivos. Y por supuesto que también entra el espacio de tener varias parejas y entrar en trideja y estar en polículos. Esto es infinito que lo hablaremos. Entonces una cosa ya bastante es lidiar con la pasta de dientes malaprensada de un marido, comparizarte otro. Claro, sí, la convivencia es que ese también. Pero es de chorcha. Sí, es exacto. porque vamos dos horas y me voy hablando de paso. Ah, no, ya dice Diego auxilio. Este oye, habla. Este yo tengo una pregunta. Ajá. Cuéntamelo. Ya acabo de tronar los micrófonos. No pasa. Diego le encanta. Cuántas es eso? Eso? Como cuando yo tiro el celular también. Exacto. No, no, no digo si hay unas cosas en el 22 conmigo. Oye, hemos hablado, bueno, de la victoria, la victoria alada. Ajá, sí. Luego la epifanía. Sí, no? Yo estoy, yo estoy haciendo un arco dramático aquí. Muy bien, sí, perfecto. amor, pasión, ajá, polémor, polémor. sí, me gusta mucho tu. Sí, yo veo. Tienes un hermoso lenguaje visual. Sí, no, no, hay una ruta específica ahí. Lo veo así. La otredad. Ajá. Cuando tú te sientas en esto es un espacio público. Sí, claro, sí. Ticto es un lugar público. Sí. Y planteas estas cosas y te muestras de esta manera. Ajá. Cómo lo reciben. Los otros. Otras personas. Sí. Ay, no puedo hablar por otras personas, no sé, espero. Parece indicar que para bien. Seguimos aquí, seguimos acá. No, no solo eso. Me pasa mucho que a ver, yo estoy en física, tengo una maestra en econometría, y acabé ingresar en las artes como una herramienta para ser mejor comunicadora, porque hubiera querido hacer comunicación para ser chiste ahora teatro. Pero el punto es que de no tenerlo, por eso comencé por acá y a veces me pregunto por qué hablando tanto este tema. No amo de cuestionarme de construcción. Pues me topo mucho con que evidentemente uno es para que otra gente se entere. Claro, pero sí que me llega al corazón cuando me dicen cosas como qué bueno que fuiste a ese show en la tele, aunque yo haya sentido que me fue re mal porque dice porque ya le pude mostrar a mi mamá que es una persona trans, ¿sabes? Sí. Y vuelvo a lo mismo. Entonces me gozo mucho conocer a gente como imagino que tú también, que nos conocemos en línea, no? Justo estamos en Gama Volantis en el chat, Gama Volantis a Peluches, una persona en Veracruz y Fernanda Ledet está también ahí, que nos conocimos en redes también. Ya, ya luego digo, me tiene que ser del lado de nosotros. Toda la gente que oiga, toda la gente que está arriba, que no he pelado, no es porque no los peles, es que estoy entradísimo aquí y yo estoy yo estoy asomándome aquí por si acaso y no te preocupes, estoy saltando el tuyo y el mío para que veamos esta mujer es una tonta mujer, pero como lo como lo recibe la gente en últimas? Para mí ha sido raro convivir con figura pública, con ser una persona de la diversidad, porque la narrativa está muy rota. Dos cosas me llegan al corazón. Uno, los medios masivos que asumen que quien consume al otro lado es gente, todo o sea muy fuera de idiota. Básicamente no? Cuando me dicen cosas como más simple, es porque tú crees que no me entienden, que no o tú crees que no pueden investigar o no, 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 es que no saben nada y capaz si no saben, pero entonces no les voy a hablar de hola. Sabes como que en cetáceo sí, exacto. Si no se habla, o sea, tú no le dices a un jazzista por favor, solamente toca los acordes simples porque la gente no va a entender. Exacto. Sabes? No, prefiero llegar no asumiendo que es gente que tiene capacidad de digerir el mensaje completo y si no lo dijeron llegará exacto y dos. Una cosa que también yo he encontrado mucho, en mi trabajo en los medios, que a lo mejor no todos tus mensajes, todos tus mensajes son para todas las personas. Además, sí, total, sí, somos un sabor. Por eso me gusta mucho cuando lo mencionaste como sabor. Sí, sí, porque tenemos un sabor específico y ahora aquí no estamos para eso. Exacto. Y yo por eso te lo preguntaba, porque me lo preguntan mucho acá el dragonismo. Mi familia de mi familia de mi familia de mi familia de este nombre. Es que sabes que pasó que claro, de repente empezó a ver como cuando empezó a crecer mucho la cuenta empezó a ver como y y esta cosa que de verdad, de verdad te lo digo me ocupo de la gente que me sigue y me sé sus nombres y me sé sus handles. Y bendito Dios, tengo una cosa, seguro has visto Big Bang Theory y yo tengo memoria eidética, memoria eidética, que es no solo memoria fotográfica, es el equivalente a la memoria fotográfica, pero con los cinco sentidos. Oh, wow. Yo te puedo decir en septiembre de 1996, tú y yo estábamos sentados en un café en Masarik, donde la temperatura era 23 grados, estábamos oliendo cómo le estaban sirviendo una sopa de cebolla al de la mesa de junto, tú te habías puesto no sé qué cosa, de qué color, tu perfume era tal y tú me estabas hablando de esto y tu frase específica es esta. Claro. Y tú me dijiste esto. Qué divertido eso. Cuando yo soy yo director de artes en series, soy el terror de cultividad. Claro. O sea, te quiero en mi vida. Entonces, mi memoria eidética, además de que me sirve mucho para escena, me sirve, uno de sus grandes terrenos ahora es Tik Tok. Claro. Porque sé que así de repente le sorprende que así que me acuerdo de algo que me escribieron hace dos años. Claro. ¿Sabes? Claro. Y que ahora está mejor o que ahora sabes, no? Sí, entiendo así. Y entonces empezó a ver como todo este amor en Tik Tok y este como ese sentido de familia. Y entonces me empezaron a decir que si me podían decir papá o tío, pero muy bonito. Yo le entré a la tía Ofelia. Sí, lo sé. Me lo gozó mucho de paso. Entonces me empezó a pasar y entonces yo les dije, bueno, pero cómo quieren que les diga yo a ustedes? Ajá. No? Y planteamos, te cuesta, planteamos como varias, su varias palabras. El peluche. Eh? El peluche. Ah, el peluche. Había un peluche. Sí, sí, es que es exacto. Tenía que le llaman Felpita porque pensó que es de un programa. A mí me lo regalaron en una feria medieval. Ok. Un amigo. qué bonito que existan las ferias medievales. Exacto. Mi dragón para mí es blue de gato, entonces no se usar. Y entonces por que si era Felpita y no sé qué. Sí. Y entonces de repente hicimos una terna de números de cómo le querían que yo les dijera a mis seguidores. Ajá. Y lo que ganó así apabullantemente, así de repente yo pensaba que ibas a hacer un ticto y haces como con ocho mil vistas. Sí, sí, sí. 145 mil. Ok, la gente va batallando así. Y ganaron que los dragones. Ok. No? Y entonces yo dije, va, va, popel y boxe. Sí, 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 va. Y yo dije, bueno, cómo quieren decirme ustedes a mí? O sea, ya, ya somos familia. Claro, no? Ajá, sí. Y entonces, y entonces se arrancan mis vidas adoradas. Ajá. Hubo uno que me indignó, porque no papá dragón, tío dragón. Sí, todavía no. Papá y tío dragón, gran dragón. Alguien me pone abuelo dragón. Ay, ok. Que tiene que ver con una pregunta que te vas a ver. Y yo dije, ay, Sí, claro, sí. Y yo dije, es alguien que está preguntando por el champú. Y entonces, antes de indignar, eso ya lo descubrí yo en Tik Tok, antes de indignarme, yo entro mucho a las cuentas de la gente que me siga. A ver quiénes son. Sí, sí, no? Y veo sus contenidos. De repente le saca de onda que se encuentran likes mías en sus cuentas. Ay, pero porque no siento y si es muy mal decir. Es gente bien cool. Ajá. Es gente bien cool que no sigue así. Sí, sí, no. Pero gracias por estar acá. Que sí es muy distinto a las otras, a las otras plataformas. Sí, lo hablas. No sé si lo hablamos. Sí, es cierto. Sí. Y entonces entro a la cuenta de quien me puso abuelo dragón. No. Y veo que es una cuenta que evidentemente hizo su mamá, pero la que la usa era una usuaria de nueve años. Y entonces la veo haciendo unos Tik Toks de cocina. Claro. Pero recuerdo además, recuerdo porque memoria es ética, piso de concreto tirado. Ok. Este pintado en rojo ladrillo, pero era muy claro que era cemento pintado. Ok. No sé una estufita solo de dos de dos hornillas. Ok. Es una estufa chiquita. Sí. Y esta chiquita subida en una silla sencilla de madera. Ajá. Pues haciendo su Tik Toks de su receta. Claro. No súper chico. Y este estaba enseñando a ser toti hasta temadas con no sé qué cosa. Ah. No. Y me doy cuenta. Y entonces que claro que tiene nueve. Sí, claro. Sí. Y entonces claro a los nueve. Yo a mí cincuenta y cuatro perfectamente puedo ser su abuelo. Sí, claro. Sí. Entonces claro, ella me está dando. Me doy cuenta que me está dando un lugar de amor y un lugar de pertenencia. Claro. Y le conté eso. Le dije todo y mi abuelo me dice es que mi abuelito se murió en la pandemia. Ah, claro. Se murió en mi edad. Ok. Ok. Tengo que ir procesando. Yo acá tres infartos. exacto. Demos amor, demos amor, demos amor. ¿Sabes? Ajá, claro. Y entonces de repente entendí eso, que soy el papá dragón, que soy el tío dragón, que soy el abuelo dragón. Ajá. Pero soy. Me gusta pensar en la idea del dragón porque siento, no me gusta la idea del ángel guardián. Ok. ¿Por qué judío cristiano? ¿Por qué no? Ok, sí. Porque así como el amor romántico, la religión. Sí. Yo soy un hombre de mucha fe. ¿Otodavía no hablamos? Sí, 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 yo aposto atento. Pero el dogma me cuesta. ok, sí. No coincido. Me pregunto por qué. No, como las etiquetas, no quepo. Exacto. ¿No? Muy bien. Pero entonces si no un ángel de la guardia, sobre todo porque de verdad cuido y acompaño mucho a mis seguidores en asuntos de mucho dolor y de mucha felicidad también. Ajá. Pero sobre todo mucha, hay mucha gente que está, que no se da cuenta que lo que vive a manos de sus padres es delito. Claro. Y se los digo y comparto maneras de denunciar y todo. Pero entonces siento que a veces me pasa que están en tu tierra o que están en Argentina. Hay mucha gente de Argentina que me sigue, mucha gente en Estados Unidos. He estado. Hemos estado descubriendo fandom en lugares así como lejanos y lejanos. Así que tú crees que es aquí donde yo quisiera. Ha sido muy lindo porque de hecho he contactado con asociaciones de rescate de infancias en otras latitudes. Ok. Y donde he podido canalizar. Ok. Pero siento que esta idea del dragón, pero en el sentido medieval, es este guardián. Sí, 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 No es más como smoke. Ajá. No. Sí. Sabes, es más, más. Yo, yo, yo siento para mí ser su papá dragón es un poco como ser su ángel de la guarda. Claro. Sabes? Sí. Ser una guía. El dragón también el imaginario medieval es sabiduría. Y si algo me pasa la roba del huele y dragón. Huele y dragón. Sí. Ajá. Arroba Pedro. arroba Pedro. Al principio, final. Por favor. Ya lo huele y dragón. Sí, puchí. Eso. O sea, entonces también yo entendí. Me costó. Fíjate, hablando de transiciones. Ajá. En mi profesión como actor. Sí. Con cantante no tanto, pero como actor. Ajá. La edad está muy penada. Sí, muy. Sé de mucha gente que luego ya va a editar sus artículos de Wikipedia y estas cosas, porque ese es otro live. No, como meter en un. O sea, sí, sí. Yo estoy descubriendo que tú sabías. Yo mejor creo que ya puedes pagar para que bajen fotos de ciertas épocas de tu vida, de la red. Oye, yo no quiero eso. No, yo no entiendo, entiendo, pero, pero sabes de un poco de prestohistoria. Exacto. Sí, ajá. Por ejemplo, yo a mi 54, yo aquí me estás viendo todo cerca. Yo soy 100% biodegradable. No hay veneno de pescado en ningún lado aquí. Claro, yo sí tengo veneno de pescado. Está padre, pero sí entiendo mucho el punto. Sí, por ejemplo, a mí me parece, por ejemplo, yo estoy muy a favor de la cirugía, de todo lo que es cirugía cosmética, siempre y cuando sea una determinación para tu mayor satisfacción contigo misma. Sí, de acuerdo, sí. O sea, bueno, yo, yo cuando me piden hablar del tema body positive, yo lo que digo es tener una relación positiva con tu cuerpo. Claro. Eso incluye operarte. Me explico yo. hegemonía sobre mi cuerpo, lo pongo donde siento que lo quiero poner. Este y el cuerpo no siempre responde, pero sabes? Pero de mi lado de la cancha, lo que hablamos hace ratito, cuando a mí a los 19 me dicen hasta otra nariz. Ah, si quieres tener una carrera. No, bueno, es que eso es. A ella no, 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 no es porque no fue algo que no te nace a ti. No, no, no es una condicionante que te ponen para toda una carrera y ve como si tuviste una carrera. Claro, y mi decisión, por ejemplo, de mantener mi edad. Claro, no, o sea, yo sé, yo sé, ya hay unas cosas muy acá, de mi soñez que sí parece que te están haciendo de aquí, que te puedo mantenerlo por otro lado. Yo que lo he hecho para películas y que me lo hacen así tres horas antes de entrar al sed, o sea, yo no lo haría por deporte jamás en la vida. Claro, total. Por ejemplo, la barba, no te tocó verme que está así. Yo hacía Dios los fines de semana. Ok, ¿Cómo hacías Dios? Por ser una obra. Estás haciendo Dios acá. No, no, pero es una obra que se llamaba Consigui una vida. Ok, con Gaby de la Garza. Pero Dios, ¿tiene o no tiene barba? Este sí, este justamente es lo que jugábamos, porque luego ese yo número musical donde sello varias encarnaciones, era yo, y era yo mujer, y era yo, este, una piedra, un poco como tontos por ese mismo tiempo. Ajá, sí. Pero lo que entendía la persona que como Dios literalmente me tenía yo la barba de blanco. Claro. Y tenía yo la barba larga. Ok. Mía. Ok. No retoque cada tres semanas. Son mis respetos. Como cualquier rubio platino. Sí, claro. Que se precie, ¿no? No hubo, o sea, esa esclavitud en la vida real como pa' qué. Claro. No, no, Sí, claro. Y creo que también es un mensaje lindo. A mí me tocó dar un mensaje. Hablando de la marcha. Me va a regresar hace dos horas de nuestra. Sí, 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 exacto. Sí. Volviendo a Kiko. Volviendo, volviendo a Kiko y a Hashtag Libre de Ser. Y vive un pánico. No, 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 no. Ya van a regresarse. La marcha, la marcha. A mí me tocó la primera vez que yo canté en el Zócalo en la marcha, que fue una experiencia maravillosa. Yo se ve a 325 mil personas. Ajá. Sí. Que es tú lo acabas de vivir. Es, es, es una energía, es un amor, es una neurosis, es una. Hay, 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 hay mucha cosa viviendo ahí. No es fuerte ver a tanta gente en el lugar viéndote exacto. Y sobre todo con con tantas necesidades de reconocimiento a sí mismos y a otros es una energía. Yo he cantado en otras ocasiones ya como solista en el Zócalo. Ok. Ha sido muy hermoso, pero es muy distinto. Sí, que has presentado mis discos, tus discos en el Zócalo presentados. Sí, ay, qué bonito. Me encanta que lo preguntan y quién más cantaba, le digo yo este pues el dragón del dragón me acompañaba la sinfónica de marina. Exacto. No, este. Todavía mi, mi concierto más reciente, porque no hay que decir el último fue justo en poquito antes de la pandemia y presenté cosas, un disco que tengo que andar porque está en Spotify. Queda a sumar ahí. Pues que no pedo en Spotify. Ahí estoy. O sea, me envió amor y que fue un disco que hice para el Bicentenario y era como una recopilación de música mexicana. Ok. Que hice porque decir que con esta cara y con estos apellidos yo no tenía derecho a cantar música mexicana. No manches. Es así que yo. Pues mira, sí. Cómo ves que hago un disco y cómo ves que. Cómo están nuestras vidas llenas de gente diciéndonos que no. Esa y yo sé. Y yo vivo por el sí. Claro. Pero bueno, total, primera vez sopro. Ajá, sí, marcha. 98. Sí. 98. Sí, sí, sí. Ya tenía en ese entonces 16. Mira, quiero ser la gran servida de mi profesor. Este. Bueno, mientras tú estabas en quiero ser. Sí. Yo me subo al zócalo y entonces yo iba en jeans. Sí. Estamos hablando de un tiempo en la marcha donde no se subían a cantar varones. Se subían o Regina Orozco, que es un bombón o genial León. O sea, mujeres porque estaba menos penado socialmente. Espera, pero no hay mujeres bien. No necesariamente. No necesariamente. Solamente Astrid. Nada. Los varones se les pedía que no cantaran en el prato. O que fueran en drag. Wow. Pero no veías figuras masculinas. Ay. El único otro parte. Yo que pensé que no íbamos a seguir hablando de esto. Esto sigue siendo interesante. Sí. Ok. El único otro parte de mí era Horacio Franco. Sí. Pero y esto es importante. Horacio, que es uno de los. Esto es cierto. No lo digo que sea mi amigo. Es uno de los tres alientistas más importantes del planeta. Alientistas. Sí, les flote. Horacio Franco flautista. Ok, ya. Como alientista, o sea, ha tocado con la sinfórica de Berlín, con la que quieras. San Petersburgo. O la que casi orquesta de primera línea de este país. El señor ha sido solista por ahí. Ok. En este tiempo, él vivía en Holanda. Está hablando de 98. Sí. Y entonces él sí venía. Fue cuando emaneció. Yo lo conocí. En el consejo, cuando era así como Diego, como una lagartija. No me odio cada vez que digo eso. Lo digo desde un lugar de amor, porque luego ya se llenó de bolas. Qué padre. Y él estaba feliz. Está bien, sí. Pero él vivía en Holanda. Entonces él solo venía a la marcha triunfando con todas las orquestas en Europa, en Japón y en todos lados. Y entonces él no pagaba el pato de comprometer, comillas, paréntesis, braques guiones, su masculinidad por subirse a la marcha. Yo estaba en pantalla en Canal 40. Claro. Sí, claro. Llevaste toda. Y entonces yo era además el único varón vestido de varón. Claro. Y encima de eso, yo subía de allí, una playera bonita, esa es moda de la época, esas bebidas con pegaditas, venga larga. sí, Y insito a cantar. Sí. Pero entonces me acuerdo, no vale para que diga aquí, porque quiero conservar esas amistades, pero había varias gentes de generaciones previas a mí, en full drag. Claro. Cómo no te produces para agradecer a tu público, la marcha se te está dando la oportunidad de cantar aquí y no estás a la altura y no sé qué. Y cómo sabes? Me parece lo más interesante de esto, porque la otra pregunta que tenía atravesada por ahí es el cómo se recibía en esa época, en lo que se ve, no se pregunta que entiendo que es un reflejo de la comunicación. Yo lo llamo pre bandera. Claro. Sabiendo que ya existe la bandera. Exacto. Y nunca en mi vida me hubiera ocurrido que esta dinámica hubiera existido. No, o sea que y además yo con ropa de cae, bien desvistido como para ir a un antro, sabes? Entonces, y les digo, a ver, es que justo, justo mi punto. Hay otros donde si tú, era la época de RBD, entonces, donde si tú te quieres poner tu sombra en la carada y tu uniforme de RBD, y si eso es lo que a ti te hace sentir que perteneces, ser feliz está bien padre. Claro, sí, pero también tenemos que ver quién y no porque me, se sienta yo heteronormado, no porque nada, sino literalmente es porque es así como me ves hoy. Yo soy así. Claro, soy, he sido muy con mis elasticidades no binarias a lo largo de la vida, según como amanezco. Exacto. Pero en general, en general, pues el chor, la playera, como que es claro. Opto más por la comodidad. Es que también norte, porque norte. Pero entonces les digo, es que que se suba al escenario del Zócalo, un hombre joven que trabaja en los medios, que no necesita gay coding, que de eso se hablaba en esa época. Claro. ¿Sabes? Es que es que es que mira, y te va porque me rebasa esto, porque yo de la G, una de las cosas que veo más presentes, aparte de la serofobia y la plumofobia. Exacto. Entonces me rebasen esta como plumofobia a la inversa o no a la inversa. Exacto. Esta anticlumofobia. No sé. Ahora, a mí como que nunca me ha preocupado mucho porque no, no siento que sea yo alguien con mucha pluma, no porque me. No, pero es que es la queja. Esa es la queja. Exacto. ¿Por qué no traes pluma? Exacto. No, y yo estoy en el momento de. Sí, no, y era, y era súper virulenta la opinión. O sea, no, no fue una cosa así de. ¿Por qué no? Oye, no, 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 nada, nada, retírenle su deica ahorita, no? Y entonces yo decía, no, es que yo creo que tienen que ver que pueden hacer una carrera en los medios. Ajá. Creo que tienen que poder ver que también se puede ser. O sea, que a mí me tocó esa época donde mucha gente joven, genuinamente pensaba que tenía que ser peinador, eh, estilista, maquillista, cosa que nunca he entendido, porque esas profesiones en particular llamaban a la comunidad, porque el imaginario sobre todo del cine mexicano. Por personas que en su momento por primera vez le daban vista a ese tipo de personas, Mauricio Garcés en este en diseñador de señoras, una película muy divertida que ahorita no pasa por muchas razones en lo que se basaron después para hacer esta serie con Héctor Suárez Gómez de diseñador de ambos sexos. Ok, no, pero las primeras veces que se representó la lo lo no heterosexual en el cine fue en esta cosa como modisto de señoras. Ok, o la Manuela en el en el cine. O sea, digo, de todas las profesiones posibles donde la gente puede haber acabado siendo gente diversa. Ajá, exacto. Me salió un poco, no sé, porque por si contadores. Exacto, esta cosa como atender señores. Entonces yo decía mi punto un poco era justamente al contrario, es decir, tú puedes estudiar ingeniería, tú puedes ser abogado, tú puedes ser lo que tú quieras ser y no tienes, hablando de etiquetas, no tienes que vestirte en el código de ninguna tribu. Claro. Para amar a quien tú quieras amar. Claro. Si quieres pertenecer socialmente a un grupo, esa ya es otra historia. Sí, total, sí. Y entonces le digo lo que yo estoy mostrando mucho antes de que después abanderé un rato, mucho antes de lo que es ahora, cuando cuando a mí me tocó estar en las mesas directivas de los primeros grupos sociales de osos. Ok. O sea, yo fui así de secretario. Mesas directivas. Había grupos sociales de osos. Alguien en el chat está diciendo a ver si en la marcha en Chihuahua hay osos. En Chihuahua los encuentras en su hábitat. Ok, en su hábitat. Sí, vayan a Ciudad Cuauhtémoc. Nomás ahí y Parral. Parral. Dicen que Parral es el ombligo del mundo. Ok. Este sí. Este porque porque está una puerta arriba de delicias. Ay, ok, ya entendí. Ok, perfecto. Entonces, este, pero justo era antes, justo un poquito antes de que empezara a haber grupos colectivos de 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 osos. Incluso hubo un colectivo que se llama Osos Mexicanos que devino lo que es sobre el nicho, si no hace fiestas y otras cosas que ya tiene que ver con otras cosas. Sí, no con pertenencia, sino con negocio, lo cual no está mal. Sí, sí, porque hay que darle servicios a los a los lazaristas de la comunidad. Yo no sé para nada pelear con esos. No, para cero. Sí, y este, pero aquí hacíamos como labor social, nos íbamos de viaje, era como los scouts un poco, los primeros. Imposible, los scouts también eran osos, también sí, tenemos gastos, algunos lobitos, algunos osos, sí, todos se me han pasado por los scouts. Pero entonces era pararme justo en la marcha a decir, insisto, estoy no en contra, no coincido con el uso de la palabra normal, pero puede ser una persona cotidiana. Ok, puede ser tu vecino que usa cachucha y juega videojuegos. Tú no sabes que puedes cualquier cosa. No, y dar esa opción donde no necesitas, lo uso como ejemplo, no porque tenga nada en contra del compañero, porque más acaba de estar en la crisis México. Y entonces ahora los fans de RuPaul se me van a aventurar. Y otra vez tres mil personas. Exacto. Con las Swifties. Pero era un tiempo donde también decías que para ser abiertamente guiados, tienes que ser Christian Chávez. Claro, si es que el tema es que entiendo como antes era necesario tener el código para comunicar bajita a la mesa. Sabes? Sí, todas estas cosas. Por supuesto que vendía la cultura es que nadie le dé performatividad a nadie, a nadie. Claro, no hay tal cosa como más no binario y menos no binario, más lencha, menos lencha. No hay tal cosa como no, no. En mis épocas ser lipstick lesbiana era todo un tema para bien, para mal, para mal, porque entonces decían que era un tema de closet. Cuando entonces es lesbiana, pero te gustaban unos labutantes, pedo guau. Cómo era eso posible? Seguro alguien hoy está pasando por eso, pero es ese momento. Pero no, 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 no te retiraban tu lencha, tu lechuga, caras y no más. Sí, no más. Floracar. Bye. Qué fuerte. No puedo menosar tijeras. Si no, no es complejo y no corras con ellas. No, exacto menos menos. No, y a mí me tocó un poco eso, sabes, me tocó un poco de repente dar chance a este discurso de la libertad de etiqueta. Ok, no muy adelantado. Se lo agradezco a mis papás. Ok, se lo agradezco a mis papás, mis papás, No te peguen performatividad. Nunca de nada. No, no, cero. Yo reservaba la performatividad para la escena. Claro, es que creo que no quiero decir que es una forma de privilegio, pero mira, no se fue en algún momento estuve haciendo pilotaje autódromo y una de las cosas que era perfecto y una de las cosas que se habla mucho era como cuando ves a alguien hacer carreritas por fuera del autódromo un poco de qué haces? No es todo esto. Hay un lugar para eso. Claro. Y te dabas cuenta muy rápido que es como el cuento que la gente que es muy metalera a veces se siente muy calmado, sabes por qué tienen un esa cosa que yo tengo una discusión de que de que los metaleros no eran gays. Ah, ok, ajá. En los poca ochentas. Claro, sí, claro. Entonces yo decía claro, mitloaf. Sí, claro, Judas Priest. Claro, claro, Halford, no? Sí, no, sí, hay, hay, sí, claro, claro, pero, o sea, pero también tiene que ver que a mí me tocó justamente esta época de visibilización, de visibilización. Yo, por ejemplo, yo fui y eso, y eso te lo puede decir Alonso Hernández, de las históricas de archivos y memorias diversas que él está haciendo una chamba muy, muy padre, porque no solo está guardando el documento de la marcha y el posicionamiento político, él está, por ejemplo, de toda la gente que LGBT, mucha gente que LGBT que ha fallecido en la pandemia, recupera sus seres personales a ver qué discos oían, qué libros leían, qué revistas tenían, qué ropa usaban, porque también eso es, es historia queer. Hace nada fui a una exposición en Guadalajara, donde tenían una recreación de un antro en Guadalajara con todo y la puerta que tenían en ese momento. Seguramente, sí, yo estoy haciendo por no saber si, pero vamos a decir que sí, si gente de Guadalajara no me regañe mucho, pero el punto es que si es parte de claro, es parte de nuestros espacios, nuestras modas, nuestros la queso, la queso. sí, total, sí, ya me andan volando 10 años van a decir, te acuerdan como decían la que sabes? Sí, claro, va a pasar y eso equivale a estas cosas que me tocó vivir. Ya me dijeron si es el Mónica, Soberia, gracias Ernesto. Ves? Exacto. Sí, 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 yo canté, yo canté y un año nuevo y así me fue porque no quisiera cantar, cantar y entonces a mí me tocó que me agrede, me salvó, fíjate, me salvó el público, el mismo público. Qué sucede? Que me agredieron porque canta en vivo, yo he tenido esta plática con muchas personas y me han dado muchas defensas del lip sync porque también es como ahora es un arte, es un arte, es un arte, yo solo yo solo he hecho bien, lip sync una vez en un espectáculo, pues vamos a que lo hice en una temporada, ajá, muy bonito porque yo sea el Papa. Ok, yo sea el Papa es perpetuo primero de 120 años en su 120 cumpleaños. Ajá, ok, que era como un golo mayor roroso. Y como le hiciste el Papa le hiciera a Juan Gabriel. Ay no, y entonces había, claro, claro, pero fui a que me enseñaran. Claro, fue que es un arte, es un arte, es complejo, es un arte, es un arte bien hecho, es bien complejo y entonces necesito de alguien, una compañía y entonces todo el mundo decía, pero es que lo puedes cantar. Le digo, no, no, este Papa, este Papa lip sync, lip sync, porque lo que se ve no se juzga. sí, claro. O sea, había ahí todo un contexto, pues, no, pero, pero eso ya lo que quería llegar, of course, porque ya no se va de aquí. Yo soy, yo soy muy cortadígica. Ya le están saliendo mis canas, pero en las tienes al pobre de Diego. No, ahorita voy a ir cerrando rápidamente, porque ya llevamos tres horas hablando de esto. Sí, por. Ya, 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 ya de mi casa me están diciendo que estás. Tú responde, tú responde, no pasa nada. Yo, yo puedo ir viendo también que están dejando el chat. Le paso un abrazo a Gamboa antes que sigue ahí. Por favor. Vamos a que está aquí. Este sí, la verdad es que de nuevo este live fue una invitación de Tik Tok de compartir espacios y la verdad es que ha sido hermoso compartirlo contigo. Yo tengo muchas curiosidades más de cosas que hay porque estaba mucho en marchas. A mí me subieron a muchos escenarios ya a conocer a mucha gente también. He estado en una cantidad de lugares hermosos, pero me queda claro que yo tengo miopía histórica. Sabes, o sea, porque no lo viví, no? Entonces yo a veces, por ejemplo, según yo, los escenarios musicales del Zócalo comenzaron en 2014. Entonces escucharte hablar de esto antes y es un wow, no? Y me lo estoy gozando mucho. Entonces para mí la misión está más que cumplida, libre de ser. Es un espacio hermoso de Tik Tok. Gracias por traerlo. Oye, que me mandaron unos recaditos de gente que sí quiere que sí quiere que le mande besitos. Ah, manda besitos, por supuesto, sí, claro que sí. Este también bonito. Cuauhtémoc Rodríguez, les agradezco a mis amigas gay que me hayan aceptado todos los años sin pensar en mi heterosexualidad. Ay, es que es que es como súper bonito. Esta charla es de las mejores que he escuchado en años. Bien, gracias pan con palta. No es de aquí. No, no es nuevo, pero es de aquí. Te quiero mucho, amigo dragón. Es que yo amo a mis dragones. Ahí ya. Alguien ya pidió mano para hacer. El diseño de mi tacita de la peluca. Sí, sí, eso es. Y entonces ahora en vez de preguntar, no son nuevos. Simplemente toma la taza. Toma la taza. Y yo. ¿Quién te dijo que lo hagas? Ofelia. Exacto, sí, exacto. Claro que sí. Yo creo que una pregunta más y cerrar. Puede ser. Sí, claro que sí, por supuesto. Oye, vamos a tomar una hora en responder, pero sí. Nosotros hasta canciones habíamos preparado. Eso solo quiere decir que hay que hacer más de esto. Hay que hacer más. Y dos, tienes que venir a hacer música conmigo cuando yo esté aquí en Central Squish. Es un hecho. Es un hecho. Y dice, no más por dejar en claro, Pedro me dio unos hermosos retos musicales que yo estoy. O sea, ya me lo dijo Pedro hace nada. That ship has sailed. Ya estoy rompiendo mi huevito musical. Todavía falta mucho la gente. De hecho, tengo show. El lo estoy. Es mi último post en Instagram donde va a subir música también, pero el tema es que hay mucho por delante y yo veo más que solo tocar aquí. Pero el punto es que lo agradezco mucho. O sea, han sido semanas muy interesantes para mí. Es de lo musical. Es un desarrollo. Descubrir esa morra que canta. Sí, tú, es que está escuchando a Pedro. Escúchame en Spotify. Escúchame y de repente entran así a mi oficina y dicen que esa morra que está cantando. Y yo volteo a la pantalla y se va a Pedro conmigo. Y entonces, mira, cachitos a la Jessica Rabbit. You have plenty money, 19, 22. You let other women make a fool of you. Why don't you do right? Like some other men do. Es una morra y es una morra que te tiran y es una morra que te tiran el perro. La neta es la neta. No más. Yo no más te aviso. No, yo ya ya estoy ya hablando. Ya lo vieron aquí. Sí, ya se vio acá. Está en vivo. Oye, oye, pero hay una cosa que te quiero preguntar porque me lo preguntan mucho el dragonismo. Y y es una cosa con la que yo aprendí a convivir de una manera y tú has sido uno de mis modelos a ese respeto. Qué complejo eso. Espero que para mí. Sí, yo de las cosas que celebro mucho de Tik Tok es, el amor, la posibilidad de nicho, la posibilidad de crear espacios seguros para mí y para mis followers. Sí, justamente ahora que estuve subiendo contenidos específicos, siempre los insisto, siempre los tengo desde el principio de la cuenta, pero ahora porque libre de ser, estuve haciendo cosas especiales para eso, para la comunidad. Muy bien, no? Y entonces me cayeron algunos nuevos. Sí, este. Hombre. O que fue muy chistoso porque me decían es que yo soy homofóbico. Y yo decía te aplaudo que hago, no? Que se hace con eso. Y misma cosa. Entró a la cuenta. Veo que es chavillón joven. 14. Sí. Y yo no de mula, pero es a mi king of points. Sí. A ver, nomás para que nos entendamos. Tú que entiendes por homofobia? Claro. Es que en mi casa me dicen que están mal. Quién? No? Vamos a hablar. Sí, sí, no? A qué te refieres? Y te das cuenta que están repitiendo cosas que le oyeron a su papá cuando vio en la tele a quién te gusta? Sí, tu nombre. Sí, no? Cuando alguien sí es recalcita. Yo una de las cosas que hago en mi cuenta es porque a veces me doy cuenta que también hay gente que no sabe cómo referirse a las personas diversas y su primer lugar aprendido en el bullying es jalarle las coletas a la niña que te gusta. Y entonces de repente yo digo a ver aquí en esta cuenta no 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 permitimos la homofobia ni ningún tipo de discurso de primer aviso. Insiste es segundo aviso. Ajá. Rara vez pasan del segundo aviso. Claro. Sí. Mis mismos usuarios y followers le entran a la conversación al que llega el tercero es tercero bloqueado. Adiós. Tú me vas a entender cuando te hablo de esto, de una cuenta del tamaño que tiene mi cuenta. Tito he bajado 24 personas. Me parece nada, nada, nada. Yo tengo 54 mil personas bloqueadas en Twitter. Tengo 400 mil followers. Ajá. Entonces siento que es un muy buen récord de bateo. Quiere decir que estamos teniendo una conversación. Sí. Correcto. Sí. Bueno, o ajá. Sí. Es una conversación. Si no, corrida bidireccional. Exacto. Sí. Ajá. No. Ahora nuestras circunstancias son diferentes. Yo entiendo el privilegio que implica ser varón cis blanco. Ok. Tengo muchas otras cosas. Atrás. Ajá. No. O sea, Alemania nace campo de concentración. O sea, tengo así como mi carneta entrada. Sí, sí. Este juez de yo a mí ya no me querían judío. Mi papá fue judío comercio porque ya murió. Ok. Este, pero judío, homosexual, este comunista, feminista. No, llévele, llévele, no, artista. No, no, no. Cabaretero. No, cállate los ojos. Ajá. 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 Así como hay que aprender a manejar el amor de los followers. Ajá. Y también que no te enloquezca. Sí. Porque conoce, conocemos mucha amistad que se le aflojan las tuercas. Y confunden el amor. Sí. O sea, confunden la notoriedad de tu cuenta con un estado del ser. Ah, ok. Como si eso modificara quién eres. Sí, sí, claro, sí. Pero del otro lado, cómo trabajar el hate de la otredad. Claro. Porque es una cosa que le ha ocupado mucho a mi gente, el LGBT. Claro. Pues bueno, lo primero es doy un taller entero de esto dos horas más hablando del tema del manejo de el que bien que me ofrezco a presentarlo formalmente en algún lugar que se transmita o algo así si te sirve. Pero resumen de ese taller. Lo primero es que uno, las redes sociales son espacios de la habla pública. La magia de las redes sociales que tú piensas que estás hablando uno a uno. La verdad es que estás hablando con muchas personas, entonces es un poquito como ese de los Simpsons de gente gritando y aquí los changos con cuchillos, sabes, no? Por consecuencia, nunca o es muy difícil conseguir que alguien cambie de parecer en redes, porque se tiene que admitir a sí mismo que está mal y al público. Exacto. Eso por un lado. Luego reglas básicas. No puedes juzgar a una persona de la diversidad odiante o una persona joven que digamos de una parte de la diversidad también como se juzga una persona antiderechos o de plataforma política antiderechos. Correcto. O sea, no es lo mismo. Un hombre gay homofóbico que sabemos que hay que Mauricio Clark, quien dio un ejemplo muy marcado, que es bien que puedes. Tú sabes que fue mi alumno, pero y lo bien lo que hacer. Wow. Ok, es que ya le dijiste. Yo tengo yo. No, no, no. Es que para mí, así como me hablas de la memoria histórica, realmente te ha dado testiguar los trayectos de mucha gente. Claro. Y es tú recuerdas cuando todo el mundo era sano que está en la cordura. Estaba en la o estaba o estaba en elevación. Claro. O estaba previo a elevación. Claro. Salas porque él vuelve. Regreso a su Sansón. El odio al otro es odio espejo. Sí, eso sí, lejos. Pero bueno, entonces el punto es que justo hay gente que es antiderechos y entonces es. Hay gente de la diversidad que hace o me atrevo a decir, hacemos las cosas mal. Capaz si algo dijimos hoy que hace cancelablísimo. No, yo no sé cualquier cosa. Si no uso la palabra infancia, no se sabes cómo. seguro. Sí, pero el punto es que no puedes juzgar una persona en la diversidad que está en un camino de construcción. Así se alento con el la misma hacha. Sí, 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 sí. No puede jugar a esa persona con el mismo rigor como una persona antiderechos. No toca tener un poquito de entendimiento y por supuesto que nadie se tiene que aguantar el hate de nadie. No se bloquear si es para eso la herramienta. Claro, claro. Y la otra es debido a que las redes sociales viven de las interacciones. Sí, entonces las redes sociales no, nunca lo van a aceptar desde desde lo corporativo, pero les beneficia. El hay mucha banda que hace sus cuentas a partir de propiciar y recibir y pastorear el hate. Entonces imagínate que hay un negocio alrededor de tener cuentas falsas, las famosas granjas de bots o como le dicen en Colombia bodegas de este me da risa porque ya no es tuitear, es trinar, sabes? En fin. Ah, qué bonito. Pero bueno, entonces hay gente que dice a ese comentario viene de bodega, sabes? Claro, claro. Pero bueno, por eso tú cantas ahora, porque trinas exacto. Yo trino exacto. Y el punto es que ese negocio real la gente que se dedica a hacer cuentas falsas. Entonces imagínate que tú acabas de crear mil cuentas falsas de Twitter o de cualquier plataforma. El algoritmo valida esas cuentas, o sea, dice si son cuentas válidas cuando comienzan a interactuar con gente, o sea, juguemos roles y papeles. Tú eres esta persona, tienes mil cuentas nuevas. Tienes servicios venderás, venderás exacto. Así sea para dar likes, follow, nos que se, Cómo haces para validar? Necesitas que la gente reaccione? Qué dices? Buenos días. No, no le dices estás pendejo. Vamos a incendiar, vamos a incendiar. Entonces hay un negocio fide pigno de ver el mundo arder, ver el mundo arder. Y yo un día me percaté. Un día hice este experimento en redes. Fue muy divertido. Puse al mismo tiempo en Twitter un tuit dice amo AMLO y la cuarta, la cuarta transformación y luego odio AMLO y la cuarta transformación. Y dejé que ardiera el mundo. Claro. A ver qué pasa. Sí, que descubrí que las mismas cuentas con puntos de vista opuestos estaban opinando en los dos tweets. Entonces, así como tú ves a quien te da follow, yo me percaté que estas cuentas que me envían hate a veces me defienden, van a la gente antiderechos y con tal de conseguir una interacción. Soy todo inocencia. Por eso está Diego. Yo soy todo inocencia. Es porque es un negocio. Entonces hay un abuelo dragón. Claro. Y así mi hijita. ¿Qué estás diciendo? No hay gente que está ahí solamente para generar interacciones. Ahora hay gente que lo hace naturalmente, o sea que están en redes, o sea que entonces están son trolls. La definición del troll es el que bajo el puente. Este y si sabes? Entonces hay gente que te avienta el moco o también habla del moco verde. Exacto. El buen troll. Eres lo máximo. Eres lo máximo. Mi vida cambió hoy, Diego. Esta es una realidad. Mi vida es otra al día de hoy. Sí. Pues el buen troll es el que consigue que dos personas se peleen y no se meta a la pelear. Claro. No? Claro. Entonces hay gente que está trabajando ese arte. Si quieres verlo. Todo lo que quieres hacer desorden, desmadre por ver el mundo arder. Entonces, donde voy con todo esto? Muchas de las dinámicas del hate no son personales. Sí. Esa gente que es contigo. Mira cómo le respondo a una cuenta de 800 mil. Esa gente que tú que tienes chorro mil followers en Instagram. Sí. Yo estoy muy contento de que ahorita gracias a Diego. Mi cuenta está creciendo coqueto y subimos un video que le fue muy lindo. Nuestros challenges de señora Vibes. Que estamos muy contentos porque es el primer que va a llegar a tres millones de views en en Insta, considerando que mi cuenta tiene 25 mil followers. Ok. Sí. Mal. Estamos contentos. Sí. Un buen de views. Un buen de views. Sí. Estamos contentos. Pero entonces ya sabes, no falta el que dice es un pretexto vestirse de mujer. Le digo nene, yo no necesito pretextos. Claro. Contesto uno bien contestado con para dejar el modelo y hace todo me caen 50 likes en mi respuesta. Sí. Hay algunos que sí, francamente me doy cuenta que es esta cosa de masculinidad. Así literalmente más pongo masculinidad frágil. Gracias. Besitos. Si alguien es pelado. Sí. Se va. Claro, sí, sí, sí. No, sí. Pero me queda, pero justo lo que entendí es esto, que no es a mí. No. Y no es al contrario. Muchas veces incluso es mucho más a sus dolorcitos espirituales. Sí, claro. Que a los míos. Sí, claro. Y en últimas también es un tema de generar interacciones desde su comunicación, ahora cosas raras. Las redes sociales ya le enseñaron a muchas personas que solo consigue respuestas desde ahí. Hay gente que está poniendo quejas fidedignas desde el hate, no digo ahorita hay gente que está comentando acá muy, pero con este un poquito alzadas de su lenguaje, un paque no lee los comentarios si los leemos. Pero el punto es que estamos hablando. Sí, sí, yo los estoy leyendo, no se preocupen, no más que también esto para mí es muy único y de aquí la plática. Pero el punto es que te das cuenta que no todo es personal y que hay gente que está usando tu cuenta para mover la suya. Claro. Esto sucede en el mundo de la farándula todo el santo día. Claro. Hay gente que se dedica a hacer escándalos para mover su carrera. Te vas a un paralelismo de mi tiempo. Es lo que hemos estado haciendo toda esta noche, toda esta tarde. Sí. Mucha gente tiene una opinión muy dura de gente como Pati Chapoy. Ok. O en su momento de, me acuerdo, te vi en otras que estaba al frente de Matilde Obregón. Ok. Yo tuve una experiencia en mi divorcio de una relación de 15 años. Ok. Ambos somos personas públicas. Ok. Para mí fue muy doloroso. Y yo tuve la experiencia de qué? De los dos. Uno, de que me hablaron a decirme, oye, tú ahora ex habló para dar nota. Ok. Si quieres dar la réplica, te damos espacio, no te cobramos. Para defenderte. Oh, wow. Dos. Y las dos me lo dijeron. Ajá. La señora Chapoy, la gente piensa que el personaje es ella. Es como Lola Cortés. Claro. Ajá. Y él me dijo, y yo le dije, estoy muy dolido. No lo puedo manejar. Claro. No te preocupes, yo me mató la nota. Wow. Claro. Ahí se acabó. Y se acabó. Y se acabó. Claro. Y entonces te das, entiendo perfecto esto que me dices tú. Ajá. Donde a, por el otro lado. Sí. Yo me consta de colegas que no, cuando no había redes sociales. Sí. Que llegaban literal con su, literal con la mitad del sueldo de la novela que acababan de hacer. Claro. A que pusieran. No pensé en particular. El video de no sé quién es que se más que lo bajaron de la web. Eso. Este. El video saliendo de la casa de no sé quién. Es estrategia de comunicación fidedigna. En mi corazón son trucos y quien tiene magia no necesita trucos. Pero vea la magia, la magia del unicornio. Exacto. Existe gente que se la pasa fabricando esto. Entonces esta gente, si lo piensas, esta gente que viene desde el hate, uno es gente desinformada, dos, es gente que lo único que tiene es tirarte hate con tal de conseguir una respuesta, porque si no nadie le responde en redes. A mí me empezó a pasar muy al principio que en Tik Tok, que por parar el asunto de repente, sobre todo yo intervenía más que cuando fuera gente a mí es cuando le tiraban hate a otros usuarios. Por ejemplo, ese es el motivo por el cual yo bloqueo para quien colabore en mis comentarios y demás. También encuentre lo más cercano posible el hogar seguro. Exacto. A mí me empezó a pasar, por ejemplo, cuando empezamos a asumir temas sobre neurodivergencia, no sobre depresión, esta cosa de echarle ganas que me. Así, así. Ajá. No, esto es un profesional de la salud, no echarle ganas, no mames. Sí, no exacto. este es por ejemplo de repente así de. Ay, no lo que pasa es que tienes hueva y mejorate. Ay, mira, nunca lo había pensado y se acabó la depresión. No sabes. Igual a ver, no conoces cuál es su circunstancia. Primer aviso. Claro, sí, claro, sí, total. yo voy a contar en primera y soy un dragoncito a un lado. Es así. Sí, claro. Y empecé primero respondiendo como ese tipo de trones para proteger más que yo. Estás al trono de la vida. Yo trabajo en el cabaret con gente que está tomando whisky. güey. Sí, claro. Que la piense en 10 meses antes de meterse conmigo. Oye, tú me vas a. Espero que no me vives por por este mencionarlo así. O sea, por usar tan a la ligera la palabra, pero cuando yo hago lives, en los espacios donde no puedo moderar, como ahorita digo ahorita lo estoy haciendo mucho. Los comentarios de hoy día me gusta leerlos, pero reinterpretarlos, no? Como si yo creo que me ama y el próximo comentario no dije eso. Yo le llamo a eso cabareteo digital. Es correcto. Sí, sí, Porque oye, si dirías con el cabaret, dirías con alguien que te dice bobadas que está. No, para no, para no ir más lejos. A mí me acaba de pasar. Vino Camila a ceder a mi programa. Ajá. Ok. Cuando los AirTags. Ajá, sí, exacto. No, en un momento así lleno de bots de paso. Sí, exacto. No, pero más para acabarla de chingar. El miércoles que ya vino, ese día en la mañana a las nueve y ocho y lo tengo clarísimo. Memoria idéntica. Sí, nueve, ocho de la mañana en la mañanera. Nuestro preciso. Quién es? Quién es la mentira? Y le dedica 45 minutos a Pamela. Ah, wow. Ok. Y yo con Pamela agendada desde dos meses y medio antes. Y tú, hay bien de esto para mí. No, y yo sé que fue a las nueve ocho que subió en la mañanera, porque a las nueve y diez empezaron las llamadas a mi casa. Wow, claro. De lugares varios. Vamos a conocer tamaño. Sí, claro, sí. Y entonces, por ejemplo, arranca el programa hablando de tu troleo cabaretero. Sí, ajá, sí, 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 pero que claro. Sí, claro, tú tienes el micrófono, es igual que en el escenario. No, y yo, y te quiero decir que en mi infinito cinismo, así como aquí en la pantalla del 22 lo hago. Sí, minuto y medio de programas donde yo estaba todavía en buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a Catarse 22, contenido que hacemos juntos. Muchas gracias. Estas son mis redes sociales. Comentario que me manda, por supuesto, Diego, los mitómanos hablando de mentiras. Digo, es una mentira que son mis redes, es una mentira que buenas noches, no es de noche, si es de noche. Sí, claro. Sí, total. Tú puedes interpretar a gusto lo que sea que ponen ahí. Ahora, no obstante, en mis lives en particular, de paso, de nuevo abrazo a Gama Volantis, que he estado muy presente aquí comentando. Hay un team de gente que modera, es gente que ha voluntariado, se toma su tiempo de estar sacando a quien dice bobadas, porque también no se trata de mí, sino de que otras personas quieren comer de la comunidad. Y es cansado que quieren dejar comentarios hermosos, como me pregunta Chalibe que si el diario transmite, no? Y luego de repente hay 36 comentarios horribles, entonces un poco saben que quiten eso, quiten eso, porque queremos escuchar a las personas que se están construyendo. Exacto, justo nos pasó con esto, tal cual nos pasó con Pamela. Nosotros es muy raro, es muy raro que en catarsis en el programa, que somos los únicos que lo hacemos en la tele de este país. Sí, sí. Es raro que censuremos. Ok, claro. Si es un comentario, por ejemplo, no sé si alguien me está subiendo, es que las medicinas con cáncer de los niños de Veracruz. Ajá. Y estoy hablando del plan B, pues no es pertinente a la conversación. Claro, si total, si no, 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 no es. Estamos hablando de otra cosa. Exacto. Si es tu escenario, me explico eso, tú estás en perfecta capítulo, es decir, yo esto cito, no ya, y no les estás censurando porque pueden en sus redes publicar sus cosas. Exacto. Y ahora, lo que sí nos pasó, por ejemplo, y eso lo sugirió Diego, por ejemplo, había un tolesillo, pero los bots de presidencia tienen un color muy específico, muy específico, muy, y los detectas, la verdad es que muy rápido, pero más corte a siguiente semana vino la secretaria de cultura de la Ciudad de México, del gabinete Claudia Sheinbaum. Claro. O sea, mi programa es plural si ves como una sombrilla el total de la temporada. Claro. No, pero bueno, next. El caso es que había un troll que estaba poniendo hashtag Lady Montague, hashtag Lady Montague. O sea, y estábamos hablando literal de este de quién nos hablábamos de Ana Gabriela Guevara, de esta cosa muy desafortunada, las nadadoras que venda calzones, bajas, no? Pues estamos hablando de eso, no? Y entonces Lady Montague, Lady Montague. A ver, entonces dice Diego, está en loop, el güey está en loop, así dando lentes, no? Es que. Pues ese sí, 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 adiós. Y de paso esa gente se lo está esperando, esa tragos están ahí. Hay lugares, o sea, donde van físicamente a trabajar, ganan nada. De paso, me parece un horrible trabajo que se hace el copy del hate y por pesos, sabes? Pero yo sigo apuntando así frases para mi libro de bebé de aquí. Sí, 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 entonces es cansado. Ahora, no obstante, nos merecemos redes en hate. Sí, nos merecemos hablar del cariño y el amor siempre. Sí, y la gente que nos ve también. Claro, el único que te debería preocupar es gente que tú sabes su nombre, apellido, sabes? Y lamentablemente, fíjate que las pocas veces que yo he tenido eso, sé el nombre y apellido y no es por redes. No, claro, por eso mismo. Y sé que tú sabes de qué tema. Sí, me queda claro. Lamentablemente, no tengo haciendo sátira política en este país desde antes de Fox, desde Cedillo. Ok, donde el prismo, el prismo en ese prismo culero de antes, en este prismo duble que hay ahorita. Sí, claro, sí, donde eran dinosaurios que mordían. Sí, no, donde de repente así dos camionetas, este vidrio polarizado sin placa, siguiéndote, saliendo tú de función del teatro a las dos de la mañana. Qué complejo eso. No, 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 ese sí es el hate que no quieres. Sí, no, no, no. Entonces también en ese sentido también tengo como, o sea, luego justamente los muchachos y en mi casa me dicen así como de punto. Este no es un muestro, no? Sí, me pongo mi traje de trucha y le digo mira, la verdad es que después de cuando, cuando los dinosaurios morían, no? Sí, y no eran clones. Este creo que los troles necesitan amor. Sí, claro, sí. no te comparto una historia. Tuve un troll muy dedicado, muy dedicado, o sea, buenos días, cuáles buenos, cuáles días, no sé, todo, todos los tweets, todos los post, serán a veces muy marcados. Y si un día me invitaron a ir a este lugar que no, no, no he visitado mucho tiempo, pero bueno, a la casa Roche. Sí, voy, me estoy yo ya en un evento social y de repente se acerca una persona, una muy joven morra trans y me dice. Yo era ese hater. No me gusta hablar mucho de esto en general por este cuento del. Es que no, no me alineo mucho con el mensaje de es que esos homofóbicos son ofensos porque son gays de closet, porque no es culpa de la diversidad del. No, 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 pero, pero sí, que detrás del también hay unas historias por ahí raras. No obstante, sí, perdón, pero sobre todo porque si una vez entiendes que es laboral, bloquearles no les va a doler. Sí, sabes? Sí, sí, es más bloquear esta cuenta, agarrar los tres y me explico. Sí, no, como que cuantas cuentas que no es personal y todo el hate comienza a irse así. ¿Por qué aprendí tanto yo de esto? Tuve un momento viral con la tasa en Starbucks donde no me mal nombraron, se mal generizaron. Fue justo antes de sección. Ay, ve claro, ve claro, tengo memoria idética. Claro, y entonces cuando estaba sucediendo eso, no puedo decir que esto fue estrategia digital y comunicación de Starbucks en particular, porque por eso cualquier otro sin fin de intereses, pero Starbucks solo puso un tuit y cuando comenzó el desmadre me llamaron fácil seis medios que querían entrevista, que fueron a mi casa. Mucho tiempo me percaté, eso no lo hacen de Agrapa. No, no, sabes? Porque claro, lo querían que acabo de contar lo de la Chapo. Claro, exacto. Y en este caso, también aparte de que sucediera esto, me escribió una persona o feria. Soy tu fan desde Nelco, que es mi viejo podcast. Contrataron mi granja de bots para tirarte el hate. Son dos semanas. Aguanta vara. Y ahí fue que me di cuenta el negocio y desde ahí es que lo estoy investigando. Entonces, shot mío speechless, por favor, Diego, no. así, ajá. Sí, claro. Entonces, como jazmín, Sí, sí, sí. Oye, así mero. Entonces te das cuenta que el hit no es personal, sabes? Sí, o sea, sí nos toca aguantar más cosas que dices, pero por qué? No, pero no es contigo. No, no. Y ahora yo voy a vivir ahora. Ahora me toca el sumario, porque a mí ya me están mandando mensajes de mi casa de las horas en fría. Ya, sí, sí, sí se enfría, sí se enfría, claro, sí, qué te piensas? Ajá. Creo que tiene que esta cosa que no es personal. Tiene que ver con el punto uno de libre de ser de hoy del. Ok, sí, volviendo. Volviendo ya por fin. Exacto. Cerrando ya el tema, porque ya auxilio, socorro, porque si no, Diego todavía tiene que enfrentarse a los avatares del transporte público. Claro. Igual que yo. Ahorita se me sirve. Exacto. Este etiquetas y etiquetas no, porque creo justo que pues no me importaba hablar del hate, porque, porque luego hay mucha gente joven. Ahora, y ojo, el otro día también alguien me está diciendo de queriendo mentirar, por eso es mi chingado, por favor. Ya está grande para salir del clóset. Le digo uno, no lo conocí. Dos, no estoy grande para una chingada. Tres, si hay personas que después, lo que te planteaba de mis amigas en norte, que después del matrimonio, o sea, yo tengo amigas que hasta que los hijos casaron y tuvieron hijos y se movieron, mudaron a otra ciudad, pudieron tener la variable no para divorciarse, para salir del clóset. Claro, sí, que es diferente. Hay una historia mexicana que desafortunadamente no se iba a conocer mucho porque ya estaba muy mayor, pero la historia de Felicia Garza. Felicia Garza transicionó a los 73 porque no era este compositor de hits. El punto es que Felicia es mi caso para decirle. ¿Tú crees que tu abuelo? Sí, no, todavía no es tu abuela, sabes? Exacto, tu abuelo, tu abuelo es tu abuela, que aquí era, era este peso mediático porque además fue creadora de tantos hits. Sí, efectivamente, perdón por el desnaming que es para ilustrar, no para agredir. Sí, y si fue desafortunada mi parte, perdón, pero creo eso. Creo que las etiquetas a veces son un asidero, sabes? Yo siempre pienso para nuevas generaciones que ya remasterizaron Titanic, entonces ya saben de qué les hablo. De repente es esta puerta en el hundimiento del Titanic. A veces es tu familia, tu entorno social, escolar y académico. De repente decir soy esto. Claro. Es lo que te permite no hundirte y encontrarte. Claro. Es tú. Cha. Sí, cha. ¿Sabes? Aquí estoy. Pero también sabemos quiénes tras un paso del tiempo o a lo mejor es el principio. Dices tú, yo soy yo. Sí, claro, sí. Me parece perfectamente válido vivir sin etiquetas. De paso, habrá quien dice que la etiqueta no etiquetable es ser queer. O sea, por eso se considera una posición postientaria, no que soy queer ni ya. Que no también suceda a ti. Sí, tratando la misma teoría queer. Exacto. Sí, se desarma por su propia cuenta a propósito. Pero el punto es que lo difícil aquí cuesta mucho. Es no culpar a la etiqueta, sino la discriminación por ella. Y ahí te va el ejemplo. Hay un rubro de la T que no se habla mucho. La gente trans nacional. Naces y se te asigna algo al nacer. Ahí buscarás cambiar a lo largo de la vida. Capacita de trasvistas. Gente que trasviste el nacionalismo. Sabían que podemos hablar de la gente otaku. Les quiero mucho. Este no que se trasviste, no con una cultura de otro espacio y más. Luego van, cambian quiénes son, cambian sus nombres, cómo hablan, se operan, no sé, el gobierno de allá te da un documento que dice que ahora eres eso. Y todavía hay quien te dice, pero tu genética no es de acá. Historia real. Una persona una vez a mí me dijo, es que tú no es mexicana, porque tú no te criaste comiendo Dubalín, no? Y entonces. You have to be fucking. Sí, pues ahí. Sí, no, 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 no la fe del Dubalín. Exacto. Entonces, ve, contarlo que significaba lo del Dubalín cuando yo era chico. Ay, yo quiero. Bueno, ahorita me cuentas y estoy bien. Claro, por supuesto, por esto es que yo vine a este lado. Porque el escato, pero claro, pero bueno, este es el punto. El punto ya había entendido sin la palabra, pero también con la palabra. Soy un horror, soy un horror, soy un horror. Haces bien, sí, el punto es que ven los paralelos con ser transgénero, y si hablamos de la gente transnacional, qué tal que tratamos a la gente transnacional, cómo se trata la gente transgénero? Ella es Ofelia y qué valiente que es por ser mexicana. Desde chiquita se transvestía y comía chilaquiles, escondidas de su familia, pero ya Ofelia cambió. ¿Quién es Ofelia? Ay, yo no me dejo. Sí, yo no me dejo estar riendo, pero sí, claro, es un absurdo, brutal. Ya aceptamos que la gente transnacional en su momento, cuando apareció la tecnología de la migración masiva, avión, barco, tren, todo eso, sí tocó hacer leyes. La primera ley de inmigración mexicana es de 1902, una cosa así, y se escribió para decir que tienes que nacer en México para ser mexicano, que ya nos parece raro, no? Porque ya damos culturalmente hablando que tu biología no tiene que ver con tu nacionalidad. Claro. Entonces, volviendo al punto de las etiquetas, qué curioso que las únicas que se quieren eliminar son las LGBT. Nadie anda por diciendo, deja de decir que eres de la Roma Norte, todos somos humanos. ¿Qué? Ah, claro, sobre todo que ahora yo creo que como un poco también como cerrando esta idea y agradeciéndole por supuesto a toda la banda que ha estado aquí. Si no hemos leído todo lo que hemos querido leer es porque hemos estado como muy entrados, chorchando para ustedes. No, pero que están así. 10 horas más de live. Piensa esa frase. Exacto. Y si nos deja, nos amanecemos. Yo creo que no pronto, pronto otro. Otro. hay gente que hace 24 horas de chistes. Pero ya esto demuestra, no es que estemos haciendo comercial, que Tik Tok hizo una cosa chida juntándonos. Sí, la neta sí, la neta sí, pero yo creo que hay dos cosas y regresa a lo del todes, no de Lili Tellez, por favor. No, el todes, en la hora sí. Eso lo voy a discutir con Ana Francisco mañana. Ay, wow. Mañana van a Francia al programa. Ay, que va a estar por la que la dipuchula es bien cool. Ah, y va a estar a las 7 aquí en el live en 7 Ciudades de México. Ok. En live acá al programa, como siempre. Tú eres live a las 7 de la mañana, estás aquí. No sé si te la noche. Ah, ok. No, no, pero es que un poco como el todes. Yo regreso a una cosa que también decía Monsiváis. Me tocó ser invitado de honor cuando se presentó en el Congreso de la Ciudad de México. La iniciativa de ley de sociedades de convivencia antes del matrimonio. Wow. No? Y eso es una cosa que es muy cierta. Tú estás en contra de los haters, no? Sí, los antiderechos. Sí, sí, tú estás en contra del matrimonio de las personas del mismo sexo, pues no te casas con alguien en tu mismo sexo. Eso es todo. Y ya el chiste es que si un ciudadano sí quiere hacerlo, tenga los derechos de herencia. Ojo de decisiones médicas extremas en el caso de internamiento. Sí, claro, sí. Este se me explicó de extensión de impuestos conyugal de baja. Sí, pero quién se va a someter a tanto castigo social con tal no pagar impuestos? Por favor, pero o sea, pero entonces uno, yo lo que creo es que las etiquetas, por un lado, nombrar. bien lo decías tú, nombrar las cosas para ciertos procesos de ciertas personas que son parte de la comunidad, es necesario en ciertos momentos de su vida. Claro, sí. creo que por otro lado está la visibilidad para las personas que no se perciben como parte del colectivo, lo entiendan y entiendan la experiencia de vida que es distinta a la suya. Total, sí, pero también tendríamos que estar como el Capitán Picard. Ajá, sí. Regresemos a Star Trek, que es un muy buen lugar para ser. Es un buen lugar, sí, claro, sí, donde tenemos que llegar a un punto donde no necesitas erradicar la calvicie. Ah, no, claro, es quien lo quiera. Donde es donde ya es irrelevante. Entonces hay dos caminos para eliminar las etiquetas. Uno es no digas nada, solo eres humano, no es de perdón, pero pues yo soy, este, ahí sí, maestra colombiana, mexicana, este, mujer, mujer trans, física, sabes, o sea, millones de etiquetas que ocupo, perdón, digo, este y gente que le golpea el micrófono. El otro es ponértelas todas como si fueran stickers y respetarlas. Me explico ser un hombre gay que nunca se ha costado con hombres, sabes una mujer que todavía no transiciona. claro. Entonces el tema es que por eso yo digo que soy lesbiana bisexual y pansexual del tiempo, porque me las pongo todas y ya. Claro. Y entonces yo defino la etiqueta ahora. Claro, me explico. Claro, este hay am la T. Claro, pero para mí. Claro, y a mí lo que me lo que me empezó a pasar es que claro, a mí me tocó este tiempo que lo hablamos de la primera marcha de liberación homosexual donde iban mujeres e iban personas, lo que ahora entendemos como personas de las tres T's. Claro, pero se nos englobaba en una sola palabra, no? Claro. Yo alguna vez lo he hecho público, o sea, lo dije en público cuando fue pertinente porque era pertinente, porque era un asunto que también es otra cosa con las etiquetas. Las etiquetas también son un enunciado político. Claro, por supuesto. No? Y ve lo poderoso, es decir que eres una persona mexicana en las olimpiadas. Claro, no? Esa es una etiqueta, es una etiqueta, no? Y es que una persona mexicana que por sus propios medios representa a México en una competencia acuática y trae dos medallas. Imagínate, oiga, ahora imagínate que diga esa persona ya, todos somos humanos, no soy medallista, ajá, exacto, no, no, no la Guevara. I don't see it happening. Y hay gente que sí tiene todos los para cumplir con la etiqueta y que no más no se la cree. El síndrome de impostor es real. Hay gente que yo no soy un ingeniero de verdad, yo no soy actor de verdad, yo no canto, yo no soy escritor, yo no soy escritor, exacto. Entonces lo que tenemos que hablar ahí no son de el problema, no son las etiquetas, es quien discrimina por ellas. Claro. Y esa es la lección que por estar enfocada es en borrarlas, no estamos platicando, claro que finalmente el problema, el problema tiene que, o sea, el tema no es la etiqueta en sí y el problema no es. Creo que los procesos con respecto a esas etiquetas son tan diversos como diversas son las experiencias de vida de las personas. Total, sí. En distintas edades, no? O sea, desde muy jóvenes a como lo decías de Felicia, creo que es un gran ejemplo. Total, sí, es un gran, gran ejemplo. Yo conozco, yo conozco otros varios ejemplos de transiciones en tercera edad. Sí, claro, sí, no? Este por hablar ahora y salidas del, clóset y regresas al clóset. Ay, sí, claro, sí, y transiciones y de transiciones. Ajá. También es esta cosa. Bueno, eso es para otro día que hablemos de esta gente que les agobia un chingo. La gente que de transición a que. Ajá. Es que es un punto de vista antiderechos, entonces lo vuelven un arma y es injustísimo con la gente que de transición. Exactamente, que tiene que ver con, o sea, vaya, yo insisto, yo, yo me entiendo como una transición espiritual después de mi muerte clínica. Claro, y muy merecido. Sabes, no? Y, y últimamente si no estás de acuerdo como yo lo veo, pues últimamente el que tiene que estar de acuerdo soy yo. Exacto. Sí, y nadie te puede decir eso. O sea, tú le puedes decir a nadie lo que es. Claro, no? En central, cuídos baños dicen que hay dentro del baño, no quién tienes que ser para ir al baño. Correcto. Hay mucha plática acerca de quién sí puede ir a la marcha y quién no. Y es al revés. Te convoca la marcha. Exacto. Si es que ese es el gran tema. Yo te lo digo desde mi lugar con las marchas de los feminismo. Dicen mis amigas, pero ya tiene que programar como cinco lives más. Oye, sí, qué onda? Sí, ajá. No, yo, yo voy a platicar, no te voy a decir a dónde, que tenemos que hacer un programa juntos. Muy bien, ok, bueno, pero si cuenta de baños, marcha, ir a la marcha con vos. Exacto. Por ejemplo, yo entiendo que una marcha donde se convó, una marcha de feminismos donde se convoca solamente a mujeres, no voy. Claro, sí, donde lo que donde mi manera de sumarme es facilitar que esa marcha suceda. claro, exacto. Sí, total. Desde lo que me toque, pero no le quita que por supuesto que si te atraviesa el tema es que hay gente que saca a mamás mujeres de las. O sea, es súper injusto mamás mujeres porque tienen hijos y en ese radicalismo. La verdad es que eso debilita. Yo creo que los fanatismos y los radicalismos en general no nos ayuda. De ahí un poco lo que yo te voy a decir de mi experiencia con las etiquetas al día de hoy, que se ha movido con el tiempo, donde yo alguna vez justamente tuve que hacer un, no tuve, decidí hacer un pronunciamiento público sobre mi orientación. porque porque el trabajar en noticieros implica como un narista profesional salvaguardar tu credibilidad y lamentablemente muchos años en toda Latinoamérica, que en algunos lugares todavía tu credibilidad queda maltrecha. si no eres heterosexual. Claro, no. Y en ese caso yo sé de gente gay que trabaja en el pan. Deja tú que trabaje. Sí, que ejerce su heterosexualidad allá adentro del pan. Exacto. Pero 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 entonces por ejemplo para mí ahora que lo hablamos aquel día en el programa que era una sorpresa para mi equipo producción que yo dijera al aire que era que me percibía como pansexual, porque siento que es la siento que es el suéter más cómodo, como que es el más guango, no? Siento que es el que me aprieta menos y brilla mejor. Ajá, sí, no? Sí, y porque en un sentido de mi historia personal, sexo afectivamente puedo hablar de una diversificación de mis amores y de mis deseos tal. Qué es lo que me queda más cerca? Claro, sí, pero no es estándar de ah, porque soy pasesual me voy a fijar en una mujer trans, el hombre trans. Sí, yo no sé así. No, no es al revés. Es porque ha dejado para mí de ser una variable el estuche. Claro. Para mí. Sí, claro. Es que cada quien define su etiqueta. Mejor dicho, el principio de autentificación es yo soy bisexual. Cómo son los bisexuales como yo? Claro. Me incluye a mí ahora, no? Y esto incluye a cualquier otra persona. No, y a fin de cuentas la etiqueta es lo que digo. Hice el mapa y no el terreno. O sea, hay un monte hermoso que se llama el monte Ophelia, que también de paso se llama el Staxibatel, pero yo le llamo el monte Ophelia. Nadie puede comenzar de lo contrario porque así lo puse. Y es tu momento. Y también tiene el otro también. Claro. Tiene ambas etiquetas. Yo tuve esa discusión en algún momento hace poquito también. O sea, discusión, conversación, no? Clayton. Yo he tenido relaciones muy bonitas con mujeres. Si es a lo largo de mi vida. Pero que en su momento, incluso yo tuve algún momento donde yo no me percibía necesariamente como bisexual, porque estaba muy enfocado en mi relación, donde más en términos de roles funcionábamos de una manera muy heterosexual. Yo lo que siento es que finalmente la sexualidad es una cosa dúctil. Sí, claro, sí, sí, es muy maleable. Cambia por millones. O sea, por eso también hay gente que sale en el clóset de mayor, pero no porque hayan estado en el clóset de jóvenes, sino que porque más adelante en su vida no más. El cerebro cambia. Sí, sabes? Las orejas y la nariz te crecen y el cerebro se te mueve. Tus vivencias y lo que sea. Exacto. Entonces yo lo que creo es que concluyendo. Sí, concluyendo. Maestra explicatriz. Sí, este yo creo que uno es. Es como de verdad es como el todo es. Yo creo que las palabras te dan poder cuando las necesitas. Vienen a ti cuando las necesitas. Las enuncias cuando pueden ser justamente el grito desde esta puerta, tabla náufraga de salvación. Pero también a veces. Puedes vivir y amar en un silencio cómodo. Total, sí, no? Y es que no más. Están rebotando el tema de que decías, o sea, el espacio heterosexual está reservado para las carreras exitosas, esas cosas, no? Eso es lo que comprueba que hay opresión. Sí, o sea, la gente que oprime es tan malvada que hasta te incluyen sus espacios. O sea, la dueña de esclavos tiene a los esclavos en su casa. Sí, sí, entonces, por supuesto que van a crear esos esquemas donde van a obligar a decir que eres parte de. Que es esta que perdón que regreso yo al Twitter, Lili Tellez es que es hablar correctamente. A ver, si yo voy y le compro una marchanta, un textil divino, en la lacandona y la señora me dice cómo haya sido la manera de hacer el textil. Yo la voy a escuchar y voy a aprender. Claro. No es decir, señora, hábleme correctamente para vendirme. Sí me explico. O sea, yo lo que creo es que hay que entender que el lenguaje es contextual, que abogar por la RAE es una locura. Eso, pero además sobre todo es una institución española, por lo menos aboguen por la academia mexicana. De la lengua. Que más puro viejito y puro varón. No, que tiene la misma vista, pero por lo menos eso no le habla. O sea, se quejan del penacho de Moctezuma y de que viaja, pero están defendiendo a la RAE. Yo lo que creo es eso, que creo que. Oye, la RAE no avala la palabra feminazi y la usan felices. No, te paso. Hello, o sea, hello. Entonces yo lo que yo yo finalmente lo que creo que que ojalá se quede, se queden nuestros, nuestros followers. Ah, sí. Totis. Sí, totis. Alimonizal. Sí. De tanto, tanto de la explicatriz o la pasana como del 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 güey dragón. Este servidor arroba Pedro Cominic es que. Como todo lenguaje y como todo concepto, cuando sea un lugar seguro, un lugar pleno y un lugar que te mueva, úsalo. Sí, total. Sí. Cuando no. Pues no. Pues no. Puño. Sí. Fíjate, es la conclusión. Cuando sí, pues sí. Y cuando no, cuando no. Puño. Puño. Exacto. Sí. Cómo ser una persona norteña a gusto y de una persona de la ciudad a gusto. Yo, yo soy. Somos trans, trans estatal, trans estatal, trans terreno. Sí, tú, 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 el principio de explicaciones, tú dices cómo eres. Pregúntale a 10 mexicanos que es México y te van a dar 15 respuestas. Total, total. Igual pregúntale a 10 personas que hay que ser gay, te van a dar 15 respuestas. Y es como como Chihuahua, Chihuahua. Hay cosas de Chihuahua que yo voy a traer conmigo la vida entera. Y otras que no. Y otras que no. Y cosas como donde a mí sí, a mí sí me apaga este gentilicio espantoso de que nací en Coyoacán. Ok. Para mí hay algo ahí. Ok. Y hay algo importante. Suena bonito, fue lo de Fier. Infancia es destino. Yo nací, literal, bueno, la casa de la que me llevaron después de que nací. Ajá. A cuadra y media del vicio. Ah, guau. En Macriacayú, Madrid. Claro, sí, claro. O sea, a cuadra y media de la casa de Salvador Nuevo. Ay, guau. No, Madrid 51, el vicio antes el hábito, antes de Cesar de Salvador Nuevo, era. Y antes cuna de Pedro. Y antes, y antes literal con su pelu, su bisoñe rojo, rojo pelirrojo, porque rojo, claro, porque rojo no me acunaba. Ahí, tú sabes que esto sí es cierto. Ya, ya con este juro, Diego, que con esto nos vamos. Tú sabes, mi papá trabajaba en ese entonces, era gerente de cabalier, una marca de trajes que era muy acá, en los setentas. Sí. Y entonces mi papá, tan mal que yo lo diga un señor, yo no me parezco nada, mi papá era mucho más guapo que yo, tenía los ojos azul turquesa, señor guapote, pero Salvador Nuevo, que era así la institución literaria, ya para ese entonces, estamos hablando del set del set del setenta y dos, setenta y dos, iba a que el gerente de cabalier le tomara las medidas del tiro y de las medidas para sus trajes hechos a la medida de cabalier, iba con mi papá. Ahí, ok, pero muy de los cincuenta saludable, cada vez que se iba a tomar medidas con mi papá cabalier, le llevaba una canasta de galletas o de repostería horneada por él a mi mamá. Ok, para darle las gracias porque, porque su, porque su marido le había tomado las medidas también. Ay, claro. Ahora, así de open y progres, mis pas, en los setentas, sabes, donde este, estamos hablando de que en el sesenta y nueve, setenta, un intelectual abiertamente homosexual era una locura. Eso fue, Salvador Nuevo era los Carhuay, el mexicano. Claro. Y a ese le tomaba medidas de hipótesis. Imagina, imagina. Imagina. Te vio de haber quien no aprobó para nada que eso sucediera. Cero. No, 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 mis papás eran así como bichos atípicos por muchísimas razones, pero yo entendí, pero ellos estaban muy bien hablados entre ellos. Bien. ¿Sabes? Sí, claro. Y eso, y eso es lo que yo vi. Si algo quiero dejarle a mis dragones y si algo disfruté hoy, Ofelia Pastrana, porque, porque, porque mucha mierda y siglo XVIII. Sí, 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 sí. Soy como, pero soy como el oso de Robin Hood. Voy a ser así. Ay, ya, ya, Y me voy a llevar las joyas de tus anillos. sí, ya sabes, así es la posibilidad y de verdad, y de verdad, de verdad te lo agradezco. Sé que sabes que te adoro, pero, pero, pero que hablemos. Sí, sí. No sabes cómo me ha costado de repente. Entiendo mucho la beligerancia de los nuevos activismos y me encanta. Sí, hay rabia y justa. Sí, pero entonces cuando tú les hablas de. A mí me tocó, pues te juro que te juro, Diego, que no voy por ahí, pero a mí me tocó el sexo con doble G. Ajá. Pues antes del VIH. Claro. Y entonces el condón pues era para los bugas, porque para que no se embarazara la novia. Claro. Wow. Ok. No. Y entonces mi noción. Sí. Joven. Así es. Es otro trip. Y entonces de repente es importante. Así como para ti hay un vacío en el VIH, a pandemia del VIH. Hay este vacío como previo. Claro. Y para la gente LGBT. Claro. No. Estudio 54. Es cuatro. Esos otros cuentos. Ya llegamos a que las etiquetas cuando sí, sí y cuando no. Pues yo. Pues yo. Exacto. total. Y cada quien define esa etiqueta. Y ahí te va. Ponerse muchas etiquetas también las elimina, pero por ahí se va la palabra por oclusión. No más que no. Ya, 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 ya me dejó más mal. No invisibilizas en el proceso. Dejas que cada quien sea lo que sea. No te la pasas. No gastas RAM en decir es que no eres lo suficientemente lesbiana. No quizás lesbiana como quiera ser. Sabes? Claro. No. Y ya es mucho más relax eso, mucho más cool. Y además se presta para que la gente investigue porque van a venir más etiquetas. O sea, ya dentro de los paraguas de las plurisexualidades, o sea, ni ni gay ni hetero, por así decir. Hay pansexual, bisexual, omnisexual, polisexual, demisexual, demisexual. También sabes? Y entonces puedo seguir con millones de nombres y más. Y van a aparecer más. Y eso es chido. Con cada quien que se nombre conseguir a nombrar, hay millones de nombres, millones de programas. Chido. Muchas gracias. Y pues no, oigan, gracias, gracias, gracias. Eso fue. Ay, sí, ya después de eso. Se llamó después de 10 horas. Exacto. Te digo que hay gente que hace transmisiones de 24 horas de chistes. Entonces podemos. Puedo decir que me he desvirgado con Ofelia Pastrano. Bien deseaste. Sí, no, no. Oye, este es mi live. Es más largo. No existe. No es mi. En la tele lo había hecho, pero en un live nunca. Claro que sí. No, yo te dije que nos descuidamos y se vuelve largo. Y tú. Ay, no, dos horas. Y nos faltó por hacer. Sí. Entonces, como decían en el chat, gracias a la intermosa que están su carita y se dice dos flores. Me siento más inteligente. Yo también. Gracias. Yo me siento mucho más culta y siento que tengo muchas preguntas todavía. Ni ni hablamos de los antros. Entonces, más bien, más live de estos. Más bien programados que siguen. Oigan, gracias. Miren, ahora sí que pídanos en los comentarios de los propios contenidos de la maestra explicatriz y el servidor. Muy bien. Pues ya nos organizamos tú ya, ¿no? Súper, sí. crees que puedes poner la plequita, la única que hay que dice cortinilla para ya despedirnos y decir adiós y cerrar micro esas cosas. Sí, tengo una pleca. Sí, la tengo preparada hace dos horas. Exacto. Muchas gracias. Besitos. Pedro Cominic. Of course. Of course. Pedro Cominic. Gracias. Sí. Gracias. ¡Gracias!